En este asombroso mundo, se creó una nueva nación para proteger a la gente de los peligros de la cruel naturaleza. Se llamó Luna Azul. Su líder era un hombre sabio y bondadoso que gobernaba el país con justicia. Los ciudadanos de la Luna Azul vivían pacífica y armoniosamente bajo su patrocinio. Pero un día, cuando nadie esperaba nada, no había requisitos previos para una tragedia. Ocurrió lo peor. Fue asquerosa y brutalmente asesinado en un golpe de estado. Tras el asesinato del gobernante, el levantamiento no tardó en extenderse por todo el país. La tierra se convirtió en un infierno ardiente lleno de odio y de las cenizas de los muertos. No queda rastro del maravilloso mundo que existió hace mucho tiempo. Muchas personas han perdido su futuro por culpa de las frías cuchillas. Fue entonces cuando la gente perdió toda esperanza por culpa de esos insurgentes que interferían en su vida pacífica y querían algo que desconocían. Les parecía que ahora se esconderían para siempre en cuevas y tendrían miedo de cada crujido. Pero un día apareció un hombre con una máscara roja que tuvo el valor y la fuerza de matar al líder rebelde y poner fin a la guerra. Esta noticia se extendió rápidamente por todos los rincones del destruido imperio y el hombre de la máscara roja se convirtió en un héroe popular y fue apodado rojo. Han pasado 100 años desde el final de aquella brutal guerra. El director de la escuela lee esta historia de un libro especial. La chica pelirroja tenía una pregunta lógica. Si la guerra había terminado hacía tiempo, ¿por qué vivían en los barrios bajos y no en la laguna azul? El chico que se sentaba en el pupitre con ella respondió a su pregunta. En esta historia, ellos son los rebeldes, los canallas. El director continuó diciendo que, como muchos de ellos ya saben, la verdad es esta. Eran el tipo de rebeldes que una vez casi destruyeron el país más grande, la laguna azul. La escuela estaba rodeada de bosques y después de la lección de historia todos se fueron a comer. Uno de los profesores, el señor Kim, estaba en el bosque recogiendo vallas para el almuerzo. Vio que todo un grupo de niños se le acercaba desde lejos y se sintió muy contento y animado. Esos niños, junto con el director, acudieron en su ayuda para ayudarle a llegar al almuerzo lo antes posible. Pero había niños a los que no todo les gustaba. Este niño pelirrojo estaba harto de comer alubias. La niña que estaba sentada con él, le aconsejó que no le diera importancia y se las comiera sin más. Pero él era sencillamente implacable y no dudaba en echárselos a la espalda. La chica sentada frente a él le dijo en voz alta que no podía ser tan quisquilloso. Lo hizo a propósito para llamar la atención del profesor. Y lo consiguió. Se dio la vuelta y la profesora estaba detrás de él y empezó a decirle por qué debía comer alubias. Pero uno de los chicos se adelantó al profesor y dijo que la gente vive en barrios marginales y muere de hambre todos los días. Sencillamente, no tienen nada que comer. Así que deberían estar agradecidos a la escuela por la comida y comer sin rechistar. El profesor se sintió un poco avergonzado por esta tajante respuesta. Pero añadió que no pasaba nada. Pero que las judías son muy sanas y te dan mucha fuerza. Mientras tanto, otro niño quedó impresionado por la historia sobre la utilidad de las judías y empezó a recogerlas del suelo. El maestro se apresuró inmediatamente a disuadirle de tan insensata idea. Pues bien, el director estaba sentado junto a uno de los alumnos y comía tranquilamente, sin prestarle atención. Este profesor se llama Kim. Tiene un nombre poco corriente, pero es un trabajo bastante común para un profesor en los barrios marginales. En los llamados barrios marginales, esta es la única escuela. Pero lo más probable es que se parezca más a un orfanato que a una escuela, porque aquí estudian y viven niños. Resulta que en esa escuela solo hay nueve alumnos, un director y el profesor de Kim. Para los niños, él es todo su mundo. En esta escuela, es profesor, cocinero y constructor. Hace de todo para que los niños se sientan bien. En su tiempo libre, los niños jugaban a los héroes y llevaban una máscara roja que correspondía a un hombre rojo. Siempre causaba problemas porque los niños no podían compartir el papel del héroe. Siempre se peleaban cuando jugaban con esta máscara, y el profesor mantenía conversaciones explicativas con ellos. Entre los nueve niños había un chico llamado Maru. Era uno de los mayores, y el maestro le pidió que jugara con ellos en el patio. Era muy tranquilo, y leía mucho. Y comprendiendo la situación, no dudó en jugar con ellos porque era mayor. Cuando los niños se fueron, el profesor se quedó pensando que tenía que limpiar esa máscara. Lo sostuvo en la mano, y empezó a mirarlo atentamente, como si hubiera empezado a imaginarse algo en él. Esta máscara era un símbolo muy grande del pasado. De repente, sintió miedo del profesor que estaba detrás de él, y vio su máscara en las manos. Estaba muy asustado. El director supuso que uno de los niños le había vuelto a quitar la máscara. Y así fue. El profesor le dijo al director que no entendía por qué a este chico le gustaba esta espeluznante máscara, y por qué la cogía en cualquier momento. Pero el director la miró, y se dio cuenta de su importancia. Cuando el director preguntó al profesor por qué le parecía espeluznante la máscara, éste respondió que, cuando la cogió, se le aceleraron los latidos del corazón, y le vinieron pensamientos extraños. Por un momento, el director imaginó que ese estado era como el de un toro enfurecido. Pero luego convirtió su frase en un chiste, y dijo que nunca habría creído que su profesor se parecería a un toro enfadado. Al cabo de un rato, se dieron cuenta de que iba a llover. Tuvimos que recoger la ropa de todos los niños que se estaban secando en la calle. Mientras lo hacían, el director le dijo al profesor que recientemente había oído rumores muy extraños. Que desconocidos con trajes negros secuestran niños. El profesor se alarmó, y le dijo al director que no creía que fueran a ir a un lugar así, porque había montañas alrededor, pero que, como sus tutores, debían tener cuidado y avisarles con antelación. Mientras tanto, los niños de la calle seguían jugando al fútbol. Aquel chico pelirrojo era muy aficionado al fútbol, y daba patadas al balón con todas sus fuerzas. De modo que éste giraba a causa de sus golpes. Y el chico que era el mayor de ellos era el portero, pero no tenía que hacer nada porque el balón volaba en diferentes direcciones, pero no hacia la portería. Tras este golpe, otro niño corrió a buscar la pelota porque se había ido bastante lejos. Cuando llegó a la pelota, que yo había parado en la puerta de su escuela, vi que había tres camiones grandes detrás de la puerta. Pasó un rato, oscureció y empezó a llover copiosamente. El director, junto con un profesor y una chica, consiguieron recoger todas las cosas antes de que lloviera, y las llevaron a las habitaciones. Pero entonces el director y el profesor fueron alertados por un fuerte ruido en el pasillo desde lejos. Alguien corría muy deprisa hacia ellos. Un chico llamado Tenish apareció de la oscuridad. Estaba harapiento y cubierto de barro. El profesor corrió inmediatamente hacia él y le preguntó qué había pasado. Supuso que se había caído jugando al fútbol, pero la respuesta del chico le dejó estupefacto. El niño lloró y dijo que había ocurrido algo mucho peor, que unos hombres habían agarrado a los otros niños. El profesor se sorprendió, pero intentó aguantar. Intentó averiguar más cosas. ¿Quiénes habían conseguido robar exactamente y quiénes eran? De repente, a lo lejos, en el pasillo iluminado por la luna, un hombre se paró y dijo que no eran extraños y que eran humanos. El chico se volvió y quedó horrorizado por lo que estaba ocurriendo. El profesor empezó a preguntarle quién era y cómo había llegado hasta aquí. Comenzó a acercarse lentamente. Dijo que era un científico enviado por la laguna azul, y que podría llamarse Noggle. Tenía un aspecto muy desagradable. Estaba allí para encontrar jóvenes talentos excepcionales con los que ayudara la ciudad. No está muy contento de haber tenido la suerte de encontrar a nueve niños en semejante barriada. El niño estaba muy asustado. Se sintió más tranquilo en el abrazo, y el vil forastero dijo que habría expresado su alegría, pero por desgracia no tenía labios ni párpados. Parecía un verdadero monstruo, y el maestro le dijo que era él quien había secuestrado a los niños. De repente, aparecieron en aquel pasillo varias personas vestidas con trajes negros. Y uno de ellos les dijo que realmente se dedicaban al tráfico de personas, y que ahora le matarían y se llevarían a sus hijos. Ese hombre Bill fue a ese médico. Le dije que no revelara su identidad tan fácilmente. Y me dijo que no podía evitar crear un poco de horror aquí. El líder tenía una gran cicatriz en la cara. Dijo que era extraño pensar que unos niños tan pequeños pudieran escapar tan rápidamente. Entonces ordenó a sus soldados que capturaran al niño y a la niña, como fuera. Y entonces el director les defendió. Gritó Kim al profesor para que cogiera a los niños y se marchara cuanto antes. La maestra cogió a los niños y echó a correr, y los perseguidores siguieron huyendo. Pero el director se interpuso entre ellos. Dijo que no pasarían. Unos minutos después, oí un ruido muy fuerte. Creo que fue un disparo. Alguien disparó al director directamente en el pecho. Al mismo tiempo, hablaban y le llamaban muy estúpido por haber intentado detener a los combatientes él solo. Ese líder le estaba disparando. Empezó a decirle lo que le esperaba, y entonces pensó. ¿Por qué todas estas escenas dramáticas? Se enfadó y empezó a vaciar todo el cargador. Le dijo que no perdiera el tiempo y que se muriera. Fue una situación terrible. Después de matar al director, también disparó varias balas contra el profesor que huía, lo que hizo que cayeran al suelo. Y los niños empezaron a llorar sobre sus cuerpos. Luego les ordenó que cogieran a los niños y se marcharan antes del amanecer. Su orden se ejecutó rápidamente. Una hora más tarde, salían tres camiones. En esa escuela, los cadáveres de un profesor y un director yacían en silencio sepulcral. El profesor estaba tumbado, exhausto, mirando sus gafas rotas y pensando en cómo sería experimentar algo de lo que solo has oído hablar. Nunca podría haber pensado que esto le pasaría a él, porque nadie viene a este lugar lleno de Dios. Solo estaban ellos. Era su paraíso. Podían vagar por las ruinas dejadas por la guerra. Pensaban que por fin habían encontrado la felicidad y no podían vivir en paz. Era su deseo más profundo, pero ese día se derrumbó por completo. El director se levantó con las últimas fuerzas que le quedaban y empezó a arrastrarse para acercarse al profesor y le dijo que era real. Cada día mueren miles de personas en los barrios marginales. Así que construyó una escuela en las montañas para proteger a los niños. O eso creía. Es una pena, pero no consiguió cumplir su misión, que quiso cumplir durante toda su vida. Y empezó a sacar la máscara roja de su bolsillo interior. El director tendió la mano al profesor y le dijo que tenía que proteger a los niños y salvar su futuro. Gastó sus últimas fuerzas en arrastrarse hasta el maestro y ponerse la máscara en la cara. En cuanto lo consiguió, murió. Pasó algún tiempo, la máscara ya estaba en la cara del profesor, pero no pasó nada. Y entonces unos minutos después ocurrió algo increíble. La máscara pareció cobrar vida y se fundió con su rostro, y sus ojos empezaron a sonrojarse muy intensamente. Gritó muy fuerte debido a los cambios que se estaban produciendo en su cuerpo. Pasaron 10 minutos mientras los camiones con niños abandonaban la escuela. Se detuvieron. El capitán se bajó y le dijo al otro que tenían que separarse porque les estaban siguiendo. Varios niños fueron subidos a otro camión, pero todo estaba listo. El conductor llamó a su ayudante para que se sentara, pero en ese mismo momento quería fumar. En ese momento, el profesor ya le estaba observando. Pensó para sí que los fumadores no se dan cuenta del peligro que corren. Cuando el guardia vio al profesor con esta máscara roja, se quedó entumecido. El conductor, que le esperaba en el taxi, sintió una sacudida en el coche, e inmediatamente se puso muy alerta, porque recordaba haber dicho que alguien les estaba vigilando. Cuando se asomó a la ventana para ver lo que había ocurrido, no se quedó menos sorprendido que su compañero. El profesor bajo la influencia de la máscara roja, estaba simplemente irreconocible. Había triplicado su tamaño. Su masa muscular estaba simplemente a un nivel increíble. Y su fuerza era tal, que de un puñetazo simplemente le arrancó la cabeza al guardia. Entonces se volvió bruscamente hacia el conductor. Y este gritó asustado y empezó a gritar lo que era. Inmediatamente después, pisó por reflejo el acelerador para escapar de un desconocido que le había cortado la cabeza a su compañero de un solo golpe. No pudo conducir muy lejos porque resbaló en la carretera mojada. Y al profesor no le costó coger el coche y demostrar su verdadera fuerza. Lo levantó en el aire con una mano, y se enfadó aún más. Tiró el coche al suelo, gritando que cómo se atrevía a secuestrar a sus hijos. Un momento después, los niños empezaron a salir de allí, porque la puerta se abrió de golpe. No estaban malheridos. Se oyó un ruido muy grande, y el niño miró en esa dirección y se sorprendió al verlo. Bajo la lluvia torrencial y los fuertes golpes, un hombre con una máscara roja, que parecía su maestro, sujetaba por el cuello a un guardia que le había secuestrado. Le estrangulaba lentamente y le preguntaba dónde estaban los niños, y él, a su vez, estaba en estado de shock, y sólo le interesaba qué clase de monstruo tenía delante. Su ira se desbordó, porque esos bastardos destruyeron su paraíso, donde era feliz. Le dije quién era, el maestro de esos niños, y asestó un golpe increíblemente fuerte. No quedó de él más que las piernas y un poco del torso. El papel social de una persona no se define al nacer. Es en ellos donde fluye la noble sangre de la luna azul. 113. La propaganda en la corporación estaba en pleno apogeo. No inculcaban ideas diferentes a su población. 114. Las personas que eran ciudadanos de esta corporación de la luna azul, no tenían libre albedrío. 115. Eran meros engranajes del sistema, y si ocurría algo, eran sustituidos por otros de conciencia. 116. El profesor acudió a la escuela, y se horrorizó al sospechar que la máscara que le había dado con enorme poder, no podía quitársela. 117. Un poco más, y se habría arrancado la cabeza para quitarse aquella máscara, pero la tenía pegada a la cara. Sí, esta máscara le daba una fuerza sobrehumana, pero también se daba cuenta de que estaba enfadado todo el tiempo. Es muy difícil para él controlarse. La niña a la que rescató pensó que se había convertido en pelirroja, pero él le demostró emocionalmente que se había convertido en un monstruo. 120. Intentó hablar en voz baja y sin emoción para no asustar al niño, pero no funcionó. Y para calmar la situación, apoyó la cabeza en el suelo. Solo así pudo calmar un poco sus emociones. 121. Le dijo que aún no era él mismo, y que le diera tiempo para recuperar la cordura porque no sabía qué hacer a continuación. 122. Al cabo de un rato, se calmó y decidió enterrar al director. 123. Se sentó junto a su tumba y recordó el momento en que le puso la máscara. No entendía por qué lo había hecho. Entonces, empezó a recordar su vida pasada, antes de convertirse en profesor de esta escuela. 124. En la barriada donde vivía, la gente como él le pegaba constantemente. Le prohibían visitar ciertos lugares. 125. Los que le pegaban constantemente se daban cuenta de que era bastante extraño, porque cuando le pegaban no mostraba ninguna emoción. Así pues, no disfrutaban pegándole, y tales acciones dejaban un regusto desagradable. 126. Y en una de estas ocasiones, yacía casi inconsciente, y alguien se le acercó. 127. Fue el director quien le dijo que estaba en muy malas condiciones y que le sería muy difícil sobrevivir en un lugar así. 128. La futura profesora le dijo que no podía hacer nada al respecto. Y el director le dijo que, mientras viviera, siempre correría un gran peligro en este lugar. 129. Y por casualidad se dio cuenta de dónde estaría mejor y le invitó allí. 130. El director le enseñó la escuela y se quedó muy sorprendido de lo tranquila que era. No podía creer que alguien le hubiera ofrecido enseñar y cuidar a alumnos más jóvenes. No le gustó mucho esta oferta. Siguió a aquel director porque no tenía otro sitio a dónde ir. E inmediatamente pensó en huir. 133. Pero al cabo de un tiempo se acostumbró. Se enamoró del ambiente y la paz que reinaban allí, y decidió quedarse. También recordó una conversación con el director en la que le preguntó por qué le había elegido a él. Porque había mucha más gente en los barrios marginales que eran mejores que él, y lo necesitaban más. Al principio, el director dijo que le había elegido por sus ojos especiales. Luego dijo que era perfecto, y luego añadió que también era muy débil y amable, y un tonto. Pero todo esto es bueno. 137. Se dio cuenta de que en cuanto le dieran pupilos, haría todo lo posible para que tuvieran lo mejor. Y haría todo lo posible para protegerlos de lo que él había pasado. 138. Después de sentarse junto a la tumba del director y rememorar los hechos, volvió a clase. La profesora y las chicas le advirtieron de que se marcharía. Pero ella se echó a llorar, porque pensaba que era muy peligroso, y él era el único que le quedaba. 139. Empezó a explicarle que esos niños eran su preciosa familia, y que tenía que salvarlos. Ella le abrazó, y le dijo que tenía que volver. 140. En los barrios bajos, el lugar donde solía vivir, muy sucio y espeluznante. Donde la gente vive, y no sabe por qué vive, sin ningún propósito ni comprensión. 141. Decidió caminar por la carretera principal para ver si veía algo. Cien tanto cuarenta y dos. Tuvo que ponerse una capa desgastada para ocultar sus abundantes músculos, y la máscara roja brillante que ya se le veía. Luego se acercó a uno de los camiones que pasaban por allí, y le preguntó por los camiones que habían pasado la noche anterior. 143. Cuando le preguntó esto, se lamió los labios lo bastante cerca como para que lograra verlo, y se horrorizó. Inmediatamente empezó a decir que no veía nada, y lo repitió muchas veces. 144. Paseó por las calles y se preguntó dónde podría encontrar esos camiones, porque la gente con traje y los camiones son muy raros en esos lugares. Llegó a la conclusión de que alguna organización muy seria estaba implicada en este caso. Decide buscar en el barrio rojo. 145. Pero entonces recuerda un detalle importante de la conversación en el pasillo cuando les dispararon. 146. Ese vil doctor dijo que lo había enviado la laguna azul, y que buscaba niños con talento para la ciudad. 147. Entonces se dio cuenta de que no eran solo criminales, y esta corporación Blue Moon está involucrada en todo esto. 148. Cuando se dio cuenta de esto, surgió en él una furia feroz. Solo quería matar a todos los que se cruzaran en su camino. Ahora decide dirigirse a la entrada de Luna Azul. 149. Aunque estaba bloqueada por un enorme muro y unas puertas igualmente enormes, había guardias delante de ellas y en los muros. 150. Fue en ese momento cuando recibieron un informe de unos camiones que habían salido de la puerta hacia las barriadas y no habían regresado. 151. Uno de los guardias se sorprendió de que el camión no estuviera allí, porque se suponía que tenía que entregar el almuerzo. 152. Resulta que estos guardias sabían cuál era su propósito con los camiones. Eran caníbales. Recogían animales vagabundos y luego se los comían. 153. Su conversación fue interrumpida por la rápida aproximación de un gran cuerpo, que caminaba muy confiado hacia ellos. 154. El comandante de esa unidad fue a reunirse con el maestro. Pensó que se trataba de otro vagabundo que quería pedir algo. Le ordenó que se detuviera inmediatamente. 155. Cuando se encontraron cara a cara, el jefe le dijo que esa era la puerta principal de la ciudad de la Luna Azul y a dónde iba. Y el maestro le dijo que buscaba camiones blancos. 156. El guardia se puso alerta, dio un paso atrás y le preguntó para qué necesitaba esos camiones, ya que un simple mendigo no debería estar interesado en ellos. 157. El maestro arrebató inmediatamente la nota de las manos del guardia y leyó lo que decía. Gourmets con niños han venido aquí. 158. El guardia empezó a gritarle que devolviera la nota lo antes posible, pero él no sabía con quién estaba hablando ni lo que estaba a punto de ocurrir. 159. Rápidamente, el maestro se llevó el billete a la cabeza, se agarró con él la cabeza y golpeó el suelo con todas sus fuerzas, de modo que se partió. 160. Los otros dos guardias se quedaron estupefactos ante lo que vieron y uno de ellos empezó inmediatamente a sacar una pistola. 161. El maestro empezó a preguntarles cuál de los dos sabía lo de los camiones y a dónde iban, y si se lo decían, les daría la vida. 162. Pero el guardia, que sacó inmediatamente una pistola, abrió fuego contra él, gritándole que muriera. 163. Por desgracia para él, ni siquiera tuvo tiempo de apretar el gatillo. Gritó su eslogan durante mucho tiempo, y fue lanzado contra la pared con un golpe rápido y fuerte, donde quedó pegado a la pared con un fuerte golpe. Y el profesor dijo que cuando alguien dice, interrumpir, es de muy mala educación. 164. Entonces le preguntó al tercer guardia si quería ayudarle y seguir con vida. 165. Inmediatamente contestó que estaría encantado de ayudar. Pero hay un gran problema. Esta puerta solo se abre desde este lado, así que tendrán que esperar. 166. De hecho, sabía cuándo abrirían. Iba a ser una noche de luna. Tenía un plan para pedir refuerzos en ese mismo momento. 167. Pero no tuvo tiempo de pensar en su plan. 168. Su sombrero salió volando y él estaba volando por la pared. 169. Con gran facilidad, el maestro, sujetándole por el cuello, saltó varias veces y acabó encima de la verja. 170. El vigilante nunca había experimentado un movimiento tan rápido en su vida. Para un ser humano, esto es simplemente una habilidad sobrenatural. 171. Levantó al guardia por encima del precipicio y lo sujetó para que pudiera ver mejor la ciudad más allá de la muralla. 172. Pero no paraba de sacudirse y no entendía por qué colgaba del borde. Entonces el profesor le dijo que mirara atentamente hacia adelante. Le pidió al guardia que le indicara dónde, entre todas las ruinas, estaba la tienda de artículos de lujo. Hace 100 años, cuando los rebeldes fracasaron en su intento de apoderarse del país, fueron exiliados a una zona especial y tuvieron que vivir en la pobreza para pagar por sus acciones. Con el tiempo, su amistad se destruyó y empezaron a luchar entre ellos por los escasos recursos que había en la zona. Pasó el tiempo y sus caminos finalmente se separaron y crearon ciertos barrios. El barrio del gueto, el barrio de la moda, el barrio rojo y el barrio del cementerio. Todos juntos se llamaban las calles crueles. Mientras tanto, los descendientes de los héroes que salvaron al país de los insurgentes, recibieron medallas y premios. Viven en grandes casas construidas sobre las ruinas del viejo mundo. Se sienten seguros escondidos tras un alto muro. Como símbolo de gran gloria y riqueza, fundaron la ciudad del lugar azul. Mientras tanto, el maestro contemplaba aquella ciudad y se preguntaba por qué la gente la llamaba, la ciudad de los sueños de todos, porque lo único que veía allí, eran ruinas sólidas. También dijo que este lugar es muy grande, pero no ve más que ruinas. Siguieron adentrándose en la ciudad, y el maestro dijo que había oído que en la ciudad del lugar azul, todas las casas estaban construidas de oro. Y el guardia se sorprendió al oír que probablemente se trataba de un simple cuento de hadas. Seguía asustado, pero explicó la esencia de la división de los territorios de la ciudad. Que nadie vive cerca de la gran muralla porque esas casas no se pueden reconstruir. Que todo el mundo vive en el centro de la ciudad. Pero observó que una tienda de alimentos gourmet, había comprado un terreno cerca de la gran muralla. En ese mismo momento, se dio cuenta con decepción de que ese era su mayor problema en ese momento. Porque no había nadie en esa ciudad, y nadie le salvaría. Aquel guardia se dio cuenta de repente de que podía aumentar las posibilidades de supervivencia, se indicaba el camino hacia el centro de la ciudad. E inmediatamente después, dijo que el maestro debía seguir recto, y luego girar a la izquierda. Pero de repente, el guardia se asustó mucho, porque una voz vino de un lado diciendo que ese no era el camino correcto. Era una chica, y dijo que ya tenían que girar a la izquierda si querían llegar a la tienda gourmet. Estaba muy asustado. Giró lentamente la cabeza y pensó, ¿quién es? Mientras el guardia sudaba frío por el miedo a lo que estaba a punto de ocurrirle, el profesor se puso alerta, y pensó que la chica era otro guardia. Pero en un momento se dio cuenta de que era una simple persona, y bruscamente agarró al guardia por la cara, y le amenazó por intentar mentirle. El guardia se llevó un susto de muerte, y suplicó clemencia, diciendo que eso no volvería a ocurrir. La profesora le agradece su ayuda y le pregunta quién es. Dijo que se llamaba Panda, y que era profesora de secundaria de un barrio de moda. También supuso que el hombre enmascarado, a juzgar por su ropa, era del barrio Gueto. El profesor le preguntó si estaba segura de que era de un barrio de moda. La Panda contestó que no le sorprendía que no la creyera, porque sus barrios no lindaban en absoluto. Dijo que en su barrio había una sede de una organización llamada La Cadena de los Dedos, y preguntó al profesor quién era. Le dijo que se llamaba Kim, y que también era profesor, pero de primaria en el barrio de Geto, y cuando ella lo oyó, corrió de alegría. El pobre guardia de seguridad se sorprendió aún más al oír a Panda decir que él y Kim tenían el mismo trabajo, e iban al mismo sitio. Ya ha aceptado que su vida ha terminado, porque el crimen que cometieron esos dos, y que él no pudo impedir, es muy punible. Siguieron su camino, y el Panda se fijó enseguida en la calvicie de Kim, y le preguntó por qué era tan calvo. A continuación, los acontecimientos se trasladaron a un lugar muy frío y espeluznante. Allí había una chica, temblando de miedo y de frío. Era una habitación grande, estaba a oscuras, y sobre unas plataformas especiales, había algunos objetos que habían sido envueltos con una manta especial. Recordó la situación cuando volvía a casa del colegio, y aparecieron coches blancos de la nada. Entonces recordó que ella y su hermana habían sido atraídas por hombres desconocidos. Se dio cuenta de que se habían llevado a su hermana a otro lugar. También se dio cuenta de que tenía las manos atadas y no podía ver nada porque estaba muy oscuro. De repente, se oyó un fuerte ruido. Su corazón latía de miedo, ese sonido se acercaba a ella a cada segundo. Y de repente, el ruido de pasos se detuvo. Había una gran puerta metálica, y detrás de la mini se veía una gran silueta. De repente, un hombre corpulento que parecía más bien un monstruo entró en la habitación. Consiguió verlo y quedó horrorizada por lo que vio. Emitió un sonido muy aterrador, que la asustó aún más. Aquel monstruo empezó a acercarse bruscamente a aquellas plataformas, y tenía un cuchillo como un carnicero. Acompañado de sonidos muy aterradores, comenzó a arrojar aquellos objetos a su espalda. 213. Pudo coger tres objetos con facilidad. Pero de repente un objeto empezó a caer al suelo. Y en un momento hubo un fuerte estallido. Esa chica dejó de respirar en ese momento. Se cayó y la tela se dañó, y apareció la cabeza de un muerto. Ella lo vio y casi empezó a gritar pidiendo ayuda. Inmediatamente después, el carnicero se acercó mucho a ella para recoger el cadáver. Y en ese momento se quedó paralizada. Pero él cogió aquel cadáver y empezó a arrastrarlo. Ella estaba muy asustada y temblaba de miedo. Ese carnicero salió rápidamente de la habitación, y dejó un rastro de sangre tras de sí. Por un segundo, se relajó y se preguntó si habría más gente allí. Después de eso, se dio cuenta de que los cadáveres de las personas envueltas y apiladas en esa habitación, eran todos cadáveres. Pero justo después, volvió ese temido sonido de alguien llamando a la puerta. Y cuando se abrió la puerta, era un hombre enmascarado, y enseguida dijo que había conseguido encontrarla. Le preguntó si se llamaba Rey, y que había venido a salvarla. Le mostró una especie de signo en el interior de su chaqueta. Pensó ella que era un signo de dedo. Se acercó, y le dijo que el edificio era muy grande, y que por eso llevaba mucho tiempo buscándola. Pero que no se preocupara, porque él la sacaría de aquel terrible lugar. Ella empezó a intentar contarle lo del carnicero, pero tenía la boca cerrada. El hombre empezó a soltarla y le dijo que debía de estar muy asustada, porque era solo una niña. Ella intentaba hacerle una señal, y él le pedía que se callara. Oyó ruido en el pasillo, y le dijo en voz baja que no la descubrieran. Pero solo un segundo después, esa puerta se abrió bruscamente y apareció una cabeza con un largo cuello. Era simplemente aterrador. Dijo que olía a un hombre que no conocía, y estaba asustado porque no pensaba que le descubrirían tan rápido. Dijo que era un verdadero monstruo, y tuvo un mal presentimiento que se hizo realidad y se preparó para luchar. Pero esa cara de miedo empezó a abrirse, y a mostrar muchos dientes. Dijo que ese no era un hombre que ella conociera, y que podía matarlo. Y en un segundo se abrió completamente y voló a gran velocidad. ¡Ataquen! Mientras tanto, el maestro llegaron, y delante de ellos había un gran cartel de una tienda gourmet. El guardia dijo que este era el lugar que buscaban. Les recibió un asesor de esa tienda que les dijo que vendían comida con un sabor inolvidable, y a precios asequibles, y que esa era su tienda principal. Empezaron a avanzar, y Panda se asombró de la gran selección de mercancías. Y el guardia también se dio cuenta de que era la primera vez que entraba en su tienda principal. Ese consultor me dijo que venden productos que han pasado el mayor control de calidad. Además, con el fin de ampliar sus sucursales y aumentar su escala, recientemente firmaron contratos con la empresa Grandiose Food. Miró de cerca a aquellas personas, y les preguntó si era la primera vez que acudían a ellos. Y el panda le dijo inmediatamente que lo había entendido todo bien. De repente, el asesor dijo que ese día estaban cerrados para la gente corriente, que el lunes era un día para clientes especiales, y les sugirió que volvieran otro día. La panda dijo que ese día estaban un poco confundidos. Y en ese momento los demás vendedores empezaron a dirigirse a ese gerente. Dijeron que esas personas ya habían venido, y que estaban dispuestos a venderles lo que quisieran rápidamente. Estaba confuso y no quería saltarse las normas. Pero les preguntó qué tipo de productos buscaban. El panda le dio las gracias culturalmente y le dijo que buscaban carne humana. Al principio, el guardia se sorprendió al oír que nunca había oído hablar de la venta de carne humana. Y en un momento se dio cuenta de todo y se horrorizó de lo que oía. El guardia preguntó a la panda con gran sorpresa de qué estaba hablando. ¿Quién les compraría carne humana? Kim se quedó en silencio y analizando. Estaba casi seguro de que eran los caníbales. Después se alarmó y dijo que vendían carne humana, pero que sus clientes no hacían esas preguntas. Otros vendedores empezaron a mostrarse extrañados y empezaron a acercarse al encargado. Todos tenían armas en las manos. ¡Sospechaban algo! Todos se reunieron en grupo y el director les preguntó con decisión quiénes eran. Y en medio de esto, Kim se quitó la capa y gritó que ni siquiera ellos, en el geto, se rebajaban tanto. Su ira le destrozó. Su máscara incluso empezó a resquebrajarse. Preguntó furioso dónde tenían a sus hijos. La panda lo detuvo inmediatamente y le dijo que se calmara. ¿Por qué? Por lo que ella sabía, la tienda gourmet no consideraba a los niños como comida. Kim se enfadó aún más, y el panda le dijo que los niños que buscaba aún no habían muerto. Y tiene que darse prisa, porque están buscando niños mayores. Dijo que no importaba. Tenían que encontrar a todos los niños rápidamente. El panda se dio cuenta de que la máscara ejercía una fuerte influencia sobre él, y que podía cambiarle la cara, y afectara su estado de ánimo. Kim dijo que esos niños están terriblemente asustados por encontrarse en un lugar desconocido, y esperar que alguien les salve, y tienen que darse prisa. El encargado dice que se ha dado cuenta de que esas personas son los tutores de los niños que trajeron ayer. Tampoco entiende cómo han podido llegar tan lejos. Pero esos niños son un producto especial, y no permitirán que se los devuelvan. Y envió a sus vendedores a atacarlos y matarlos. Todos volaban hacia Kim y estaban armados con diferentes cuchillos. Pero con un solo puñetazo, noqueó a tres vendedores a la vez. El golpe los hizo volar hacia el cielo, y Kim gritó que se llevaría a esos niños a cualquier precio. Los otros vendedores siguieron atacándole con gran calidad, y dijeron que era como un toro, y que si atacaban todos a la vez, podrían destruirle. Y así lo hicieron. Los vendedores con cuchillos le rodearon en círculo. En ese momento se comportaron como verdaderos monstruos, no como personas. Kim recibió muchos golpes en su propio cuerpo. Y en ese momento aquellos vendedores se detuvieron bruscamente. Estaban conmocionados porque se dieron cuenta de que sus heridas no sangraban. Estaban asombrados porque vieron hilos rojos surgir de las profundas heridas. Y estos hilos empezaron a curar las heridas de Kim. Y después de eso, los cuchillos que estaban clavados en su cuerpo, se desprendieron y cayeron al suelo. Y Kim dijo que ni siquiera las balas podían herirle. En respuesta, Kim comenzó a destruirlos con gran furia, diciendo que, por supuesto que esos vendedores de monstruos no conocían su poder. Cuando los destruyó y los dispersó en distintas direcciones, oyó sus gritos. Decían que era inmortal y que sus heridas se curaban rápidamente. El panda vio su gran fuerza y comprendió por qué iba solo a aquel lugar. Y aquel guardia se asustó mucho, y dijo que Kim parecía un demonio. Después, él le preguntó qué debían hacer, y ella le dijo que debían ayudar a Kim. Y empezaron a correr más cerca, tratando de ayudar a Kim de alguna manera. Pero en un momento pensó que en realidad no podía ayudarles. Pensó que estaba loco, porque cómo iba a ayudar a los delincuentes, ya que era guardia de la ciudad. Tenía una gran pregunta en la cabeza. ¿A quién debía ayudar? Mientras tanto, uno de los vendedores salió corriendo al encuentro de panda, y estaba armado. Se acercó bruscamente y golpeó, pero el panda esquivó hábilmente aquel golpe. Era pequeña y muy ágil. Un segundo después, se dio la vuelta y pateó al hombre en la cara. Aquel golpe no le destrozó, pero no se lo esperaba, y se enfadó aún más. Pero antes de que pudiera decir nada más, ella le golpeó en la cabeza con una caja. El guardia lo vio, y le dijo que era muy buena luchando. Y ella le contestó que las calles eran bastante peligrosas, y si quieres sobrevivir, tienes que saber luchar. También le dijo que, para proteger a los niños, el maestro debía ser fuerte, y le instó a aplastar juntos a esos vendedores. En cuanto dijo eso, se dio la vuelta, y vio a un gran grupo de vendedores armados que corrían hacia ella, y estaban muy enfadados. Aunque es fuerte, no puede resistirse a decenas de locos armados. Así que antes de que el guardia pudiera darse cuenta, panda empezó a correr en la otra dirección. Como resultado, corrió tras ella. Se dio cuenta de que esos locos definitivamente no le creerían que estuvo prisionero todo el tiempo. Mientras tanto, en el restaurante del sótano de la tienda gourmet, había muchos visitantes y comieron los platos especiales con gran apetito. También había allí un hombre especial, y el chef le preparó un plato nuevo. Cuando empezó a probarlo, se le vieron los dientes inusualmente afilados. Cuando probó ese trozo, lo escupió inmediatamente, y se indignó porque era insípido y no estaba fresco, y mañana iba a venir a ese restaurante, un invitado muy importante. Aquel hombre lanzó el plato al cocinero, y le dijo que quería que aquel invitado experimentara un sabor destrata como nunca antes había probado. Dijo que hacía poco habían traído a una chica, que quizá deberían utilizarla. Era el jefe de una cadena de comida gourmet, y se llamaba Gialo. El cocinero dijo que lo sentía y que no quería decepcionar a Gialo. Pero a esa chica la recogieron de la calle. Gialo preguntó al cocinero a qué se refería, y le dijo que trajera a la chica, porque tenía que dar una buena recepción al invitado de mañana. Mientras tanto, ella estaba sentada en el mismo sitio, temblando de miedo. Mientras tanto, en la planta, los vendedores masculinos volaban en distintas direcciones. Estarían gravemente heridos, y Kim no tenía la tarea de matarlos. Lo principal para él era neutralizarlos. El guardia y el panda se quedaron asombrados de lo que vieron. Kim se quedó allí como una roca. Y aquellos vendedores masculinos parecían haber aprendido a volar. Aquel gerente estaba muy maltrecho, y se limitó a gritar que Kim era un auténtico monstruo. Pero en cuanto lo dijo, sintió un dolor muy fuerte. Kim le dio la estocada final, y le dijo que los que se comen a la gente, son los verdaderos monstruos. No esperaba comportarse así. Estaba decepcionado porque no podía controlar su propio cuerpo debido a esa máscara. Y no podía preguntar a ese encargado dónde tenían a sus hijos. Y Panda le consoló, y le dijo que no se preocupara porque ella sabía dónde estaban. Kim se sorprendió. ¿Cómo podía saber eso? Y Panda sonrió. Y de repente sacó un parche cadena de dedos. Dijo que gracias a él tenía telepatía y podía averiguar dónde estaban. Esta habilidad está en esos parches gracias al jefe del distrito de la moda, que tiene superpoderes y los pone en esos artículos. Y empezó a correr y a gritar que ya sabía dónde tenían que ir. En ese momento, esa chica ya había subido al escenario y todo el mundo la estaba apreciando. Se asustó aún más y lloró todo el rato, cuando les oyó decir que su pierna valía 5 millones de Yulvens. Se quedó aterrorizada. El presentador continuó diciendo que hay que pagar 9 millones de Yulvens por las nalgas. Se preguntaba por qué lo hacían, porque ella era un ser humano como ellos. Pero en ese momento estaban cegados por el deseo de probar un plato nuevo. Y Alea se alegró. El cocinero dijo que los adolescentes son difíciles de encontrar y los precios son increíbles. Venden casi de todo, y lo que compres será cocinado por los chefs al momento. Pasó un poco más de tiempo, y el presentador dijo que la fase de pujas había terminado, y que lo más interesante estaba por llegar. Gritó que presentaban al público a su carnicero, que haría de todo. Cuando se dio la vuelta y vio a aquel hombre fornido, se quedó de piedra. Intentó alejarse de él, pero sus piernas no la obedecían, debido al increíble miedo. Estaba llorando y suplicando mentalmente de clemencia, y que no quería morir así. Aquel carnicero era muy cruel. No tenía piedad. Y ella pensó que la muerte del hombre que quería salvarla no tenía sentido. ¿Y qué sería de su hermana? Cuando vio la mancha de aquel gran cuchillo, suplicó mentalmente que alguien la salvara. En ese momento, Kim se abría paso hasta ella. En un instante, el techo de aquella sala quedó destruido, y solo se vio un hilo rojo que parpadeó en una fracción de segundo. Kim se abalanzó sobre ellos a la velocidad del rayo, y mató al carnicero y al guardia de un solo golpe. Se sintió sorprendida y avergonzada por lo que vio. El jefe de Hialeah también estaba confundido. Fue solo un shock. Se le cayó la lengua. Pensó que era rojo. Aún no se daba cuenta de si estaba siendo aconsejada, o secuestrada de nuevo. Delante de ella había un hombre fornido, muy fuerte, y con una máscara roja. Recordó la historia y pensó que no podía ser verdad, porque era un cuento de hadas, sobre un hombre con máscara. Kim miró a su alrededor y preguntó en voz alta si estaba aquí. Mientras tanto, todos los visitantes estaban también muy sorprendidos, porque era la primera vez en su vida que se producía un ciclo de acontecimientos tan incomprensibles. Kim levantó la vista y le gritó a Panda que había dicho que sus hijos estaban ahí arriba. Metió la cabeza en ese agujero y dijo que era muy extraño, porque su parche apuntaba a ese mismo lugar. Se dio cuenta de que su alumna estaba allí y le gritó. Se emocionó mucho cuando vio a Panda, y en ese momento tuvo la certeza de que estaba salvada. El Panda descendió hábil y rápidamente para liberarla. El Panda decidió hacer una broma, y preguntó a la estudiante cómo le había ido la excursión. La alumna corrió hacia ella, y le dijo que no quería volver a hacer una excursión así. En ese momento, Panda le dijo a Kim que creía que sus hijos estaban en el lugar equivocado, y añadió que lo sentía mucho. Kim dijo que era una estupidez pensar que sus citas podrían estar conectadas. Hialeah dijo que era un auténtico desastre, y que por eso no había que meterse con los chicos del barrio de moda. La Panda se sorprendió al verle. Dijo que el hombre era el jefe de una cadena de tiendas de comida gourmet, y Kim le preguntó que si le atrapaba, ¿podría encontrar a los niños? Hialeah sonrió y le preguntó qué iba a hacer. Sonrió malvadamente y dijo que los habitantes de la Luna Azul ni siquiera le miran a los ojos. ¿Y él quiere atraparle? En un santiamén, se vio rodeado de guardias y les dijo que si Kim quería hablar con él, debían concertar una cita. Los guardias estaban dispuestos a luchar, estaban bien entrenados y decían que Kim no tenía a dónde huir. Ya estaban armados con armas de verdad, y uno de ellos llamó a Kim sangre impura, y en un momento se lanzaron al ataque a gran velocidad, y lo hicieron todos al mismo tiempo. Decenas de golpes rápidos en un segundo. Aquellos guardias pensaron que, tras su ataque conjunto, lo habían destruido. Pero Kim se quedó allí de pie, y ni siquiera se movió. Pero en un momento se derramó la primera sangre. Hialeah no creía que Kim fuera una amenaza en ese momento, porque solo había matado a un guardia. En otro segundo, Kim llegó al otro y le dijo a Hialeah que estaría encantado de concertar una cita con él. Pasaron unos instantes más, y todos los guardias armados estaban a metros de distancia. Inmediatamente después, todos los visitantes se dieron cuenta de que ya no era una broma, y empezaron a huir despavoridos. Hialeah no siguió de cerca la batalla porque estaba bebiendo un líquido rojo, y cuando se dio cuenta de que todos sus guardias habían muerto, le sorprendió que hubiera sucedido tan rápido. Decidió recurrir a sus guardaespaldas especiales y los llamó. Eran dos gemelos, y rápidamente se acercaron a Hialeah, y dijeron que destruirían a ese hombre. Eran mucho más fuertes que aquellos simples guardias, y con la velocidad del rayo despegaron. Esta vez Kim decidió no quedarse quieta, y corrió a su encuentro. Esos guardias no usaban armas, luchaban con sus puños desnudos, igual que Kim. Kim también sacó las manos a su encuentro y chocaron los puños con gran fuerza. Pero en un momento, el puño de uno de ellos empezó a romperse en pedazos. Al mismo tiempo, el puño del otro gemelo también crujía y sentían un dolor tremendo. Y Kim acaba de aumentar su fuerza y sus badeadores llegaron a sus caras. En ese momento hubo un estallido muy fuerte. Kim imprimió una fuerza extraordinaria a ese golpe, y los dos volaron contra la pared a gran velocidad. Quedaron completamente destrozados por aquel golpe, y ni siquiera respiraron. Hialeah se levantó bruscamente y dijo que ya no tenía gracia, porque esos gemelos eran sus guardaespaldas más fuertes, y nunca los había visto siquiera golpeados. Kim apenas pudo contenerse para no matarlo, y lo agarró bruscamente por el cuello. Lo levantó en el aire y preguntó a Hialeah dónde tenían a sus hijos. Mientras Panda y el estudiante estaban allí de pie, Hialo dijo que la niña estaba de pie sobre el culo de Kim, pero él respondió que no preguntaba por ella, sino por otros nueve niños. Después de decir eso, Hialeah dijo que, aunque los habían cogido del geto, tenían un aspecto muy apetitoso. Y también dijo que no estaban allí, y que Kim nunca los encontraría. Preguntó qué intentaba decir Hialeah, y justo en ese momento, un golpe de extraordinario poder voló en dirección a Kim. Ocurrió muy deprisa, y aquel estudiante apenas tuvo tiempo de gritar para que Kim se diera la vuelta. Y Hialeah gritó al carnicero que lo cortara por la mitad. Kim, confundido por la respuesta de Hialeah, no tuvo tiempo de reaccionar, y el carnicero, utilizando un arma enorme, le cortó por la mitad. Ese carnicero era un verdadero monstruo, hecho de diferentes trozos de carne. Después de eso, Hialeah decidió decirme dónde estaban esos niños. Dijo que ahora estaban en manos de gente mucho más fuerte que él, que no querían niños del lugar azul. Buscaban a niños que no tuvieran consejeros, de modo que si desaparecían, nadie los buscaría siquiera. Y los hijos de Kim, eran exactamente así. Se quitó de encima la parte del cuerpo de Kim, y añadió que lo único que hizo fue tener en cuenta las necesidades y, entregarles a los niños. Hialeah le dijo al carnicero que después de destruir el cuerpo de Kim, no dejaría entrar a ningún invitado. Pero de repente sintió un gran dolor, y la mano que casi había caído al suelo, volvió a aferrar el cuello de Hialeah con gran fuerza. En ese segundo, miró a Kim, y no mostraba signos vitales. Pero un momento después, abrió un ojo y preguntó en voz alta que sus hijos no estaban en aquel lugar. Inmediatamente después, su cuerpo se levantó de repente, y comenzó a tirar hacia arriba del resto de su cuerpo, con la ayuda de hilos rojos. Y Hialeah estaba atrapado, no tenía tiempo de escapar. El panda y la niña se quedaron estupefactos porque no podían creer que fuera posible recuperarse de semejantes heridas. Hialeah tampoco podía entender cómo había podido ocurrir, porque le habían cortado en pedazos y había sobrevivido. Cuando Kim empezó a matarlo, apenas pudo gritar la palabra carnicero para que luchara. Aunque esa bola era muy grande, era muy rápida, y en un momento se movió y cortó el brazo de Kim para liberar a Hialeah. Hialeah regresó volando y presa de un pánico terrible. Gritó muy fuerte. Inmediatamente después, a Kim le empezó a crecer el brazo, y le preguntó al carnicero si podía usar solo un cuchillo. Y de repente, aquel carnicero se lanzó al ataque con gran presión y un rugido muy fuerte. Como resultado, Kim también comenzó a gritar como un grito de guerra. Su grito instantáneamente se hizo mucho más fuerte que el del carnicero. Hacía tanto ruido que las chicas tenían que taparse los oídos para no quedarse sordas. Era tan fuerte que incluso el carnicero se confundió, y dejó caer su propia arma. El carnicero estaba a punto de huir, pero Hialeah le gritó que no le tenía miedo, que era una bestia del matadero, que cumpliera la orden y destruyera al enmascarado. Le costaba mucho recomponerse, pero Hialeah no paraba de gritarle que empezara a atacar. Y en un instante, con la velocidad del rayo, asestó un golpe muy fuerte en la cara de Kim. Inmediatamente después de eso, el carnicero golpeó el cuerpo de Kim dos veces más, y él ni siquiera esperaba una fuerza tan brutal de ese carnicero. Pero en un instante, se puso super furioso. Y Kim golpeó al carnicero con un fortísimo puñetazo en la cara. Era un contraataque. Y justo después, Kim lo agarró con ambas manos y lo hizo pedazos. Hialeah miró eso, y se quedó horrorizado. Pensó que no podía ser posible. Como resultado, aquel carnicero cayó al suelo con un gran rugido. Y Hialeah miró a Kim, y pensó que nunca había visto nada igual. Aunque había visto muchos monstruos diferentes en su carrera. Pero este hombre, era el monstruo más aterrador. Kim se volvió hacia él, y le dijo que ahora su bello rostro no le ayudaría. Y Hialeah se llevó un susto de muerte. Subió y se preparó para matar al bastardo. Pero le dijo. ¿Tiene él la última palabra? Hialeah dijo que era el jefe del lugar azul, y que si lo mataba, se convertiría en un criminal, y perdería su última oportunidad de recuperar a los niños. Kim se detuvo un segundo y empezó a escuchar lo que decía Hialeah. Les dijo que firmaran un contrato por el que le ayudaría a encontrar a sus hijos. Kim decidió inmediatamente preguntar a Panda qué le parecía la propuesta. Se lo pensó, y dijo que, por lo que ella sabía, no podía contactar con personas más fuertes que él. Continuó diciendo que sería mucho más rápido hablarles de la cadena de dedos, y utilizarla para encontrar a los niños. Esto significa que no necesitan a ese hombre. Y cerró los ojos de la estudiante para que no viera cómo el Kim lo destruía. Hialeah estaba en un estupor. Pensó que podía hacer un trato. Kim se cernió sobre él como una roca, y le dijo que era una suerte que Hialeah fuera tan cabrón. Porque Kim no se sentiría culpable de destruirlo ahora. No tuvo más remedio que empezar a gritar. Porque un gran puño volaba hacia él. Mucho más grande que su cabeza. Pasó un poco de tiempo y cayó la noche. El panda y la niña fueron a una habitación donde había mucha luz. La novia de Raya estaba disgustada, y dijo que el hombre de la organización, Cadena de Dedos, quiso salvarla. Pero murió. El panda se sorprendió al oírlo. Inmediatamente le preguntó quién era. La novia de Raya le dijo que llevaba una máscara que le cubría la mitad de la cara. La panda no tardó en darse cuenta de quién hablaba su alumno. La panda se echó a reír y dijo que Raya le estaba llamando hombre. Dijo que el novio de Hobi solo era dos años mayor que ella, y que tenía 21. La panda dijo tranquilamente que estaba segura de que estaba bien. Y Raya se sorprendió mucho al oírlo. Continuó diciendo que su trabajo era de reconocimiento, que tenía que colarse y encontrar al estudiante. Raya escuchó lo que decía el panda, y continuó diciendo que, si no era posible rescatarla, debería haberte dado el parche y huir el mismo, para que el panda pudiera encontrarla finalmente. También añadió que todos los miembros de esa organización y panda, también fueron entrenados para controlar la ciudad de la luna azul. Por lo que no pueden derrotar solo a uno de ellos. El panda añadió que Raya no debería deprimirse, porque el tipo está definitivamente de vuelta en el distrito de la moda, y está descansando. Se sentó allí, y se quedó muy sorprendida. Le pareció muy extraño porque vio cómo el monstruo se lo comía. Y de repente se dio cuenta de que el monstruo seguía vivo, y en algún lugar cercano. Mientras tanto, Kim estaba explorando la situación en algún corredor subterráneo. Y de repente este monstruo salió del techo y empezó a decir que era un intruso y que, no conocía su olor. Kim se quedó de pie, y se preguntó qué monstruos insólitos habría allí. Al cabo de un momento, el monstruo abrió la boca, y dijo que le daba las gracias por el regalo. Y Kim, dijo que era una especie de alubia crecida que también hablaba. Pasaron unos instantes, y los puños de Kim volvieron a mancharse de sangre. Y de repente ese guardia apareció del cuerpo del monstruo que Kim había cortado en pedazos. Y Kim le preguntó qué hacía dentro de ese monstruo. Estaba cubierto de mocos, apenas podía decir que buscaba niños. Y de repente, mientras caminaba por el pasillo, fue atacado por ese monstruo. Dijo que luchó con todas sus fuerzas contra el monstruo, pero al final, el monstruo se lo tragó. Kim le preguntó si había intentado escapar cuando se dio cuenta de que no iba a ganar. El guardia dijo que lo había intentado todo, pero que era débil. De repente, Panda se cruzó con Kim y el guardia calvo, y se alegró de que ambos estuvieran allí. Kim preguntó inmediatamente a Panda dónde habían estado. Panda le contestó que habían estado en el despacho del presidente, y que ahora ya sabía a dónde ir. Dijo que lo siguiente que tenían que hacer era ir a un gigante de la alimentación. El guardia de seguridad calvo se mostró decepcionado, y Kim dijo que era una asociación más. Panda dijo que el gigante de la alimentación y las empresas de alimentos gourmet, son muy similares, por lo que los presidentes tienen una buena relación, tan buena que se consideran hermanos. Por eso, la comida gourmet, que al principio era muy modesta, se ha desarrollado mucho gracias a socios más grandes. La Panda continuó diciendo que intercambiaron información, y que por eso había rastros, y mostró un documento con imágenes. La gigantesca comida mantiene a la hermana de Rai y a otro niño. De repente, Kim se da cuenta de que se trata de una cara muy familiar. Gritó que era Haijung y al instante se llenó de ira. El Panda dijo entonces que tenían que esperar a que la cadena de dedos respondiera para averiguar dónde estaban retenidos los niños. Kim preguntó a Panda qué dirección debían tomar, y ella respondió que no lo sabía. Y justo después, se dieron la vuelta, y ambos miraron al guardia calvo. Inmediatamente se asustó y les pidió que le entendieran, porque la gigantesca organización alimentaria es realmente muy peligrosa. Se horrorizó cuando mencionó al jefe de esta organización, diciendo que fue uno de los que detuvo el levantamiento, y que tenía sangre azul, y que esto era un nivel completamente diferente, y que todos morirían. Kim se sorprendió cuando oyó lo de la sangre azul. Pero Panda dijo que el jefe de la organización era como uno de los pilares sobre los que se sostiene toda la ciudad. Y esos pilares se pueden contar con una mano. Kim preguntó entonces qué pasaba, y qué había decidido aquel guardia calvo. Pero permaneció largo rato en silencio. Después de eso, Kim le agarró bruscamente y le dijo que realmente quería morir en sus manos. Después de eso, el guardia calvo accedió inmediatamente a mostrarles el camino más rápido. El Panda dijo que llevaría a Raya al pasadizo que la conduciría a la superficie, y que debía volver a casa. Raya se calmó, y sintió el calor de la mano del maestro. Mientras los demás discutían que aquel hombre debía de tener más de 130 años. Raya pensó que tenía muchas ganas de marcharse de aquellos horribles lugares. Quiere volver a su escuela favorita. También quiere volver a su querido hogar. También mencionó a su propia hermana menor, diciendo que la echaba mucho de menos. Y de repente se sintió enferma y asustada de nuevo, porque se dio cuenta de que su hermana seguía sufriendo. Miró al monstruo muerto, y de repente su hermana apareció en sus ojos, y estaba muerta. Inmediatamente después, gritó bruscamente que iría con ellos a buscar a los niños. A todos les sorprendió una declaración tan sonora, y reiteró que realmente necesitaba ir con ellos. Pero Kim no quería que fuera con ellos, y la convenció de que no lo hiciera. Estaba indignada y gritó aún más fuerte que su hermana estaba ahí fuera, en alguna parte. Kim dijo de inmediato que no la dejaría ir con ellos. Siguieron discutiendo en esta línea durante algún tiempo. El Panda y el guardiacalvo no supieron qué hacer en aquel incomprensible momento. Raya estaba muy indignada y enfadada, pero se dio cuenta de que no podría discutir con Kim. Entonces le preguntó al Panda si podía ir con ellos. El Panda le respondió que por supuesto. Cuando Kim escuchó esto, simplemente explotó de ira. Tanto que su máscara inmediatamente se agrietó y se rompió en pedazos. Fue muy rápido y repentino que esos trozos acabaran en la boca del Panda. La Panda dijo que se le había metido algo en la boca. Y Kim le preguntó si estaba loca por haber dejado venir a Raya. Mientras Kim le decía que estaba definitivamente loca, mordió la máscara y dijo que sabía a sangre. Entonces la Panda dijo que era adulta, y que era ordenada, y que les ayudaría. Kim se enfadó mucho cuando el Panda dijo eso. Pero el Panda continuó diciendo que hay un talento especial en el paraíso, y tienen que usarlo cuando salven a Ramón. Así lo dijo la organización, Cadena de Dedos. Y lo más importante, quiere proteger a su familia. Kim seguía muy enfadada y no podía aceptarlo. Se volvió bruscamente, y dijo que dejaría a Panda hacer lo que quisiera. Aquel guardia calvo estaba muy sorprendido de que aquella chica, Raya, fuera tan valiente e intrépida. La niña Raya se alegró y agradeció a Panda su comprensión. La Panda añadió que en realidad no quería que la novia de Raya fuera con ellos, pero que tenía un talento especial. El Panda también dijo que si la novia de Raya no se unía a la pelea, ella tendría que defenderse lo mejor que pudiera. El Panda le preguntó si sería capaz de defenderse. A lo que la novia de Raya respondió con firmeza que ella se encargaría de todo. Se trata de un majestuoso edificio que alberga un restaurante de comida grande. Alguien en aquel lugar vigilaba de cerca la hora. Dijo que era hora de pasar a platos más sofisticados. Solía decir esto, al jefe de los establecimientos de comida grande. Le llamaban Presidente Yook. Era muy grande y parecía un monstruo glotón. Mientras tanto, Kim y los demás llegaron a un establecimiento llamado Zapper, donde les condujo un guardia calvo. Entraron en él y el guardia calvo les dijo que era un establecimiento de élite y que solo había unos pocos lugares similares en todo el mundo. Les recibieron dos personas que trabajaban en esa institución y les saludaron respetuosamente. Kim miró a su alrededor y preguntó por qué estaban allí. ¿Porque solo era una tienda de ropa? El panda sonrió, sacó el parche y dijo que esto no es solo una tienda de ropa. Mostró ese parche al hombre y le dijo que no era una simple tienda de ropa, sino un escondite secreto en un barrio de moda en medio de la ciudad. El hombre preguntó cómo podía ayudarles. La panda dijo que necesitaba ayuda antes de irse a una misión. El hombre la comprendió de inmediato y dio una palmada desafiante. Detrás de él había una gran cerradura empotrada en la pared. Su compañero se acercó y empezó a forzar la cerradura. La novia de raya y el guardia calvo se quedaron muy sorprendidos. Cuando abrió la cerradura, vieron un pasillo y muchas puertas. Se trata de la jefa del distrito de la moda, una mujer llamada Heysom, que sin ayuda de nadie convirtió el páramo en un distrito de la moda, pero siempre ha desconfiado de la ciudad azul. Esto se debe a que sabía que la ciudad del lugar azul estaba estropeada. También sabía que si el distrito de la moda era atacado, no podrían repeler el ataque por sí mismos. Así que decidió crear una organización basada en la confianza que incluía a diferentes personas con superpoderes y llamó a la organización la cadena de dedos. Los miembros de esa organización se extendieron por todo el mundo y se convirtieron en agentes secretos, espiando y vigilando todo lo que les rodeaba. La novia de raya se quedó muy sorprendida, porque pensaba que esas personas solo tenían dos trabajos. El establecimiento de Zipper, situado en la ciudad de la mancha azul, también pertenecía a la organización de la cadena de dedos. Pasó un poco de tiempo y la novia de raya se sintió a salvo y decidió descansar un rato. Otros discutían un caso importante, el paradero de los niños con Eto. El hombre dijo que era un caso bastante complicado, pero que intentaría averiguar más. Cuando Kim se enteró de que el hombre les ayudaría, le dio las gracias de inmediato. El panda se dio cuenta enseguida, y le preguntó a Kim si sabía dar las gracias correctamente. Kim se sorprendió, y le dijo que por supuesto que sabía dar las gracias. Pero el panda le contestó que solo lo había visto cuando estaba enfadado. Y en un momento, Kim dio un golpe con la mano en la mesa y dijo que era gente de la ciudad la que le había robado a sus hijos, y que los destruiría. Y la novia de raya se despertó bruscamente de aquel ruido porque estaba asustada. Kim olvidó que estaba durmiendo, e inmediatamente se disculpó con ella. Aquel hombre estaba encantado con la historia de Kim. De que él solo fuera capaz de destruir aquel círculo vicioso de violencia, y de que tuvieran un aliado así. También añadió que no hay muchos establecimientos Zipper, en la ciudad de la luna azul. Pero dijo que esperan que las propiedades especiales de Kim, desempeñen un papel muy importante. El panda estaba un poco decepcionado, y dijo que el mayor problema era cómo llegar al restaurante de comida grande. La panda dijo que si simplemente caminaban por la calle, las cámaras de vigilancia se darían cuenta inmediatamente, y la policía acudiría a ellos. Kim les preguntó si alguna vez habían intentado enfrentarse a la policía. El hombre dijo que su principio fundamental era el secreto. También añadió concentrado que las acciones precipitadas podrían desembocar en una guerra entre la ciudad y las calles, por lo que también pidió a Kim que tuviera mucho cuidado. Se volvió bruscamente y dijo que por qué habían entregado a ese policía cobarde. En ese momento, el policía calvo se sintió muy incómodo, pensando en cómo podría ayudar a ganarse la confianza. Y de repente se da cuenta de que una gran tubería le recorre el trasero. Sugirió que se colaran en las grandes comidas, a través de su unidad. El hombre y el panda se interesaron, pero no entendieron del todo lo que quería decir. Y se refería a que hay un reparto bingo, que ha colocado muchas tuberías bajo la ciudad para repartir comida congelada y que no se descongele. Pero inmediatamente dijo que no sabía si esas tuberías estaban conectadas con grandes alimentos. En ese momento, todos le escucharon con atención, y no esperaban que se le ocurriera semejante idea. Panda y Kim se acercaron a él, y Panda dijo alegremente que era una muy buena idea. Pero el policía calvo no podía creer que se le hubiera ocurrido una buena idea. La novia de Raya desconfiaba de él, y se preguntaba si el guardia calvo estaba definitivamente de su lado. Entonces el guardia me mostró en el mapa dónde estaba el punto más cercano de ese bingo, y eran 10 minutos andando hasta allí. También añadió que no necesitarían esconderse porque estaba en las afueras, y Kim sugirió que fueran ahora mismo. Aquel hombre se volvió hacia Kim y le pidió que se pusiera algo de ropa antes de irse, porque no importaba lo mucho que se escondieran, si Kim andaba por ahí sin ropa. Al principio, Kim no entendía qué le pasaba por no llevar ropa. Pero el hombre continuó, y dijo que tenía la ropa adecuada para Kim. Mientras tanto, los grandes rinocerontes corrían por la carretera muy ruidosamente. Eran cuatro y estaban enganchados a un carruaje muy grande. E iban acompañados de seis vehículos de seguridad. De repente, el ayudante del señor Jun saltó del carruaje. Tenía que darse prisa para tenerlo todo listo a tiempo. En un momento, sacó de su bolsillo una alfombra roja muy grande y la extendió con gran destreza. En ese mismo momento, los guardias empezaron a salir corriendo de los coches lo más rápido posible. Y en pocos segundos, estaban todos de pie esperando a que el presidente Jun saliera del carruaje. El ayudante dijo que habían llegado, y el jefe Jun dijo que tenía mucha hambre y olía a sangre. Tenía mucha curiosidad por saber qué le había preparado Hialeah. Comenzaron a avanzar lentamente por la alfombra roja. El hombre se sorprendió mucho de que nadie de la asociación de gastrónomos saliera a recibirles, y de que no contestaran al teléfono. De repente vio algo y se sobresaltó. Llegaron a la entrada principal de la tienda gourmet, y se quedaron estupefactos. Había mucha sangre y cadáveres alrededor. El presidente Jun dijo que allí había ocurrido algo muy grave, y en ese momento alguien se escondía detrás de la columna. Un momento después, salió de las sombras y empezó a correr hacia el señor Jun y el señor Barry. El ayudante de Barry le preguntó si trabajaba en ese restaurante. El chef respondió inmediatamente que era cocinero. El ayudante de Barry preguntó al cocinero qué había pasado. El cocinero le dijo que un desconocido y sus amigos habían entrado y matado al jefe de Hialeah y a sus ayudantes, y luego desaparecieron. Al oír esto, preguntó inmediatamente si se trataba de una banda de la calle. El cocinero respondió que tenía amigos, pero que aquel hombre había provocado todo el lío por su cuenta. Estaba temblando cuando empezó a decirme que no importaba cuántas veces le hirieran. No quería morir. Entonces, el cocinero se dio cuenta de que no podía derrotarle, y empezó a esconderse. El ayudante de Barry volvió a echar un vistazo y preguntó a dónde habían ido. El cocinero le dijo que parecían dirigirse al centro de la ciudad. El cocinero también añadió que le parecía extraño que hubiera un policía con el hombre, así como una chica con gafas y un niño. Barry pensó que el policía podría ser un farsante, o tal vez uno de verdad. Pero se trataba de un problema grave. Barry puso la mano en el hombro del cocinero, y le dijo que era una información útil. Y de repente Barry se puso a estrangular al cocinero, y dijo que estaba muy bien que la información no trascendiera. El cocinero se retorcía de dolor y pedía clemencia. El cocinero le pidió al señor Barry que le dejara marchar, y le preguntó por qué quería matarle. Barry le contestó que quería matarle sin motivo. Cuando el hombre estuvo a punto de asfixiarse, Barry dijo que, de todas formas, no había nada útil en aquel lugar. De repente, el cuello del cocinero no aguantó más, y se partió. Y Barry dijo que no podía estar peor de lo que estaba. Pasaron unos segundos, y el cocinero dejó de dar señales de vida. Barry se echó la chaqueta hacia atrás con la mano, y empezó a guiar el cuerpo del cocinero hacia el centro de la chaqueta. Y en un momento, algo empezó a tirar de aquel hombre dentro de aquella chaqueta. Cuando del cocinero solo quedaban sus piernas, Barry dijo que se tardaría mucho tiempo en despejar el lugar, y encontrar a los supervivientes. El señor Jun habló con severidad a Barry, que escuchó atentamente. Dijo que cómo se atrevía ese desconocido a matar a su mejor amigo, y con gran enfado ordenó a Barry que empezara a buscar a ese hombre lo antes posible. Apretó los dientes con fuerza y dijo que le entregarían su cuerpo, y que lo masticaría durante mucho tiempo. Barry se inclinó y dijo que contrataría a un profesional cualificado para tal tarea. Mientras tanto, Kim se estaba probando ropa, y Panda le preguntó qué le parecía la ropa nueva. Le dijo que tenía suerte de tener esa ropa porque tiene propiedades de absorción de descargas eléctricas y de autocuración. Cuando Panda dijo que la ropa le quedaba muy bien, Kim dijo que parecía estar muy cómodo con ella. Panda añadió que se trata de una super colección de Hyson, y que es muy rara. Todos estaban deseando ver a Kim, y Panda añadió que sería un regalo para él mejorar sus posibilidades de éxito en la tarea. Y cuando salió, parecía muy chulo, y ahora estaban totalmente preparados para una tarea seria. Al día siguiente, se produjeron importantes acontecimientos en el establecimiento de bingo de reparto. A la reunión de la mañana, acudió el mismísimo director Rocky, que era muy estricto, y examinaba detenidamente a todos los trabajadores. Después de saludar, aquellos trabajadores, que eran todos como clones porque allí hacía mucho frío, para que no se pudriera la comida, iban muy abrigados. En ese momento, dijo que antes de empezar a trabajar, necesitaba transmitir un mensaje importante que venía del viento de la organización Big Food. Dijo que, como consecuencia de la repentina tragedia, la rama principal de la Asociación de Gastrónomos ha suspendido completamente su trabajo. Y el resto de la información vendrá después. Tras lo cual, animó a los trabajadores a trabajar duro para evitar congelarse en ese frigorífico. Para levantarles el ánimo y encender su sed de trabajo, gritó con fuerza y les preguntó cómo se llamaban. Todos empezaron a gritar a una voz muy alta que eran una entrega bigno. Después de eso, los elogió y dijo que ya estaban listos para trabajar. Y en ese momento una sirena empezó a gritar muy fuerte, y las puertas empezaron a abrirse. La siguiente imagen se abrió ante ellos. Había trozos de hielo muy grandes. Eran como rocas que se elevaban hacia el techo. Lo primero que ocurrió fue que entraron corriendo en la sala unas personas a las que llamaban Piolet. Tenían unos martillos muy grandes y sus zapatos tenían pinchos. Eran muy fuertes. Y con cada golpe que daban, grandes trozos de hielo se rompían en muchos pedazos más pequeños. Más tarde, otro grupo empezó a trabajar. Ya iban en patines y tenían ganchos metálicos en las manos. Eran muy ágiles y rápidos. Entre ellos, había un mora que era el encargado. Llamaba a ciertos números de comida y al tubo en el que había que echar la comida. Con la velocidad y habilidad del rayo, hacían girar grandes profundidades de hielo con comida en el centro. Todo esto se hizo para conseguir esas grandes profundidades de hielo en tuberías especiales. Allí todo sucedía increíblemente rápido. Eran muy hábiles, y casi cada pocos segundos la comida entraba en el tubo correcto. Fue una idea fantástica. Había muchas tuberías de este tipo y se dirigían a distintos lugares. En poco tiempo, ejecutaron perfectamente el plan y no hubo contratiempos. Mientras el director observaba cómo se desarrollaba el trabajo, uno de los obreros le preguntó si tenía frío. A lo que él respondió que le calentaba el entusiasmo y que incluso podía estar sin ropa de abrigo. Pero de repente sonó la alarma, y el director no podía ni imaginar lo que podía ser. Pensó que se trataba de alguna avería. Preguntó por qué la verja empezó a abrirse. Y en ese momento ya pudo ver los pies de alguien. Era Kim y estaba muy enfadado. Dijo la frase, buenos días perdedor, con voz amenazadora. Unos minutos antes, Kim y el equipo habían llegado a los vestuarios, y se preguntaban cómo podía la gente dejar su ropa así, y no temer que alguien se la robara. Kim dijo que sería estúpido dejar las cosas así, pero Panda dijo inmediatamente que no hay ladrones en medio de la ciudad. Kim se sorprendió, pero el guardia de seguridad le dijo que, por supuesto, había robos, pero que nadie robaba ropa, sino sobre todo los libros de contabilidad de la competencia. También dijo que cuando llegaron a ese lugar, recordó una historia interesante. Dijo que hay una especie de lista negra que utilizan las grandes empresas. Mientras Panda se ponía esa ropa, el guardia siguió hablando. Dijo que todas las personas que figuraban en esa lista habían desaparecido. Pero después de que sus familiares los denunciaran a la policía, esta inició una investigación. Más tarde pudieron encontrar a esas personas y resultó que todas habían muerto congeladas. El guardia de seguridad añadió que el amigo que se lo contó sospechaba mucho de la empresa de reparto de bingo. Y Kim añadió que se trataba del fundador de la empresa demostrando que era un buen hombre de negocios, pero que en realidad cumplía encargos de asesinato. La novia de Raya estaba escuchando todo esto, y les preguntó si era demasiado cruel. El guardia añadió que en realidad era muy cruel, porque el encargado que dirige ese departamento era un luchador en el pasado. Le apodaban, el perro rabioso. Fue expulsado de esa asociación en poco tiempo porque soplaba demasiado fuerte, y sus oponentes morían a menudo. Al oír esta información, a la niña Panda se le ocurrió otro plan, y le dijo a Kim que fuera a la brecha. Y en un momento estaba de pie frente a ellos, con un aspecto impresionante. El marido de Rocky le dijo inmediatamente que estaba prohibida la entrada, que solo podían entrar los empleados, y le preguntó quién era. Kim se adelantó y dijo que no daría más detalles, pero afirmó que no trabajaba allí, y dejó que intentaran detenerle. Un momento después se acercó, cerró el puño con fuerza y dijo, si es un intruso que lo detengan. Kim no dudó ni un segundo, y en ese momento golpeó muy fuerte la cara del hombre. Todo ocurrió en un solo instante. En un segundo, el hombre salió volando a una velocidad frenética, y se estrelló contra la pared con una fuerza gigantesca, y la pared quedó muy dañada por la colisión. Aquellos trabajadores estaban conmocionados, atónitos. Nunca se habían visto en una situación así. Pero en un momento, un grupo con grandes martillos se activó inmediatamente y comenzó a atacar. No tenían ni idea de la clase de poder que tenía Kim, y el primero de ellos dio el golpe más fuerte posible para matar a Kim. En un momento, Kim hizo pedazos el martillo con un rápido uppercut. En ese momento, el trabajador se dio cuenta de la magnitud del poder de Kim, y finalmente cayó en un estado de estupor. Pero en una fracción de segundo, el segundo puñetazo de Kim fue justo en la cabeza de ese trabajador, hasta que, para Kim, eran como bichos a los que estaba destruyendo. Después de eso, los otros trabajadores con martillos se detuvieron un momento. Estaban muy sorprendidos. El supervisor de aquellos trabajadores con martillos, se sorprendió mucho de que Kim destruyera aquel martillo con sus propias manos, porque estaba hecho de una aleación especial de metal, y también pensó que tenía algún tipo de superpoderes. Pero un momento después gritó que la empresa Bingo Delivery no tendría miedo de nadie, y todos los trabajadores se lanzaron al ataque como uno solo. Kim se alegró de que atacaran, porque así no se sentiría culpable de lo que les haría. Y en ese momento comenzó allí el verdadero caos. Aquellos trabajadores empezaron a salir volando en diferentes direcciones. Era una verdadera picadora de carne. Los que caminaban con los documentos y tenían que dirigir esas grandes profundidades de hielo hacia las tuberías, eran los más débiles. Se hicieron a un lado, y quedaron impactados por lo que allí comenzaba. En un instante, cuando esos trabajadores estaban allí de pie, y no podían entender lo que estaba pasando, los amigos de Kim se acercaron sigilosamente por detrás y les atacaron. Cuando los neutralizaron, se dieron cuenta de que tenían ciertas listas con información importante. Quieren tomar esa información y averiguar a dónde tienen que ir mientras Kim distrae a esos trabajadores. No tienen tiempo para idear el plan perfecto, y necesitan actuar con rapidez. La chica panda repasó rápidamente la lista, y dijo que necesitaban una tubería B44, y que había una bifurcación en el camino, y que tendrían que corregir la dirección. También les dijo que tenían que subirse al cubo de hielo, y que ya podían irse. Cuando el guardia oyó eso, se asustó mucho, porque le daba mucho miedo hacer una cosa así. Mientras caminaban, el guardia resbaló de repente y empezó a caer. Cuando estaba cayendo, una chica llamada Raya estaba de pie detrás de él, y empezó a caer sobre ella. En el momento de la caída, se oyó un fuerte ruido, y aquellos trabajadores se sorprendieron al darse la vuelta y reparar en ellos. Cuando se cayeron, la novia de Raya le dijo al guardia que tuviera más cuidado, y él se disculpó diciendo que el suelo estaba muy resbaladizo. Inmediatamente después, uno de los trabajadores empezó a gritar que había más desconocidos detrás de ellos, y se dio cuenta porque no llevaban la ropa de trabajo adecuada. El guardia se asustó aún más, dijo que era muy malo porque les habían descubierto, y ahora su disfraz no les serviría de nada. La niña panda se dio cuenta de que no podía esperar más, y le gritó a Kim que los lanzara sobre uno de los cubitos de hielo. Kim prestó atención inmediatamente a lo que decía la chica panda, y dijo que cómo podían haber sido descubiertos, porque él había ido a la batalla a propósito para que pudieran colarse. En un instante, empezó a correr hacia sus amigos a gran velocidad, y al mismo tiempo, esparció a todo el mundo a su alrededor. En un momento, ya estaba cerca de sus amigos y con un ligero tirón los lanzó montaña arriba, en dirección a aquel cubo de hielo. En unos segundos, sus amigos aterrizaron en la superficie de este cubo, y solo el guardia sintió el brusco aterrizaje. Cuando estaban en lo alto de ese cubo, Kim dio una patada con gran fuerza, y volaron rápidamente hacia el túnel. En un momento estaban en un túnel y era muy grande, mucho más que el propio cubo. Fue muy emocionante. Ese guardia casi se mea en los pantalones. La novia de Ray también estaba bastante asustada. Solo la novia de Panda parecía bastante segura de sí misma. Aquellos trabajadores lo vieron todo, y empezaron a decir que tenían que atrapar a los que habían conseguido meterse en la tubería. Cuando llegaron allí, fueron recibidos por Kim, que les dijo que si querían ir allí, tenían que pasar por él. Pero de repente un trabajador le dijo a Kim que había otro rival para él. Kim se quedó muy sorprendido porque no entendía lo que quería decir el trabajador. Y literalmente en un momento, el gerente al que supuestamente Kim había destruido corrió hacia Kim a gran velocidad. Tiró a Kim al suelo y empezó a prepararse para golpear. Kim estaba conmocionado, dijo. ¿Cómo podía sobrevivir después del golpe que Kim le asestó? La cara de ese manager estaba toda destrozada, pero sonreía de miedo. Dijo que por supuesto había sobrevivido, porque realmente quiere empezar a luchar contra alguien como Kim. Mientras tanto, otros trabajadores ya habían entrado en el túnel y empezaron rápidamente a profundizar. De repente, Kim le dio otro golpe, también muy fuerte, en la cabeza, y le gritó que se apartara de su camino. Fue algo increíble. No salió volando como la última vez. Fue como una bestia. Dijo que el propio Kim le dijo que lo detuviera, así que está haciendo lo que Kim le dijo. Inmediatamente después, empezó a atacar a Kim con un fuerte grito, y gritó que esta vez intentaría detenerlo. Mientras tanto, el gran portón por el que había asaltado Kim se abrió, y había algunas personas detrás. Había cinta policial bloqueando la escena del crimen. Allí había un detective, que estaba investigando los sucesos que allí habían tenido lugar. Y el guardia ya le había dicho que cuando él llegó a su turno, tres de sus compañeros a los que debía sustituir simplemente habían desaparecido. El guardia añadió que uno de ellos no era muy hablador, pero los otros dos deberían haberle dicho algo, pero no lo hicieron. Aquel investigador se sorprendió porque se estaba esforzando mucho por resolver el caso. Pero había muchos detalles que no entendía. Ve claramente que todas las pruebas han sido destruidas, y tiene la impresión de que alguien se ha limitado a limpiar la escena del crimen. Se puso a pensar porque tenía información de que un forastero había entrado en la ciudad. Pero nadie abrió las puertas. Así que pensó que podrían estar ante una persona con superpoderes. Miró hacia arriba y pensó que la única pista era la puerta central dañada. Además, pensó que la puerta principal estaba hecha de un material especial, por lo que no podía repararse rápidamente. También pensó que el nuevo asfalto acababa de ser colocado, y que otras pruebas en la ciudad también podrían ser destruidas. De repente, otro guardia se les acercó y les dijo que estaban terminando su trabajo porque iban a retirar a todo el mundo de aquel lugar. Aquel nuevo guardia se quedó muy sorprendido al oír esta noticia. No entendía cómo era posible. Añadió que se trataba de un simple delito, y que los tres guardias que se habían ausentado, ya habían sido localizados y despedidos. Así que el investigador decidió decir que este tipo de delito no es muy común. El guardia de seguridad le dijo que no era frecuente, pero que no era un gran problema. El investigador sospechó algo, y decidió preguntar insistentemente al guardia si estaba seguro de lo que decía. El guardia respondió indignado que pensaba que el investigador se estaba inventando todo tipo de tonterías. El guardia también añadió que si el detective Aston no le creía, que preguntara a sus propios superiores, y dijo que sabía cómo trabajaba el detective, pero que no debía interferir en ese caso. Cuando los guardias encargados de la investigación se marchaban, el guardia grosero dijo del detective que el hecho de que tuviera autoridad, no le daba derecho a interferir en la investigación. El detective guardó silencio en ese momento, pero estaba pensando en algo. Mientras tanto, en ese túnel, el cubo de hielo sobre el que viajaba el equipo se movía a una velocidad vertiginosa. Y esos trabajadores también perseguían ese cubo a gran velocidad. En poco tiempo, lograron alcanzarlos y empezaron a intentar detenerlos. La chica panda tenía mucha experiencia y ayudó a la chica Rai a evitar el golpe mortal. Inmediatamente después, propinó una rápida patada al trabajador. Pero eso no era todo, porque había varios enemigos y también estaban listos para atacar. La novia de Rai, presa del pánico, golpeaba a uno de los atacantes con su maletín, y decía que aquello era un horror. Porque si ese hombre no hubiera caído, podrían haber pasado fácilmente a la meta. Ese guardia de seguridad, dijo que era porque Kim no podía manejar a esos trabajadores por su cuenta. Pero la novia de Rai, empezó a gritarle que estaba mintiendo, y que se había caído a propósito para que su plan no funcionara. El guardia le dijo que le estaba insultando porque hacía que un policía tan bueno, que él creía que era, pareciera una especie de cómplice criminal. Y en ese momento había otro trabajador que le seguía el ritmo. En un instante, el trabajador apareció junto a ellos y les dijo con voz amenazadora que no tenían tiempo para hablar. En otro momento saltó al frente y se colocó directamente en la trayectoria del cubito de hielo. La novia de Rai y el policía se quedaron estupefactos y no entendían lo que intentaba hacer. Y de repente, en el momento de la colisión, dio una patada a ese cubito de hielo. Su fortísimo golpe partió el cubo en dos partes y el policía quedó en un lado y las chicas en el otro. Estaban muy asustadas. Rai ya dijo que era increíble, pero que el hielo estaba destrozado y preguntó si ese trabajador afilaba esos patines todos los días para dar ese golpe. Ese policía estaba en pánico, gritaba muy fuerte del viejo. Dijo que el obrero era un auténtico cabrón, porque si había decidido cortar el cubo, debería haberlo cortado por el centro. En un momento, llegaron a esa bifurcación y sucedió que el policía se dirigió a otro túnel y las chicas se vieron rodeadas por esos trabajadores. La niña del paraíso estaba muy asustada, le preocupaba ese policía y la niña panda dijo que se equivocaban. Dijo que pensaba que el que se peleaba con Kim era el más importante, pero resultó que el jefe estaba delante de ellos. Dijo que en realidad era de otra tienda, pero su nivel era superior al de Rocky y su nombre era Chamín, él estaba a cargo del congelador. Les preguntó cómo se les había ocurrido ponerse en contacto con los tipos del congelador y qué clase de lunático les había contratado. De repente, la chica panda se lanzó al ataque y gritó que no era una mercenaria, sino una simple maestra. Aquel hombre levantó la pierna para bloquear la patada del panda y dijo que sería una broma estúpida. 716. En ese momento se dieron una patada, fue un golpe muy fuerte. La onda expansiva de su impacto se extendió por todo el túnel y se oyó un rugido muy fuerte. Ese hombre dijo que pensaba que eran débiles porque huían, pero se equivocaba. Se dio cuenta de que la chica panda también era muy fuerte. La novia de Raya se dio cuenta de que, tras esa patada, la onda expansiva fue tan fuerte que el túnel empezó a oscilar mucho. En el lugar donde se produjo la mayor presión por el impacto, la unión de ese túnel quedó dañada y comenzó a salir tierra de él. Los trabajadores que se quedaron allí le dijeron al jefe que tuviera más cuidado. Mientras la chica panda le golpeaba en numerosas ocasiones, dijo que los trabajadores que había llevado consigo en la persecución, eran en realidad más un estorbo que una ayuda. En un instante, hizo un contraataque y la chica panda apenas logró evitar un daño muy fuerte. Inmediatamente después, el panda dio un salto hacia atrás y dijo que el hombre realmente pensaba que ser cuidadoso le ayudaría. Dijo que nunca había perdido en un combate individual. Inmediatamente después de esas palabras, empezó a moverse mucho más rápido y en un instante le asestó varios golpes muy potentes. Aquel hombre se quedó de piedra, se enfadó aún más y pensó que aquella chica era un auténtico animal. Mientras tanto, aquel policía estaba sentado en aquel trozo de hielo y decía que por alguna razón nadie le perseguía. Recordó las palabras de la niña Raya, que dijo que se había caído a propósito. Se indignó, dijo, ¿quién se creía que era? Pero justo después, sonrió muy sarcásticamente y dijo que ella era muy atenta. Dijo que no estaba loco por ayudar a unos desconocidos de la calle. Y también se alegró de que su tubería condujera a otro lugar. Podría escapar y pedir refuerzos para que le perdonaran por haberles ayudado. Mientras tanto, en aquella tienda, un enorme trozo de hielo volaba hacia Kim a gran velocidad. Pero no fue un obstáculo difícil para él, y lo rompió fácilmente en pedacitos. Pero aquel hombre estaba loco. El carro cogió inmediatamente después otro enorme trozo de hielo y empezó a lanzárselo a Kim con gran fuerza. Fue un golpe muy fuerte. Ese hombre era tan fuerte como Kim. De ese golpe, Kim incluso voló hacia atrás y sintió que el hombre era realmente muy fuerte. Como resultado, Kim voló contra la pared con tanta fuerza que se agrietó. Se dio cuenta de que tendría que esforzarse más para destruir a ese hombre. El hombre se acercó lentamente a Kim y le dijo que no le interesaban tanto los hombres de la ciudad, porque utilizan técnicas de lucha diferentes, y a él eso no le gusta. Le gusta luchar como está luchando ahora. Kim empezó a levantarse lentamente, y dijo que no le interesaba su filosofía. Inmediatamente después de eso, Kim decide contraatacar. Se impulsó con fuerza, y pasó al ataque. Se enfrentaron a una fuerza feroz. Fue una batalla increíble. La cara de ese hombre estaba cubierta de sangre. Dijo que le gustaría a Kim, y que podrían ser buenos amigos. El hombre agarró con fuerza a Kim y muy rápidamente empezó a lanzarlo hacia atrás. De modo que su cabeza golpeó el suelo. Lo consiguió. Kim atravesó el suelo con la cabeza. Pero Kim empezó a decir que había hablado mal. Cuando el hombre se dirigía a la batalla, Kim le agarró por la pierna. Empezó a promocionarle y dijo que de hecho, no solo no le interesaba su filosofía, sino que no le interesaba como persona. Y Kim lo golpeó contra el suelo con más fuerza aún. Y justo después, decidió rematarlo para que definitivamente no se levantara. Fue un golpe increíble, y era simplemente imposible sobrevivir. Kim dijo que lo único que le interesaba eran sus hijos. Después, como si nada hubiera pasado, Kim se dirigió a aquel túnel para empezar a avanzar en la dirección que habían tomado sus amigos. Cuando Kim quiso entrar en el túnel, se oyó una voz. ¿Era el hombre que dijo que resulta que Kim está casada? Estaba cubierto de heridas muy grandes, pero dijo que después de calentarse un poco, podrían empezar a luchar de verdad. Kim ya no estaba de humor para bromas. Dijo que cualquier otra persona ya estaría muerta. Le preguntó si él también tenía superpoderes. Empezó a arrancarse la ropa y a decir que tenía superpoderes. Era muy macizo y fuerte. Tenía músculos muy grandes. Decía que tenía una habilidad extraordinaria. Convertía el daño en fuerza muscular. Kim dijo decepcionada que aquel hombre era tan tenaz como una cucaracha. Tras esas palabras, el hombre se puso rápidamente en acción y empezó a correr muy deprisa. Y también dijo que las cucarachas son muy chulas y que incluso las tiene en casa. Inmediatamente se acercó y golpeó la cabeza de Kim con su mano izquierda. Kim le respondió inmediatamente y también le asestó un golpe muy fuerte. Los dos estaban muy enfadados. Estaban tan enfadados que parecía que se les iban a caer los ojos. En ese momento empezaron a intercambiar cientos de golpes. Era un caos total. Era como una batalla de titanes. Cuando Kim estaba golpeando a ese hombre, él no paraba de reír y de decir que se estaba divirtiendo mucho. Y los golpes que Kim recibió fueron bastante dolorosos, pero él no lo demostró. No mostró que le dolía. Unos instantes después, sus caóticos golpes continuaron y de repente, chocaron un puño contra el otro. A partir de esa colisión, los dos volaron hacia atrás y ese fue el final de ese sparring anormal. Ese hombre se dirigió a Kim y le dijo que por fin admitiera la verdad. Quería decir que Kim no sería capaz de vencerle. Continuó diciendo que Kim solo tiene una estúpida fuerza sobrehumana, y su fuerza es única. Después de cada golpe que recibe, se hace más fuerte. Dijo que en una batalla entre personas con superpoderes, siempre ganará aquel cuyo superpoder sea más fuerte que el del oponente. Dijo que era mucho más fuerte que Kim, y que era superior a él en todo, y que no podría derrotarlo. Kim realmente lo pensó. Al principio ni siquiera sabía qué hacer en esta situación. Mientras tanto, en ese lugar, continuaban los golpes muy fuertes de su batalla. Kim apenas se resistía ya, y el hombre seguía golpeándole. Y de repente el hombre golpeó aún más fuerte desde abajo. Sus golpes se hacían más fuertes a cada segundo. El golpe dejó una enorme marca de puño en el cuerpo de Kim, que salió volando contra la pared que tenía detrás. En un momento, el hombre quiso golpear de nuevo, pero Kim fue capaz de esquivar ese golpe. Ese hombre era mucho más grande que Kim. Le preguntó qué había pasado y por qué no quería seguir luchando. Entonces Kim pensó que se encontraba en una situación muy mala. Miró al hombre y pensó que no se puede vencer así como así a alguien que se hace cada vez más fuerte. Inmediatamente, el hombre volvió al ataque y Kim decidió intentar algo. Lo tiró al suelo, se subió encima de él y le rodeó la garganta con la mano. Quería estrangularlo. Pero en un momento, aquel hombre se retorció con movimientos rápidos y mantuvo a Kim asombrada. Dijo que se dedicaba profesionalmente a ese tipo de luchas. Y en un instante tiró de la mano de Kim y se la arrancó. Dijo que el plan no estaba mal, pero Kim era demasiado débil. Pero de repente, ese brazo cortado golpeó muy fuerte a ese hombre. En ese momento estaba muy confundido. En un instante, giró y se puso encima. Y su brazo amputado empezó a unirse a su cuerpo. Con la ayuda de unas fibras especiales. Kim dijo que se quedó atrapado y empezó a arrastrarlo por el suelo en una dirección determinada. Pero el hombre sonrió y dijo que no importaba. Que por mucho que Kim lo intentara, ganaría. En consecuencia, Kim decidió arrojarlo a una habitación con la máxima fuerza. Por supuesto, ni pestañeó y empezó a decir que, hacía más calor. Kim dijo que era justo lo contrario. Y que el hombre necesitaba enfriarse un poco. Así que lo metió en la cámara de congelación. Cuando se dio cuenta, casi se echa a reír de rabia porque Kim le hubiera hecho eso. Kim pulsó el botón para empezar a congelar inmediatamente y con la máxima fuerza. Y también dijo que el hombre había matado a gente de esta manera. Así que que lo pruebe él mismo. Kim le dijo que probara sus propios métodos. Justo cuando las puertas empezaban a cerrarse. El hombre empezó a gritar que Kim era un auténtico cabrón y corrió hacia la puerta con todas sus fuerzas. Consiguió hacerlo, pero estaba increíblemente enfadado. Le dijo a Kim que no huyera así de la pelea. Kim le golpeó en la cara con todas sus fuerzas y le dijo que ni siquiera estaba huyendo. Y añadió que el idiota había perdido la pelea. Al oír estas palabras, el hombre pareció convertirse en un animal salvaje. Pero la puerta se cerró de golpe en un instante y Kim pensó que por fin se había librado de aquel loco. Pero de repente, el furioso puñetazo del hombre fue capaz de atravesar la puerta. Kim consiguió atrapar su puñetazo y dijo que el hombre era como un monstruo y que estuvo insoportable hasta el final. Como resultado, quedó completamente congelado. Y Kim dijo que esperaba que otras personas con superpoderes de NEP fueran tan horribles como ese hombre. Mientras tanto, la chica panda seguía luchando contra otro hombre en el cubo de hielo. Utilizó la máxima fuerza y habilidad para derrotarlo. Pero la pelea duró algún tiempo y ella perdió un poco de fuerza. Y por otro golpe de aquel hombre, se hizo un pequeño corte. Su alumna, una chica llamada Raya, observaba la pelea con ansiedad. Estaba muy preocupada por panda. No podía entender cómo panda conocía tales habilidades de lucha. Porque cuando pasaba tiempo con ella, o se burlaba, o estaba tumbada en la cama. También pensó que el otro chico también era muy fuerte y que su profesor estaba en una mala posición ahora. En un momento dado, aquel tipo lanzó un puñetazo. Pero la chica panda lo esquivó hábilmente. Ella aprovechó ese momento y le golpeó en la pierna de apoyo. Como resultado, ese tipo empezó a caerse de ese cubo. Al principio, incluso empezó a quedarse rezagado. Y la panda pensó que había conseguido deshacerse de él. Pero en un momento volvió a utilizar el superpunzón y cortó el cubo en trozos aún más pequeños. Como resultado de ese golpe, la novia de Raya no pudo resistir y comenzó a caer. Pero en el último momento, ese tipo la salvó de caer. La puso de nuevo sobre el hielo y le preguntó si estaba bien. La novia de Raya se quedó de piedra, no supo qué responder, y contestó con un simple movimiento de cabeza. El niño se dio la vuelta indignado, y le dijo a la panda que era muy imprudente llevar a un niño a un trabajo tan importante. Y que la panda era una mala profesora porque no se preocupaba por la seguridad de sus alumnos. La panda estaba confusa, porque realmente estaba de acuerdo con esta opinión. El hombre dijo que ahora la panda se daba cuenta de que el hombre era mucho más fuerte que ella, y que, si hubiera querido, hace tiempo que estaría muerta. La panda empezó a decir que el hombre era mucho más fuerte que antes. Ella le dijo que se llamaba Chamín. Él se quedó de piedra y pensó que no le había dicho su nombre. El panda dijo con una sonrisa que aún no se había acordado de ella. Empezó a decir que era muy gracioso porque parecía una persona. Pero definitivamente no era ella. Añadió que alguien como la panda, siendo tonta, no podía ser la chica perfecta que él creía. De repente, el panda saltó a la montaña y se preparaba para atacar. Y ella, muy enfadada, empezó a decir. ¿Sabía ese tipo que no era el único que podía mostrar algo grande? Porque ahora que era tan descarado, ella quería destruirlo. Le sorprendió mucho que panda cambiara tanto la táctica de la batalla en un instante. El hombre pudo agacharse a un lado y dijo que, definitivamente, la panda no era la chica que él creía. Y de repente panda usó su propio poder y dijo. ¿Seguirá negando incluso después de esto? Usó una habilidad que cambia el estado agregado de los objetos. En un instante, el cubo de hielo se cubrió de electricidad. Y el hombre quedó sumido en un estupor aún mayor. Y de repente empezó a caer, como si el fino hielo que tenía debajo se hubiera resquebrajado. Se sorprendió y dijo que esa era la densidad real. Porque el hielo era como gelatina. Y en un instante, el hielo que era como gelatina volvió a ser hielo sólido. Resulta que la chica panda tenía una super capacidad para controlar libremente la densidad de los objetos. Se acercó a él, le quitó la máscara, y le preguntó si ahora la creía. Le dijo tranquilamente que es verdad lo que dicen, que la gente cambia a lo largo de su vida, que ella ha cambiado mucho. Le dio una patada en la cabeza y le dijo. ¿Por qué se pone a hablar con tanta delicadeza? La panda siguió atormentándole, y recordó cómo la llamó imprudente. Dijo que le hablaba así a un colega al que no veía desde hacía mucho tiempo. La novia de Raya se sorprendió al oír tales palabras, y preguntó a panda cómo podía ser su colega. El panda se detuvo y preguntó a la niña. Raya, si le había contado todo, porque no lo recordaba con seguridad. La panda añadió que era de la ciudad de la luna azul. La novia de Raya se quedó de piedra con lo que oyó. Mientras tanto, ese policía, su amigo, salía de uno de los túneles. Estaba contento, pero decía que el camino era muy confuso, como un laberinto. Dijo que estaba bien, porque solo necesitaba alejarse de aquel lugar e informar de todo a sus superiores. De repente, se oyó una voz. Era un panda que decía que llegaba muy tarde y que le estaban esperando. En ese momento se quedó estupefacto. Nunca se había sorprendido tanto. Se acercaron y el panda dijo que estaban preocupados, pero pudo llegar ileso al lugar indicado. Cuando Kim se le acercó, le preguntó qué le pasaba en la cara. Muy extrañamente empezó a decir que estaba muy contento de ver a todos y que todos habían llegado ilesos. La panda también dijo que se alegraba de que hubiera llegado ileso. Más tarde, Kim se acordó de una chica, que también era su profesora. Se llamaba Hyun Jung y siempre sonreía. Ese día corrió hacia él y le dijo que tuviera cuidado porque podía caerse. En un momento, la chica cayó y se golpeó la cara contra el suelo. Levantó la cabeza y siguió sonriendo. Incluso le sangraba la nariz. Más tarde, Kim empezó a curarle las heridas. Y ella volvió a reírse y dijo que sentía un pequeño cosquilleo, afirmando que otra chica habría llorado mucho en su lugar. Pensó que la valiente chica Hyun Jung tenía una peculiaridad. Pero sólo él y el difunto director conocían esta característica. De repente, un panda se le acercó y le preguntó si se había quedado dormido. Kim dijo que sólo estaba pensando. Les dijo que fueran a otra habitación porque Chamin se había despertado. Estaban en la sala de descanso, y Panda le decía que no le pedía nada extraordinario, porque sólo quería que fingiera que no estaban allí. Dijo que toda la ciudad depende de esas tuberías, como puede fingir que no sabe nada, porque quieren atacar la ciudad de la luna azul. Y dijo que si alguien se entera, toda la ciudad estará de orejas. Tras esas palabras, Kim dijo que, de ser así, Chamin encontraría su propia muerte en ese despacho. Añadió que no se lo pedían, sino que simplemente le daban una oportunidad. Escuchó atentamente a Kim, y éste añadió que su vida dependería de su respuesta. También en ese momento, había otros trabajadores de pie frente a la puerta de esa oficina. Y Kim dijo que sus vidas también dependían de la respuesta que diera Chamin. Aquellos trabajadores hablaban entre ellos de lo mucho que tenían que esperar, y estaban preocupados por su líder. Kim se inclinó entonces hacia Chamin, y le dijo con voz amenazadora que sólo vivía porque el panda quería. Chamin se puso muy tenso al oír semejante amenaza. Entonces levantó la cabeza y miró al panda con cierta suspicacia. Y el panda se quedó un poco confuso, y empezó a decir que habían sido colegas en el pasado. Después de eso, Chamin pensó en lo que estaba pasando. Mientras lo capturaban y lo dormían, la niña panda y Kim decidían qué hacer con él. Panda dijo que no debían tocarlo, y Kim notó en tales acciones su antiguo apego a la ciudad de la luna azul. La panda empezó a responder que no tenía ningún apego a esa ciudad. Porque ella hacía tiempo que había abandonado esa maldita ciudad, y se había mudado a un barrio de moda. La panda empezó a decir que, si se miraban las cosas con realismo, sería muy sospechoso que la empresa BFN Go Delivery, famosa por su rapidez, dejara de funcionar de repente. Dijo que sería mejor fingir que no había pasado nada. Luego dijo que además de todo eso, conocía muy bien a Chamin. Dijo que a pesar de su fuerza, tenía un buen corazón, y que los apoyaría. Tras pensárselo un rato, Chamin dijo que estaba de acuerdo, pero que tenía algunas condiciones. Dijo que a cambio le proporcionaban seguridad para sus empleados. Ambos escucharon la conversación asombrados, y Kim dijo que si seguía sus reglas, todo iría bien. En realidad, la novia de Rai estaba doblemente sorprendida porque todo había sucedido exactamente como ella había dicho. Después de eso, todo salió como debía, y el equipo de Kim consiguió penetrar silenciosamente en la ciudad. Y los empleados de la empresa de reparto de Bingo, hicieron como si no los hubieran visto. Pero la novia de Rai ya se sorprendió mucho de que ninguno de los trabajadores se opusiera a la orden de Chamin, y el policía empezó a responder que la gente de la ciudad estaba acostumbrada a obedecer cualquier orden. Kim decidió preguntar a la chica, Panda, si el hombre, Chamin, decía la verdad. Dijo que estaba segura de que había dicho la verdad, porque en ese momento no tenía motivos para mentirles. Mientras hablaban con él, dijo que había escuchado atentamente la historia de los niños secuestrados, y que esa situación era muy mala para la ciudad de la Luna Azul. Dijo que no podía ayudarles personalmente, pero que podía transmitirles información. Dijo que la empresa de comida estupenda a la que iban no era real. Y Kim y Panda se quedaron muy sorprendidos tras esas palabras. Continuó diciendo que el cuartel general, que todo el mundo conoce, es falso. Solo se utiliza como tapadera. Continuó diciendo que hay una sede real donde se sienta el jefe del yuk. Estaba tomando una copa, y dijo que se enteró de esa información cuando fue a esa sede falsa a trabajar, pero que no sabía dónde estaba la sede real. Tras oír esto, Kim preguntó inmediatamente si el hombre con el que se había peleado podía conocer el apartamento de la sede real. Panda dijo con una sonrisa que debían descongelarlo y preguntarle. Kim tomó sus palabras muy en serio, pero Panda dijo inmediatamente que estaba bromeando. Mientras caminaban, el policía se detuvo de repente y pensó. Dijo que si no es posible obtener información de fuentes oficiales, tal vez haya que preguntar a quienes trabajan en la sombra. Empezó a buscar algunos registros y dijo que la zona era bastante pequeña y que tenía que encontrar al hombre rápidamente. En un momento consiguió encontrar esa grabación. Dijo que los malos que pudieran ser destruidos como resultado, deberían acercarse a ellos para averiguar la información. Mientras tanto, los eventos se transfieren a la empresa Cash Plus, es una empresa de servicios. El hombre se llamaba Kurian, era el director de aquella joven empresa. Le pegaron y dijo, ¿cómo se atreve esa gente a pegarle? Les preguntó si creían que podían ganarle tan fácilmente. Varios hombres corpulentos le miraban y él dijo que sus guardaespaldas y la policía le estaban buscando. Pero esos hombres se echaron a reír de lo que dijo. Yo estaba entre ellos. Y otro hombre, también sonreía, y dijo que era muy interesante porque todas las personas que llegan allí, dicen las mismas cosas. Se acercó a Kurian y le preguntó si sabía por qué hacían esto. De repente, el hombre se acercó aún más, y empezó a ponerse deliberadamente de puntillas sobre Kurian. Después sonrió muy malvadamente y dijo que hacían todo esto porque se lo podían permitir. Entonces el hombre cogió a Kurian por el pelo y empezó a tirar, diciendo que a la policía no le importaría que desapareciera un empresario emergente. Seguía preguntando si Kurian sabía por qué su nombre estaba en la lista negra. ¿Por qué sus negocios molestan a alguien de arriba? Y en ese momento, su guardaespaldas notó algo muy fuerte. Inmediatamente empezó a preguntar quién era. El hombre que estaba a cargo se confundió un poco y le preguntó al guardia si alguien había venido a verlos. Kim apareció frente a ellos. Esos guardias se sorprendieron. Dijeron que era muy fuerte y preguntaron si podía ser el guardaespaldas de ese Kurian. En ese momento, el propio Kurian se preguntó quién podría ser. Porque sabía con certeza que no había gente así entre sus guardaespaldas. Kim les dijo que no tenía nada que ver con ese tipo. Solo entró para preguntarle algo. El hombre principal empezó a decir que ahora Kim debía unirse a Kurian. Porque había visto lo que hacían allí. Que ahora no se iría así como así de aquel lugar. Ese hombre ordenó a esos guardias que agarraran a Kim y lo arrastraran a esa esquina. Mientras esos guardias se dirigían a Kim, el hombre empezó a decir que él y Kurian tenían algo de lo que hablar. Y en el mismo momento, sacó un cuchillo doblado. De repente, se oyó un fuerte ruido. Un cristal roto. Y el grito de un hombre que se caía. El hombre se dio la vuelta un poco y empezó a decir enfadado que les había dicho que le arrastraran hasta aquella esquina. No que le tiraran por la ventana. Y Kim se paró en ese momento y recordando las palabras de Panda que le dijo que estuviera lo más tranquilo posible, lanzó a uno de los atacantes por la ventana. Cuando el hombre se dio cuenta de lo que había pasado, inmediatamente cambió su corte facial. Y Kim dijo. Dijo que estaban en las afueras de la ciudad y que esperaba que nadie hubiera pasado por allí y hubiera oído algo. En un momento, el hombre se puso furioso. Empezó a gritar a sus guardias que atraparan rápidamente al hombre y se lo trajeran. Inmediatamente después, un grupo de personas con cuchillos comenzó a acercarse rápidamente a Kim. Estaban como locos, corriendo, y no había ni una gota de miedo en sus ojos. Pero en cuanto recibió el primer golpe, todo cambió en ese momento. El guardia salió volando contra la pared con gran fuerza por ese golpe. Y Kim dijo que estaba bien hacer un poco de ruido dentro. Todos los demás atacantes se detuvieron en un instante y se dieron cuenta de que el cuerpo del primer guardia alcanzado por aquella fuerza había atravesado varias paredes. Ahora había miedo en sus ojos. Estaban conmocionados y se preguntaban unos a otros si tenía superpoderes. Y en el mismo momento, Kim ya los estaba atacando con gran presión. El grupo de guardias salió volando por su golpe. Su golpe fue capaz de hacerles mucho daño a todos. Cuando cayeron al suelo, se preguntó cómo era posible que fueran más débiles que los chicos de la empresa de reparto de bingo. Después de lo que pasó, ese hombre principal estaba muerto de miedo, se quedó solo y en estado de estupor. Y Kurian no sabía qué pensar. O era el enmascarado que acababa de salvarle. Cuanto más se acercaba a Kim, más empezaba a temblar el protagonista. El hombre empezó a decir que Kim parecía querer preguntarle algo. Así que no debía ser tímido y preguntar lo que quisiera. Y en ese momento Kim levantó la mano y estaba cocinando algo. Kim le dio una bofetada muy fuerte. Pero no fue un golpe de tal fuerza como para noquearlo. Kim se acercó y le dijo al hombre que se levantara porque no le había pegado fuerte. Después de que Kim le contara todo esto al guardia, este le preguntó por qué Kim había golpeado primero a todo el mundo y luego le había preguntado por la gran comida. Kim dijo que no podía dejar que unos desconocidos le agarraran, ¿verdad? Dijo con cara de sorpresa que alguien podría haberle agarrado. Entonces Kim dijo que si los guardias que le habían atacado querían seguir vivos, había que darles una lección. Pasó un rato y varios coches negros llegaron al edificio a toda velocidad. Varios hombres salieron de los coches. Iban armados con espadas y uno de ellos parecía el tipo al que habían golpeado. Les gritaba a todos que se dieran prisa en salvar a su hermano. Su primer guardaespaldas decidió decir una triste conjetura. Dijo que creía que era demasiado tarde, que no habían cantado. Pero aquel hombre creía firmemente que aún había una oportunidad. Dijo que era imposible que su hermano lo intentara en vano. Se llamaba Hawk. En un momento, todos empezaron a correr hacia aquel edificio para encontrar al hermano del señor Hawk lo antes posible. En poco tiempo consiguieron encontrar a su hermano, y Hawk empezó a gritar que había venido a ayudarle. Hurian, se sorprendió de que todo un ejército se hubiera reunido para salvarle. Hawk se acercó rápidamente a su hermano, y le preguntó cómo se sentía y qué le pasaba en la cara. Hurian le dijo que estaba bien. Hawk estaba furioso. Dijo que cómo se atrevían esos bastardos a golpear a su hermano en la cara. No les perdonaría. De repente, el hombre principal de aquella banda apareció por la espalda. Estaba muy golpeado. Levantó las manos al aire y dijo. Bienvenidos a ellos. Hawk preguntó sorprendido qué le pasaba al hombre en la cara. Hurian le dio una palmada en el hombro y le dijo que le saludara. Hurian dijo que fue el señor Kim quien le salvó la vida. Y que Kim estaba sentado a la espalda de uno de los bandidos en ese momento. Y todos los demás estaban de rodillas. Los dos hermanos se inclinaron ante Kim y empezaron a darle las gracias. Diciendo que realmente querían devolverle lo que había hecho. Kim se volvió bruscamente y dijo, en primer lugar, que estaba ocupado y que se callaran. De repente, todos esos miembros de la banda empezaron a llamar por teléfono, y a decir que querían que alguien les encontrara esa información. Costara lo que costara. Kim le preguntó amenazadoramente si ya había aprendido algo. El gángster temblaba de miedo y dijo que aún no había aprendido nada. Kim le agarró bruscamente por la cabeza y le dijo que mirara más rápido si quería vivir. Uno de los hermanos miró asombrado lo que allí ocurría. Hawk empezó a preguntar a su hermano qué estaba haciendo Kim. Este empezó a responderle que Kim quería averiguar dónde se encontraba la sede secreta de la empresa Bigfoot. Hawk se sorprendió. Preguntó si la sede que todos conocían no era real. Su hermano dijo que era una práctica muy habitual en las grandes empresas. Se preguntó qué podría significar aquello, y tal vez él mismo podría haber sabido algo, pero no se había dado cuenta. Se volvió hacia Kim, y le preguntó si estaba buscando la sede real de la Bigfoot Corporation. Dijo que se trata de una información bastante seria, y cree que Kim no será capaz de averiguar a través de esos bandidos. Sugiere que Kim compruebe el lugar que le dice. Kim le preguntó si su versión sería más eficaz. Hawk dijo que sería mucho más eficaz, y empezó a explicarse. Empezó a explicar que si la empresa quería ocultar la sede real, sin duda tendría que ser un edificio alto, porque los orgullosos ancianos de sangre azul no permitirían que se situaran en algún sótano. Dijo que para su empresa y la de su hermano, era muy fácil encontrar un edificio sospechoso si conocían su tamaño. Kim dijo que estaba muy agradecido por la ayuda, pero que Hawk se inclinó, y le dijo que solo le estaba dando las gracias por su ayuda. Y pensó que si lo conseguían, no deberían a ese tipo sospechoso, porque su hermano es muy emocional. Puede delatarlo todo con la emoción, y tenía que impedirlo. Julian empezó a elogiar emocionado a su hermano por haber encontrado una buena ocasión para dar las gracias a Kim, y Julian también dijo que ellos mismos tomarían las medidas. Hawk se quedó de piedra ante la propuesta de su hermano, empezó a gritarle que estaba loco, porque ya estaba en la lista negra, y cómo iba a ir a hacer las medidas. Kurian emocionado, dijo que haría cualquier cosa por su salvador. Kim dijo que él mismo empezaría a explorar las instalaciones, y que Kurian debía ocuparse de su propia vida. Kurian se emocionó y dijo que Kim era muy generoso, pero que seguía teniendo una deuda con él. Hawk tuvo que obligar a su hermano a salir de aquel lugar porque no dejaba de repetir que si Kim necesitaba ayuda, debía encontrar a Kurian, y él haría todo lo posible. Después, Kim fue a la ciudad, y empezó a decir a distintas personas que tenía un trabajo para ellas. Se puso en contacto con la organización Megahammer, que preguntó a Kim qué quería que inspeccionaran el edificio. Otra organización, los Chicken Hut, apuntaron inmediatamente a Kim con sus armas, y le preguntaron qué quería de ellos. Kim también se dirigió al hombre que limpia los cadáveres, que también preguntó a Kim con mucho desparpajo quién era. 966. Kim también se dirigió a los extrañísimos asesinos negros. También miraron de cerca a Kim, y le preguntaron qué quería medir Kim de ellos. Kim se enfadó mucho con las respuestas que recibió de toda esa gente, así que Kim los descubrió rápidamente de la forma a la que estaba acostumbrado. Y tras un poco de prevención, todos accedieron rápidamente a hacer lo que Kim les dijera. Aquel amigo lo anotaba todo, estaba contento, y decía que, a este paso, encontrarían muy pronto la verdadera sede de la Bigfoot Corporation. Tenían tres mesas en el balcón, y las bandas que Kim había reclutado estaban trabajando abajo. Panda dijo que era muy bueno que Kim hablara con los hermanos de la empresa R Construct Silla, porque son muy buenos hombres de negocios, y seguro que le ayudarían. Kim dijo que ha pasado bastante tiempo desde que todo empezó. Pensó que aunque la chica Hyun Jung estuviera asustada, debería esperar un poco más, y él la salvaría. Mientras tanto, esa chica estaba en una habitación luminosa riendo muy alto. A su lado había un hombre corpulento de pelo rubio, que dijo que había vuelto a perder. La chica dijo que esta vez había ganado una chica llamada Ramón, y el hombre les preguntó si nunca habían jugado a ese tipo de juegos, porque él no podía. ¿Ganar? Era una chica llamada Ramona. Era la hermana de la chica llamada Rae. Y dijo que estaba jugando por primera vez. El hombre se le acercó, y le dijo que si seguía mintiendo, no crecería para ser una buena chica. Pero Ramona repitió que decía la verdad. Empezó a forzar las cartas y dijo que podían volver a jugar. De repente, Hyun Jung preguntó al hombre cuándo podían irse a casa. Parecía confuso, y empezó a decir que los cuidadores de niños no disponen de esa información. De repente se oyó un fuerte sonido. Era el sonido de una campana al ser golpeada. La niña Ramón siguió mirando la campana, siguió contando, y fueron 56 veces las que sonó. La chica Hyun Jung dijo que jugar a esos juegos con aquel hombre y la chica Ramón era muy interesante, pero que ella quería volver con su propia familia. También añadió que permanecer en esa habitación todo el tiempo tuvo un gran impacto en su salud. El hombre se sorprendió al oír que la chica tenía familia. Ella empezó a responder que tenía una gran familia, incluidos profesores y muchos otros niños. Empezó a decir que los profesores no son una familia sino una profesión. Pero la chica recalcó que eran su familia, y el hombre estuvo de acuerdo con su visión. El hombre comenzó a decir que sería peligroso en la superficie ahora, porque todas las noches, un monstruo con una máscara roja sale en las calles de la ciudad, que vino de las calles salvajes, y mata a la gente. La chica Henshoff sonreía como siempre. Decía que daba mucho miedo. Y el hombre insistió en que era mejor quedarse donde estaban. El hombre continuó diciendo que había oído que entre los amigos del monstruo de la máscara roja, había una mujer con gafas de sol. Ramona empezó a pensar inmediatamente que podía ser el maestro panda. Después de pronunciar esas palabras, el hombre observó atentamente la reacción de la chica. Y de repente empezó a decir que no importaba porque la mujer estaba muerta. Y la niña Ramona se inclinó inmediatamente hacia adelante. En ese mismo momento, sonó otra campana. La chica siguió contando, diciendo que la información era definitivamente falsa. A lo que el hombre respondió que no era cierto, que solo estaba bromeando. Pero justo después, cambió por completo su mirada a una muy severa y empezó a decir. ¿No está demasiado sorprendida a la chica Ramón? ¿Quizá conocía a algunos de ellos? Ella cayó en un estupor. No dijo nada ni siquiera pestañeó. Él le dio una palmadita en el hombro y le dijo que todo estaba bien. ¿Dijo entonces o quería ella que contara un hecho gracioso? Se inclinó hacia su oído y le susurró suavemente que él también era de la calle. Una vez le preguntó si estaba sorprendida. ¿Acaso la chica Han Jong no entendía de qué estaban hablando? El hombre continuó diciendo que era imposible traicionar a la persona con la que compartía su patria. Ella seguía bastante confusa, pero dijo que le daba las gracias. De repente, el hombre que acompañaba al señor Jun, entró en la habitación y preguntó por qué Rojul estaba allí de nuevo, y le dijo que saliera de la habitación. Rojul dijo a los niños que tenía que irse. Han Jong se despidió de él alegremente, y Ramón seguía sorprendido por sus palabras. Mientras caminaban por el pasillo, el hombre de las gafas preguntó, diciendo que Rojul había pasado varios días con aquellos niños, ¿y había sido capaz de ganarse su confianza? Dijo que solo acudía a ellos porque se aburría. Y el hombre de las gafas dijo que esos niños eran solo ingredientes, y que él no necesitaba ser tan cariñoso. Un momento después, Rojul dijo que tenía algo importante que decirnos. Y justo después dijo que quería un millón por esa información. El hombre se sorprendió, empezó a decir que ni siquiera me había dicho cuál era la información, y quería un millón. Rojul dijo que si no quería pagar, no tenía por qué hacerlo. Pero inmediatamente después de decir eso, le entregó el dinero. Se puso a contar el dinero, y enseguida empezó a decir que los que habían atacado la empresa, eran una asociación de cibaritas. Que esa gente venía de un barrio de moda, y que buscaban a esos niños. Pero añadió que las dos chicas no saben quién es el hombre de la máscara roja. Cree que podría ser un mercenario del barrio rojo, y que hubo casos similares hace seis años. El hombre de las gafas empezó a sacar más dinero, y dijo que ahora resultaba que el trabajo sería para Rojul. Le dijo a Rojul que moliera a esos desconocidos hasta convertirlos en polvo, y que les trajera los restos de esas personas, y que si podía hacerlo, le pagaría más. Rojul empezó a decir dónde debía buscarlos, y cómo podría encontrarlos si nadie sabía dónde estaban. Pero el hombre de las gafas dijo fríamente que eso no le interesaba, que él haría el trabajo que le habían encomendado. También dijo que había comprado información que ni siquiera conocía, por lo que tenía que averiguarlo él mismo. También dijo que Rojul era el mejor mercenario que conocía, y que tendría éxito. Rojul dijo que el mejor elogio para él es el dinero. Se puso el sombrero y sonrió con picardía, diciendo que era hora de ir de casa. Más tarde, se dirigieron a uno de los grandes edificios de la ciudad. Kim abrió la puerta bruscamente, estaba furioso, dijo que se habían equivocado. Estaba cubierto de sangre y muy enfadado. Dijo que estaba seguro de que ese cuartel general secreto debía estar allí. Pero resultó ser el cuartel general de bandidos ordinarios. El panda le dijo que se tranquilizara, porque simplemente les habían engañado con información incorrecta de la gran empresa alimentaria. La amiga de Raya preguntó si esas personas sabían que acudirían a ellos, que a raíz de eso, habían cambiado de sede. La amiga dijo que en realidad, lo habían hecho para evitar los controles policiales. Kim dijo que necesitaba dejar información sobre la niña Hyun Joo con la cremallera. Pero el panda dijo que el número de agentes de la cremallera es limitado, e incluso una simple búsqueda de sus hijos, no es una tarea factible para ellos. La panda le tocó el hombro y usó superfuerza. Dijo que ahora necesitaban esconderse de miradas indiscretas. Esto hizo que la máscara de Kim se desmoronara parcialmente. Resulta que habían estado bajo vigilancia todo el tiempo. Fue ese mercenario quien poco a poco fue estudiando la información sobre los que le ordenaban. Mientras tanto, el presidente Yook estaba almorzando. Una comida copiosa. Y había cientos de platos vacíos a su alrededor. Y no daba abasto. Más tarde, su fiel ayudante Barry vino a verle. Barry preguntó cómo se sentía el señor Yoon ese día. El señor Yoon dijo que se siente bien. Que el médico también dijo que su estado es estable, y que su cuerpo también está en buenas condiciones. Entonces Barry dijo que simplemente tenían que organizar un ritual sangriento esa semana. Bara preguntó al señor Yoon si ya había elegido a cuál de los niños del vino quería escoger para el ritual. El señor Yoon dijo que ni siquiera sabía cuál elegir. Barry dijo que el señor Yoon solo puede elegir un ingrediente, porque su cuerpo puede no ser capaz de manejar dos ingredientes al mismo tiempo. Barry también añadió que los que mataron al señor Kero estaban buscando a esa chica, Ramona. Dijo que no creía que pasara nada, pero que era mejor tener un rehén. Entonces el señor Yoon pensó, y en un momento pudo elegir a qué chica utilizar como ingrediente. Mientras tanto, Kim y su equipo avanzaban por las estrechas calles de la ciudad. El hombre dijo que solo quedaban dos lugares donde creían que podía estar el cuartel general. Empezó a hablar, y el primer lugar es una empresa que hace pantallas, se llama Euripad. Y la segunda vende agua mineral, y se llama Mineral Mountain. Una de estas empresas es la sede encubierta de la Big Food Corporation. Kim se dio la vuelta y dijo que el agua mineral parecía sospechosa porque solo vendían agua. Así que, ¿para qué necesitaban un edificio tan grande y por qué vendían agua? El hombre dijo que durante la guerra, los rebeldes contaminaron el agua cerca de la ciudad, y desde entonces todos los residentes tienen que comprar agua potable. Y el agua mineral fue la primera en ocupar ese nicho, y ha crecido mucho desde entonces. El hombre dijo que no entendía por qué los chicos de la constructora R, incluían a esas dos empresas tan conocidas en su lista. Y luego dijo que, en cualquier caso, Kim debería saber algo antes de ir a esas casas. Dijo que las dos empresas y sus sedes están muy cerca la una de la otra. Continuó diciendo que estaban en el centro, y que si hacían un desastre en un edificio, sin duda habría una alarma general en todo el microdistrito. La novia de Raya, dijo que parecía que solo tenían una oportunidad. De repente, una voz potente surgió de la nada, y les dijo que no se preocuparan, porque aquellos dos edificios eran la sede de la empresa Bigfoot. Continuó diciendo que al presidente Yook le gustan los rinocerontes, por lo que dijo que se construyeran edificios con esa forma. El mercenario preguntó al equipo de Kim si se habían dado cuenta de que las dos casas eran muy parecidas. Y Kim respondió preguntando quién era. Sonrió y dijo que se llamaba Rojul, pero mucha gente le llama Perla. Su nombre especial no significaba nada para Kim. Y ese amigo policía se escandalizó. Dijo que era un comodín morado. La panda también cambió inmediatamente al saber quién era. El panda se acercó bruscamente a Kim, y le dijo que tenían que huir rápidamente. Pero Kim, dijo que como el hombre estaba hablando, debía saber algo. Inmediatamente después, el hombre comenzó a descender rápidamente de aquel alto edificio. Decía que era él quien lo sabía todo. Inmediatamente después, sonrió como un loco, y dijo que el jefe del sur, le había enviado para bajarles los humos. Sacó una carta y empezó a agitarla a una velocidad increíble. Kim se dio cuenta inmediatamente de que no era un hombre corriente. En un instante, Kim se acercó rápidamente a él. Pero logró esquivar y dar un golpe relámpago con esa carta. Kim se sorprendió, pero en un instante fue cortado en dos pedazos. Ese Rahul estaba de pie cerca de una parte del cuerpo de Kim, y dijo que ya había capturado mercenarios del Distrito Rojo una vez. Pero de repente Panda también se encontró muy rápidamente a la espalda del enemigo. Utilizó toda su fuerza y le golpeó muy fuerte en la cabeza. Rahul dijo que no sentía que se acercara, y le preguntó si ella también se había suicidado. Dijo que era muy rápida, pero no tanto como sus manos, y que el puñetazo de Panda fue detenido por una pequeña carta. Y justo después, la carta devolvió el golpe y el Panda salió volando con más fuerza si cabe. Aquel policía amigo mío se llevó un susto de muerte. Se quedó parado y sin moverse. Solo de pensar que estaba viendo a Pearl en persona. Todos los habitantes de la ciudad, sin excepción, no odian a todos los que vienen de la calle. Pero hay un procedimiento especial para adquirir el derecho a vivir en la ciudad. Esto se aplica a los que son de la calle, pero han hecho una gran contribución al desarrollo de la ciudad. Pero hay una condición. Que siempre lleven un collar determinado. También se rumorea que el púrpura fue elegido en el campo de batalla, y que también se le llama cegador. De repente, Rahul empezó a decir. ¿Qué clase de parodia de policía es ese que se esconde ahí detrás de la pared? El hombre estaba aterrorizado. Pensaba que le habían pillado. Y en un momento le lanzó unas cartas encantadas y le dijo en voz alta, que saliera de las sombras. Ese hombre casi se muere de miedo cuando vio esas cartas pasar volando a su lado. Pero Rahul podía controlarlos y empezó a ordenarles que se apartaran. Intentó huir, pero fue inútil. Y en un instante esas cartas alcanzaron el objetivo. Rahul le dijo que esperara allí un rato. Porque se metería en problemas si mataba a un policía de verdad. Lanzó esas cartas para que lo encadenaran al suelo. Pero ese policía estaba tan asustado que habría accedido a cualquier cosa. En ese momento, la novia de Raya se quedó allí. Estaba muy enfadada porque su equipo fue destruido delante de sus ojos. Dijo que Rahul era muy patético. Pero él siguió acercándose rápidamente y no iba a utilizar las cartas. En ese momento, también sintió un poco de miedo. Y se preguntó si también deberían usar superpoderes. Pero un momento después se acercó al refugio y dijo que se parecía mucho a Ramona y le preguntó si era pariente. Ella se quedó atónita. Inmediatamente empezó a preguntarle si conocía a Ramona. Dijo en voz alta que la conocía, por supuesto. Y empezó a sacar algo del bolsillo. Pensó que iba a golpearla y puso los ojos en blanco, asustada. Resultó que sacó una flor y se echó a reír. Y dijo que él y Ramona eran los mejores amigos. Le dio esa rosa y empezó a hablar de si eran hermanas. Y también dijo que había oído que era muy buena estudiante y que era muy guapa y Ramona muy simpática. Empezó a decir que no sabía qué hacer porque no quería que Ramona empezara a odiarle. Continuó diciendo que matar a un familiar le parecía muy mal. En ese momento la novia de Ray estaba muy asustada. Estaba en estado de estupor. Pero en un momento levantó la mano y sostuvo una carta en ella. Dijo que en realidad no estaría preocupado. Porque pronto destruiría también a Ramón. De repente, una cabeza voló de los hombros de alguien en una fracción de segundo. La novia de Ray ya no tuvo tiempo de darse cuenta de nada. Todo sucedió muy deprisa. Kim pudo recuperarse y con la velocidad del rayo la empujó. Y su cabeza cayó bajo ese golpe. En ese momento, el propio Rajul se sorprendió. No podía esperarse esto. La novia de Ray empezó a gritar porque daba mucho miedo. Y Kim dijo que por eso no quería que les acompañara. Porque solo estorbaba. E inmediatamente después tomó su propia cabeza y la colocó en el lugar donde debía estar. Y en un instante se fusionó con el cuerpo. Rajul estaba realmente sorprendido. Dijo que era muy guay que Kim pudiera ser increíble incluso después de perder la cabeza. Mientras decía que Kim era realmente invulnerable. Y que a veces no se refería a la gente con esos poderes. Panda ya había conseguido salir de entre los escombros. Y estaba muy enfadada. Le estaba diciendo a ese cachorro con la máscara morada que viniera hacia ella. Mientras el panda empezaba a atacar, ese tal Rajul dijo que las habilidades de Kim podrían ser un truco. De nuevo, pudo desviar fácilmente el golpe del panda, que salió volando hacia atrás. Kim lanzaría rápidamente el siguiente ataque. E incluso Rajul diría cómo derrotarlo. Y de nuevo en un momento devolvió el golpe con varios relámpagos. Y Kim fue dividido en diferentes pedazos. También dijo que si continuaba destruyéndolo de esta manera, tarde o temprano Kim dejaría de renacer. En ese mismo momento, Tai Kim comenzó a unir esas unidades separadas para lanzar el siguiente ataque lo antes posible. Pero antes de que pudiera completar la unión, Rajul repitió una serie de golpes y lo cortó en trozos aún más pequeños. La chica Raya miró todo esto y se desesperó. No sabía qué hacer. Rajul se paró junto a los restos del cuerpo de Kim, y dijo que deseaban tanto salvar a Ramung, y que pensaban que todo iría como un reloj en la ciudad de la luna azul. Dijo que estaba deseando conocer al enmascarado, porque corría el rumor de que había acabado con sus amigos. También dijo que le gustaría que todos fueran al menos un poco más fuertes. Pensó que Kim ya había sido herido tantas veces que no podría recuperarse del todo. Pensó que necesitaba ganar tiempo para él. Empezó a decirle a Rajul. ¿Qué quería decir cuando dijo lo de su hermana, que quería matar a Ramona, igual que quiere matarla ahora? Les dijo tranquilamente que no conocían los detalles, y decidió contarles por qué la corporación necesitaba a Ramona. Dijo que ella era un buen ingrediente en toda la historia. Continuó diciendo que el presidente tenía cáncer, y más de 100 años. Además, en la ciudad, la tecnología está bastante avanzada, y este tipo de enfermedades se tratan muy rápidamente. Pero no en este caso, porque ese cáncer está asociado a la superpotencia del señor Sur. Así que los métodos estándar no son adecuados. El jefe del Sur es el héroe que pudo detener la sublevación. No murió, gracias a su superfuerza, pero el cáncer tampoco es ninguna broma. Come constantemente para hacerse cada vez más grande a fin de contrarrestar el cáncer. Y también ha buscado todo tipo de sabores posibles de comida para aliviar al menos temporalmente el dolor. Pero su vida no hace más que empeorar. Hasta que de repente, apareció en su vida un científico brillante que le ofreció un medicamento eficaz. Dijo que encontrara una chica que coincidiera con la muestra en más de un 90%, y entonces podría fabricar el medicamento. El jefe Yook utilizó su propio poder y dinero, y sus hombres peinaron toda la ciudad. Pero no lograron encontrar una chica adecuada. Y de repente el jefe del Sur tuvo suerte, porque entre los niños secuestrados en la calle había dos que le convenían. La novia de Raya se escandalizó, y Rahul continuó diciendo que uno de esos niños se liberaría con toda la energía vital. Como el jefe de Yook ha estado comiendo gente últimamente, esa chica será un aperitivo para él. Comenzó a acercarse rápidamente, y le dijo que le había hecho un regalo, y satisfecho su curiosidad. Y ahora le decía que no se moviera porque estaba a punto de ir a otro mundo. Gritó que eso nunca ocurriría, porque nunca les dejarían tocar a esas chicas. Y justo después dijo que Kim tampoco lo permitiría. Kim pudo recuperarse y dijo, si hay un solo rasguño en esos niños, hará pedazos a todos los que estuvieron involucrados. El hombre desconfió un poco, pero enseguida empezó a preparar un nuevo ataque. Pero en un momento Kim consiguió poner un bloqueo, y esa carta se quedó atascada en su mano. Se sorprendió porque esa carta no cortó la mano de Kim en pedazos. Kim estaba increíblemente enfadado. Dijo en voz alta que su partida de cartas había terminado. Puso la máxima fuerza posible en ese golpe. Aquel hombre incluso se asustó un poco en ese momento, pero mantuvo la calma. Empezó a preparar un bloque de cartas para desviar aquel golpe. Pero no tuvo en cuenta la fuerza real de Kim, y ese puñetazo atravesó fácilmente ese bloque. De aquel golpe, aquel hombre sintió el mayor dolor que había sentido en su vida. Voló a una velocidad tremenda hacia la casa que estaba detrás. Rahul estaba muy malherido, pero aún con vida. No podía entender de dónde Kim podía sacar tanta fuerza de un solo puñetazo. Y también notó un patrón que cuando la máscara de Kim se rompía, su fuerza aumentaba dramáticamente. En un instante, Kim ya estaba sobre él y se disponía a rematarlo, y el hombre ni siquiera sospechaba nada. Y ocurrió un milagro, porque Rahul fue capaz de percibir la aproximación de Kim, y en el último momento pudo saltar a un lado y evitar un golpe devastador. Se pegó a la pared con un mapa, y empezó a decirles que se tomaran un descanso, porque cómo iba a derrotarles si Kim tiene un poder tan aplastante y además es inmortal. De repente, sintió que su mano caía en la estructura del edificio, se sobresaltó. En ese momento sonó la voz de Panda. Estaba lo suficientemente cerca, y usó su propia superfuerza para inmovilizarlo contra la pared. Dijo. Si no puedes ganar, hay una opción. Sonrió mucho y dijo que la única opción era la derrota. Ese Rahul le devolvió la sonrisa, pero en realidad le estaba quitando una ansiedad increíble, porque estaba acorralado. En un momento, Kim estaba volando hacia él con un puñetazo que debería acabar con él. Tenía una fracción de segundo para decidir cómo salvarse. Y en un segundo, se produjo una gran explosión. La onda expansiva fue muy potente, y el humo de los escombros se disparó montaña arriba, y llegó a ser más alto que los edificios altos. Milagrosamente, consiguió evitar la destrucción total, y apareció en lo alto de la casa. Dijo que no iba a morir. Se cortó su propia mano para evitar la muerte. Y dijo que tampoco parecía que fueran a morir inmediatamente después de su ataque. Les dijo que miraran el mapa y que era un regalo de Dios. Y de repente les lanzó la carta. Voló a gran velocidad. Kim y Panda no tuvieron tiempo de alejarse de un salto, y la carta cayó justo en medio de ellos. Pasaron unos instantes y no ocurrió nada, como si se tratara de una simple carta. Entonces el Panda se dio cuenta de que no había pasado nada, y bruscamente empezó a mirar hacia arriba. Estaba conmocionada porque ese Rahul había desaparecido. Dijo que el bastardo les había engañado. Pasó un poco de tiempo, y Barry se encontró de repente con Rahul, que se sorprendió mucho al verle. Rahul estaba de buen humor, tenía el brazo vendado. Barry le preguntó qué estaba haciendo y qué significaba aquello. Rahul respondió que solo se estaba divirtiendo con las enfermeras. Barry dijo que ya se había dado cuenta, pero que en realidad se refería a su brazo. Rahul dijo que la pared le había comido la mano. Y en cuanto al mercenario del que hablaban, no era un mercenario, sino el guardián de una niña. Bara le preguntó si se lo había hecho en la mano. Rahul volvió a decir que su mano se la había comido la pared, y Barry se estaba irritando por las estúpidas respuestas. Después de eso, Rahul no pudo evitar decir que por qué se involucraban con un personaje tan peligroso. Porque no era más que un monstruo. Un monstruo inmortal. Barry pensó que era la primera vez que su mejor asesino fracasaba en una misión. Por lo que era seguro decir que su oponente estaba a la altura de los mejores de la calle. Después, Barry se dio la vuelta, y dijo que tenía cosas más importantes que hacer, y que hablarían de ello más tarde. Rahul se sorprendió cuando la chica le ofreció probar el pastel. Poco después, se acercó a los niños de buen humor con una tarta, y les dijo que les había traído un pastel. Pero en un momento su alegría desapareció, porque se oyeron gritos y el sonido de una pelea. Personas con trajes negros agarraron a esa niña y le pusieron una bolsa en la cabeza. Y otra niña hizo todo lo posible por salvarla. Pero el hombre la empujó con fuerza, y le dijo que se apartara si no quería hacerse daño. Cuando sacaban a esa chica, estaba suplicando que alguien la salvara. Corrió hacia Rahul llorando y le pidió ayuda. Estaba muy decepcionada porque no podía hacer nada. Le pidió que la trajera de vuelta porque se dio cuenta de que esa gente iba a hacerle algo malo. Pero se quedó allí sin moverse y no dijo ni una palabra en ese momento. La chica Ramahón estaba muy desesperada. Mientras tanto, Kim se movía por la ciudad a gran velocidad, sin esconderse, y tras su movimiento, había grandes deformaciones en la carretera. Intentó no hacer daño a la gente corriente una vez más, y evitó por todos los medios los coches que circulaban por allí. El panda y los demás eran catastróficamente incapaces de seguir el ritmo de Kim, y el hombre del coche ni siquiera podía ver nada, porque todo iba muy rápido. En un santiamén, panda utilizó su propia superfuerza para sacar a aquel hombre del coche. Dijo que no le iban a prestar el coche durante mucho tiempo. El hombre se quedó estupefacto y no supo qué hacer. Y los amigos de panda se subieron rápidamente al coche, y en ese momento empezaron a conducir muy rápido. Pero esa velocidad aún no era suficiente para alcanzar a Kim. Todos estaban muy preocupados. La novia de Raya preguntó por qué de repente Kim se fue tan rápido. Panda dijo que sentía que uno de sus hijos estaba en verdadero peligro. Ella dijo que cuando se conocieron fue igual. Panda dijo que le sorprendió mucho más que Kim estuviera tranquila durante un rato. Recuerdos de cómo él y el director buscaron y encontraron una cura para el resfriado común. Entonces Kim dijo que esperaba que Nim Sohen mejorara. Y director dijo que era un médico con un geto. Pero que se podía confiar en él porque era un profesional de la medicina. Kim sonrió y dijo que eso esperaba. De repente alguien le cogió por la pierna. Fue muy inesperado. Fue tan inesperado que Kim cayó de bruces al suelo. Kim se dio la vuelta y gritó emocionada. ¿Qué está haciendo? Pero la chica sonreía, reía y estaba vestida con harapos. Después ponía las manos por delante y pedía una moneda o algo de chatarra y no hubiera rechazado la comida. Kim la miró y se molestó un poco. Le pareció muy descarada. Kim dijo que ahora mismo no tenía dinero, pero empezó a buscar algo en el bolsillo. Pero de repente el director le detuvo. El director dijo que no tenía nada por el momento y luego llamó al profesor Kim. Cuando se iban, Kim preguntó al director por qué no habían ayudado a esa chica. El director dijo que estaba seguro de que la niña había sido obligada por sus padres, porque era lo popular en aquella época. El marido de Kim se sorprendió mucho de que unos padres obligaran a su propio hijo a mendigar. El director dijo que incluso en el geto, la gente se compadece de ellos y les da algo. Pero el director dijo que el verdadero problema era quién estaba alrededor de esa chica. Dijo que si esa chica conseguía algo, se convertiría inmediatamente en un objetivo para los animales que la rodeaban. Pero seguía sin entender algo muy interesante. Esa chica era especial, se reía cuando todos lloraban. Pasó un poco de tiempo y llegó una noche oscura e inquietante. El padre de la niña primero la golpeó y luego empezó a insultarla y a preguntarle por qué el cuenco estaba vacío. Gritaba como un loco que ella no tenía talento y que no había cobrado nada en todo el día. La niña se quedó quieta y temía moverse, no fuera a provocar aún más ira, mientras su padre seguía gritándole y preguntándole si tan difícil era pedir dinero. La cogió por la cabeza y empezó a golpearle la cabeza contra el suelo, diciéndole que hiciera lo mismo y que entonces sí que le tirarían migas por compasión. Y ella me devolvió la sonrisa y me dijo que lo entendía todo. Su comportamiento le enfureció aún más, empezó a gritar. ¿Por qué está haciendo algo por lo que debería disculparse? Y empezó a golpearla de nuevo. Después de unos cuantos golpes, le dijo que si volvía a defraudarle, la vendería a la zona roja. Volvió a sonreír y asintió con una sonrisa a todo lo que su padre le decía. También le tocó la pierna y le dijo que le quería. Justo después de eso, ella le dijo de nuevo que lo amaba. Y eso solo lo enfureció aún más. En un instante, aquel hombre se dio la vuelta y dijo, ¿para qué había nacido? Cuando salía de la habitación, añadió que si no le traía dinero, que se muriera. Pero de repente un fuerte golpe le dio en la cara y cerró la boca para no gritar. Eran director y Kim, y director dijo que no podía creer lo que acababa de ver. El director lo levantó por la cara con una mano y dijo, ¿cómo ha podido nacer un ángel tan maravilloso de un monstruo así? El director empezó a hablar en voz alta al hombre. Incluso se puso a llorar de pena. Que los padres deben querer a sus hijos y educarlos como es debido. El director continuó diciendo que no se puede consentir y pegar a un hijo solo porque sea más fuerte. El director estaba dispuesto a darle una paliza. Dijo que le explicaría todo y utilizaría sus métodos. Tras una serie de fuertes golpes, el hombre empezó a decir que se había equivocado y suplicó al director que dejara de pegarle. Pero el director no se detuvo y le preguntó por qué debía parar. Siguió golpeándole muy duramente y le dijo que si no hubiera ido allí ese día, al día siguiente, el hombre habría hecho cosas aún peores. Y así todos los días. Se burlaría sin cesar de una chica sencilla e indefensa. De repente, el director sintió que alguien le tocaba la pierna. Fue esa niña la que pidió al hombre que dejara de pegar a su padre y que no le hiciera daño. El director dijo que no volvería a ponerle un dedo encima a su padre, pero con una condición. Más tarde, el profesor de Kim y el director paseaban de noche por el oscuro bosque, y el director llevaba a la niña en brazos. El profesor de Kim dijo que todo eso estaba bien. Pero preguntó al director si estaba bien alejar así a un niño de sus padres. El director respondió que era el profesor de Kim quien debía decidir. Dijo que haría todo lo posible para que la chica no se arrepintiera de haber decidido ir con ellos. También dijo que estaban emparentados por sangre, pero que podrían convertirse en una familia para ella. Mientras tanto, el jefe Yug y su ayudante Barry se reunían con un invitado al que esperaban con impaciencia. Era el doctor Noggle, e inmediatamente preguntó cuál era el estado de salud del jefe del sur. El presidente Yug, dijo que el propio doctor sabía que estaba en un tormento eterno. Y el doctor Noggle, dijo que ya era hora de sacarlo de su miseria y convertirlo de nuevo en un héroe de la ciudad de la luna azul. Miró a un lado y dijo que hacía mucho tiempo que tampoco la veía y la llamó señorita. Era la misma chica, enseguida sonrió como de costumbre y saludó. Se acercó a ella, le dio una palmadita en la cabeza y le dijo que, a juzgar por su sonrisa, lo estaba haciendo bien, y añadió que sería una medicina muy buena. Al cabo de un momento, Barry se puso a hablar con el médico para que empezara a fabricar el medicamento lo antes posible. Y este le respondió inmediatamente que lo entendía, y que se pondría manos a la obra de inmediato. El médico abrió la caja y había varios tubos de ensayo y datos sobre dos niños especiales. En un momento, inyectó un poco de medicina en la mano de la chica, advirtiéndole de que podía doler. Y en un momento, el médico dijo que ya lo había hecho todo. Y el barbero se quedó muy sorprendido, porque solo habían pasado unos segundos. El médico dijo que eso era todo. Y ahora que el niño es la cura, tenía una marca visible de la inyección en el brazo. Dijo que debía tomarse después de las comidas por la mañana y por la noche. Y también mostró que puede dividirse en una parte superior y otra inferior. El médico también empezó a decir que había otra forma. Drenarle toda la sangre y hacer medicina con ella. Pero llevaría mucho tiempo, y había oído que al presidente Yu le gustaba el sabor de la gente. Así que decidió hacerlo así. El presidente Yu empezó a decir que ya había saciado su hambre, así que podía empezar a tomar la medicina. El médico me dijo que acababa de ponerme una inyección, y que debía esperar 10 minutos para que hiciera efecto. Dijo que lo cronometraría para que pudiéramos ver cuánto tiempo quedaba. El señor Yu dice que 10 minutos no es mucho y que esperará. De repente se oyó un ruido muy fuerte. Estaba diciendo que sabía que estaban allí y que salieran. Barry se alertó de inmediato, y empezó a preguntar de quién era esa voz tan alta. Inmediatamente después, Barry empezó a preguntar por radio a los guardias qué estaba pasando. El vigilante se emocionó mucho al decir que, en el vestíbulo, un desconocido empezó a destrozarlo todo. Barry preguntó sorprendida cómo podían oír su voz, si ellos estaban arriba, y él abajo, en el pasillo. La voz del profesor de Kim llegó a través de la radio, diciendo que había venido por Hyun Joo. Ella se alegró inmediatamente al escuchar la voz de su profesor, y en un momento gritó muy alto que estaba en la cima. Desde la radio, Kim preguntó si esa era la voz de su hijo Hyun Joo. Barry se dio cuenta de que ya no tenía sentido ocultarlo, y dijo que todo era cierto, y que su hijo estaba en ellos. Kim dijo, muy clara y tajantemente, que llegaría a ellos rápidamente. Cuando Kim estaba cerca de la montaña de guardias destruidos, llegó una voz por la radio diciendo que Kim había actuado muy feo, porque no podía entrar corriendo en una gran empresa. Tenía que concertar una cita primero. Kim replicó bruscamente que un imbécil en el primer restaurante en el que entró, nada más empezar, había dicho lo mismo, pero ya estaba muerto. Barry estaba muy confuso sobre lo que estaba pasando. De repente, Head Joke se unió a la conversación y dijo. ¿Cómo se atreve ese hombre a hablar así de Hyalea? El jefe Joke le dijo a Barry que le dijera al hombre que subiera a la montaña, Barry. Aún más avergonzado por esta sugerencia, dijo que Hyalea era como un hermano para él, y que le ayudó mucho, así que quiere vengar su muerte él mismo. Y de repente le preguntó a Barry si no confiaba en que ganara. Barry se dio cuenta de que no podía seguir contradiciendo a su maestro, y tuvo que darle la razón. Kim podía oír claramente lo que el presidente Joke estaba diciendo, y escuchó atentamente, porque se dio cuenta de que esto le ayudaría a llegar a la chica Hyun Joo más rápido. Llegó una voz de la radio, era Barry, dijo que las puertas del ascensor se habían abierto, y que dejaran entrar al hombre en el ascensor. Después de decir eso, Kim tiró la radio al suelo, pero Barry siguió diciendo que harían todo lo posible por detenerle, y que si no llegaba a la cima, sería por su culpa. Kim entró en el ascensor, y una voz en la radio le dijo que si conseguía llegar con vida, podría reunirse con el presidente Joke y su hijo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron y empezó a subir, se paró de repente en el cuarto piso. En cuanto se abrieron las puertas del ascensor, los guardias de esa corporación atacaron a Kim con una presión feroz. Fue muy rápido, todos lo apuñalaron con sus espadas y le gritaron, cómo se atrevía a atacar a su héroe nacional. Gritaron que debía morir. En un momento se escucharon sonidos muy fuertes y gritos en ese ascensor, era un caos. Pero pasó un poco de tiempo y solo quedaba una sombra de luz, y esa sombra era Kim. El ascensor ya estaba en el piso 52 de 60 posibles, subía muy rápido. Barry estaba muy confuso, gritó por radio a los guardias, y les preguntó por qué el ascensor iba tan rápido. Una voz llegó a través de la radio de los últimos guardias. Barry les decía que eran empleados especiales de la Bigfoot Corporation, y que había grandes esperanzas para ellos. Estaban en la planta 59, eran guardias especiales. Le dijeron a Barry que le detendrían en su planta. Allí había guardias que tenían superpoderes, y se decían unos a otros que en cuanto se abriera el ascensor, debían atacar todos a la vez. Allí había criaturas francamente extrañas. Decían que si no lo detenían en ese piso, iría más arriba, y destruiría su mundo. Estaban muy motivados para detenerlo y mostrar la máxima fuerza para cumplir su deber con la Bigfoot Corporation. Más tarde, el piso 59 apareció en el marcador, y la élite estaba allí para detener a Kim. Todos pensaron que podrían detenerlo fácilmente con sus propios superpoderes. Pero cuando esa puerta se abrió, esos guardias se quedaron simplemente atónitos. Había horror en sus ojos. Lo que observaron fue sencillamente asombroso. No esperaban ver lo que vieron. Las lámparas de aquel ascensor estaban cubiertas de la sangre de los compañeros de los guardias, y emitían una luz roja. En ese momento, un poder increíble emanaba de Kim. Esos guardias sintieron que esa fuerza majestuosa acababa de destruir a sus colegas. Kim era la encarnación de la muerte para ellos. Pero el equipo de seguridad de élite sintió ese increíble horror, al nivel de energía. Se dieron cuenta de que incluso si todos combinaban sus fuerzas, no serían capaces de ganar esa batalla. Kim se quedó en ese ascensor y no salió. Y esos guardias no le atacaron, y las puertas del ascensor empezaron a cerrarse. Todas las puertas de los ascensores se han cerrado, y están subiendo a la última planta. Y de repente una voz salió de la radio. Esos guardias de élite decían que no habían podido derrotar a ese hombre, porque les había derrotado en el nivel de energía. Barry, el ayudante jefe del Jefe del Sur, estaba furioso. Incluso rompió la radio con la mano. Entonces el señor Yook se levantó y dijo que ahora estaba seguro de que aquel hombre era el que había destruido la asociación de Gourmets. También dijo que estaba destinado a encontrarse con el señor Yook en la batalla. Y en un momento, sonó el timbre. Era un ascensor al piso 60, y mis emociones alcanzaron un nivel máximo en ese momento. Head Yook era como un monstruo. Empezó a gritarle a Kim que saliera del ascensor. Y de repente, las puertas del ascensor se abrieron de golpe por el impacto. Y una luz roja brilló muy intensamente desde el ascensor. Kim llegó al último piso. Estaba al máximo nivel de fuerza y rabia. Mientras tanto, Panda y los demás también se dedicaban a desalojar a los guardias. El grupo de Panda estaba en la segunda casa. Buscaban a otra chica llamada Ram Ahon. El Panda dijo que, aunque muchos guardias se habían ido a otra torre, todavía había muchos guardias. La chica Ram dijo que su placa dice que su hermana está en esa casa. También dedujo que la chica que Kim estaba persiguiendo, también podría estar en esa casa. Panda dijo que entonces salvarían a esas dos chicas. De repente, un hombre salió a su encuentro y les dijo que ya le habían advertido sobre aquella chica. Se estaba lavando los dientes y dijo que estaba encantado de conocer a esos desconocidos. ¿Les preguntó si todos se cepillaban los dientes tres veces al día? Era el trero en cierta jerarquía de poder. Continuó hablando de lavarse los dientes, diciendo que era lo único que distinguía a los humanos de los animales. La novia de Raya pensó que debería haberse lavado los dientes antes de hablar. Cuando el policía reconoció al hombre, se quedó muy sorprendido, porque era el señor Tongs. La novia de Raya preguntó al policía si Tongs era fuerte. Dijo que no lo sabía con seguridad, pero que sabía que el señor Barry era la mano derecha del jefe del sur. Y el señor Tongs es la mano izquierda del jefe del sur, y resuelve todos los demás asuntos en beneficio de la Bigfoot Corporation. Inmediatamente después de decir eso, Tong le preguntó al policía por qué no estaba vigilando la puerta principal. Se sorprendió. Dijo que cómo podía acordarse de él, porque solo se habían visto dos veces en eventos de la ciudad. Tongs dijo que no sabía su nombre, pero que se le daba muy bien memorizar caras, y añadió que eso le ayudaría en el negocio de la restauración. Dijo que estaba con un policía que era un poco extraño. En ese momento, el policía pensó que podría ser su última oportunidad. Empezó a acercarse tranquilamente al señor Tongs, y el panda y la niña del paraíso se quedaron muy sorprendidos. Se puso detrás de mí, y señaló con el dedo a las chicas. E inmediatamente cambió, y empezó a decir que, ellas eran las que habían matado al jefe de Hialeah. El panda se quedó estupefacto, y la novia de Raya dijo que sabía que ocurriría. El panda le preguntó por qué había decidido traicionar a sus propios amigos. Inmediatamente cambió, como si fuera una gran víctima, y dijo que nunca había sido su amigo. Después de eso, el policía dijo que era hora de ocuparse de esas chicas lo antes posible. El hombre inclinó la cabeza y dijo que las calles y los jetos amenazaban la reputación de la Bigfoot Corporation. Dijo que no lo permitiría, y empezó a activar su propio superpoder. Su cara se abrió mucho, tenía unos dientes enormes. Su primer ataque debe ser usado gracias a su gran diente. Su lengua le sacó el diente grande y se creó la técnica del apisonamiento dental. Fue un golpe extremadamente rápido y mortal. Esa técnica mortal hizo mucho daño a la chica panda. No pudo esquivarla. Ese diente se convirtió en una gran lanza en un segundo, que fue capaz de atravesar el hombro del panda. Era una herida muy dolorosa. El hombre dijo que le apuntaba a la cabeza, pero ella se agachó rapidísimo. La novia de Raya estaba un poco asustada, porque Kim no estaba cerca para ayudarlas, y el enemigo era muy fuerte. En un momento se produjo otro golpe. Era un golpe con un cuchillo afilado. Lograron saltar en diferentes direcciones y evitar el golpe. La novia de Raya dijo asustada que el hombre estaba usando los dientes como arma. Y panda le dijo que tuviera cuidado porque cambiaba de técnica cada vez. En un instante, dio un respingo y estaba preparando un nuevo ataque. Y las chicas le preguntaron qué le pasaba, porque no estaban en una cita con el dentista. E inmediatamente después, un enorme diente voló hacia ellos. Se agrandó hasta alcanzar un gran tamaño en un segundo. Estaban conmocionados y se preguntaban cómo podrían esquivar aquel ataque. La novia de Raya estaba a punto de caer en un simple pánico. En un instante, Panda pensó en una forma de repeler aquel ataque. Utilizó su propio poder e hizo que su propia mano fuera muy dura. Las dos fuerzas chocaron. Fue una batalla grandiosa, y el impacto produjo un estruendo muy fuerte. El hombre dijo que el panda tenía un poder bastante bueno. Pero dijo que sus dientes volvieron a crecer inmediatamente después de ser destruidos. Y añadió que él tenía ventaja en esa pelea. El panda pudo repeler aquel golpe y dijo que era como un tic, completamente irracional. Mientras tanto, Kim miraba atentamente a los que veía. En ese momento su máscara solo le cubría la mitad de la cara. El médico se echó a reír. Y Kim empezó a darse cuenta inmediatamente de que había un hombre trajeado, y el médico que ya había visto. Entonces Kim miró hacia la montaña y lo divisó. Pensó que aquel jabalí con las ropas más caras debía ser el presidente Yug. La chica sonreía como de costumbre. Pero estaba un poco confusa. Porque en su memoria el profesor era completamente distinto. El médico dijo que había otros tutores en esa escuela, y que fue por su culpa que una furgoneta no volvió. Pensaba Kim que tenían a la chica Hyun Jov como rehén. Y entonces recordó que uno de ellos dijo que la usarían como medicina. Así que ahora no estaba en peligro. Entonces, el presidente Yug preguntó al médico cuánto tiempo le quedaba. El médico dijo que dos minutos más, a lo que el jefe Yug dijo que con eso le bastaba. Inmediatamente después, el capítulo sur lanzó un rápido ataque. Dijo que Kim sería el brindis de su renacimiento. Kim vio su enorme tamaño y lo monstruoso que era. Se preparaba para lanzar su propio ataque. También se dio cuenta de que por fin había dado con el responsable de todos sus problemas. El que había empezado a secuestrar niños. Kim se enfadó aún más. Estaba que estallaba de ira. Dijo que no merecía ser perdonado. Hizo un intento extraordinario y dijo que pronto se reuniría con su precioso amigo Hialeah. Su puñetazo fue hecho con la velocidad del rayo. Fue simplemente un puñetazo supersónico. Le puso todo el odio que tenía. El jabalí ni siquiera pudo acercarse a él. Porque la fuerza del golpe lo detuvo justo donde estaba. El efecto de ese golpe fue simplemente increíble. Y la gran carcasa del monstruo fue simplemente desgarrada como si un tren de alta velocidad hubiera volado a través de ella. La fuerza del impacto fue tan grande que la onda expansiva rompió todas las ventanas de ese piso. La chica Hand Ho y ese doctor escaparon milagrosamente de cualquier herida. El médico se asombró de que Kim solo necesitara un puñetazo para lograr este efecto. El propio Kim no esperaba que su golpe fuera tan mortal. Sorprendentemente, nadie se puso a detener a Kim. Y no hubo gritos. Simplemente siguió caminando. Pero de repente ese hombre, Barry, le bloqueó el paso cuando Kim se acercaba a él. Kim desconfió de inmediato y le preguntó si quería algo más. Kim siguió diciendo que no parecía que fuera más importante que el jefe del sur, ¿verdad? Y ese hombre Barry dijo que hay más. Dijo que su lucha acababa de empezar. Y Kim se sorprendió mucho al oír esas palabras. Y en un momento, una voz fuerte salió de ese charco de sangre. Era como la voz del diablo. Preguntándole a Kim si creía que todo había terminado. Y ese charco de sangre explotó y subió a la montaña. Kim se quedó parado preguntándose si era la sangre del sur la que le hablaba. Entonces se oyó un sonido. La activación de las propiedades. Y esa sangre empezó a convertirse en algo. Y de esa sangre apareció una bestia enorme. Era como un pájaro que bebía sangre. Y la técnica se llamaba Aristócrata Vampiro de Sangre. Dijo que era la primera vez que utilizaba esta técnica desde la guerra. Y se sintió como si hubiera despertado de un sueño. Ese jefe de Yook dijo que el puñetazo de Kim fue muy poderoso. Que su cuerpo fue destrozado como un pastel. Kim no estaba interesada en escuchar su cháchara. Y ya estaba en el aire y lista para atacar de nuevo. Y lo consiguió. Tras su golpe. Solo quedó un enorme agujero en la cabeza del monstruo. Pero justo después, una gran mano atrapó a Kim. Y él no se lo esperaba en absoluto. El demonio empezó a hablarme de cómo el lugar que golpeó parecía una cabeza. Pero no lo era. Dijo que su cuerpo estaba hecho completamente de sangre. E impregnado de su alma y voluntad. Ese señor Yook, dijo que podía agarrar fácilmente a Kim. Que podía ajustar la densidad de su propio cuerpo. Y que Kim, no podía golpearle de ninguna manera. Se aseguró de que Kim fuera atravesado por todos los lados con grandes espinas. Fue muy doloroso. Entonces, ese jefe Yook, dijo que fue gracias a su fuerza que pudo convertirse en el jefe de la ciudad de la luna azul. Kim apenas podía soportar ese tormento. Y el presidente Yook, dijo que su fuerza demostraba que estaba en la cima de esa ciudad. Dijo que Kim como un tipo de la calle debería entender esa importante verdad. Barry estaba tranquilo en ese momento. Pensaba que su maestro ganaría esa batalla. Pero era muy listo y decidió ir sobre seguro. Porque se dio cuenta de que ese hombre había derrotado al hombre de Pearl Harbor. Así que preguntó por radio. ¿Quién estaba más cerca de la sala de aislamiento? Se volvió hacia Rosjul y le dijo que llevara a otro niño a la oficina del jefe del sur. Estaba en esa habitación y un guardia se le acercó y le dio la orden. Inmediatamente le preguntó a la niña Ramona si entendía a dónde se habían llevado a su amiga. Porque era bastante lista. Estaba allí sentada y muy alterada por todo lo que estaba pasando. Dijo que podía adivinar dónde se habían llevado a su amiga. Entonces ese Rajul se levantó y dijo que ya no necesitaba fingir ser su amigo. Y la chica Ramona también necesitaba ir al lugar donde se habían llevado a su amigo. Dijo que por fin le gustaría preguntarme algo. Dijo que al principio aquel extraño lugar la asustó. No le gustó la actitud sospechosamente amable hacia ella y la otra chica. Pero con el tiempo empezó a pensar que no era tan malo y se sentía bastante bien e incluso se divertía pasando el tiempo con Hyunjung y ese hombre. Dijo que ojalá se hubieran conocido en mejores circunstancias. Raduz le preguntó a qué se refería. Después de eso decidió preguntarle si pensaba en ellos como amigos. Al principio incluso se quedó atónito ante tales preguntas. No esperaba tales pensamientos de aquella chica. Pero después de un momento sonrió malvadamente y dijo que no pensaba en ellos como amigos. Porque él era un simple mercenario de ciudad. Y estaba con ellos solo porque le pagaban por estarlo. Le preguntó si le gustaba cómo les trataba. Añadió que en realidad no sentía nada. Y dijo que eran tan estúpidos. En un instante sintió una sensación muy aguda. No la comprendió. Y todo a su alrededor se volvió amarillo. Inmediatamente después cayó al suelo. Y el suelo cambió claramente de aspecto. Estaba temblando. No entendía qué le había pasado. Pero sabía con certeza que había sido la chica. Le preguntó qué le había hecho. La chica Ramayong comenzó a levantarse lentamente y dijo que había arruinado la ofensa de Hyunjong. Siguió tumbado sin poder moverse. Nunca se había sentido tan indefenso. La chica, Ramayong, dijo que probablemente podría haber salvado a Hengzhou. También dijo que podría haber escapado si se hubiera esforzado. Pero que no era tan fácil. Porque no habría podido salir de aquel lugar con Hengzhou. Así que tomó la decisión correcta. Y se quedó con Hanhou para morir con ella. Pero dijo que todo había sido en vano. Porque al final se llevaron a Hengzhou y no a ella. Continuó diciendo que, en efecto, era una niña muy astuta e inteligente. Ella le preguntó si conocía la regla no escrita que se aplica entre personas con superpoderes. Porque toda persona con poderes es muy peligrosa. Así que la otra persona debe tener mucho cuidado con los que se encuentre por el camino. Ella dijo que su poder era bastante inusual. Y en un instante su superhabilidad se activó y apareció un pájaro dorado. La chica, Ramayong, dijo que si alguien la engaña, suena la campana de su alma. Si esa campana suena 100 veces, ella podrá tomar el control de esa persona. También dijo que su poder funcionaba perfectamente para él. Porque estaba acostumbrado a no confiar en nadie y a mentir constantemente. Y ese pájaro empezó a volar hasta Radul. La chica Ramayong se dio la vuelta y estaba brillando con energía amarilla. Ella le dio las gracias por mentir hace cinco minutos. Mientras tanto, el guardia empezaba a pensar que Rajul se quedaba hasta tarde y que debía entrar a comprobarlo. Abruptamente empezó a abrir la puerta e inmediatamente empezó a decirle al señor Rojul que se diera un poco de prisa. Pero en un momento, una carta voló hacia su cabeza y lo neutralizó. Después de eso, salieron de la habitación y Rajul estaba feliz. Con aquel pájaro dorado sentado en su hombro. Y dijo que Barry se escandalizaría por este giro de los acontecimientos. Y la chica Ramayong le siguió tranquilamente. Esta era la ubicación real de todas las figuras clave de la época. La oficina del jefe del sur quedó muy desfigurada después de que Kim entrara. Consiguió escapar de las garras del enemigo, se puso en pie y recobró fuerzas. Su máscara parecía haberse hecho aún más pequeña. Aquel demonio, Yook, dijo que Kim era digno de alabanza porque él mismo no podía creer que aún no hubiera muerto en la batalla contra él. Su máscara se hizo realmente más pequeña. Pero Kim dijo que no moriría aunque realmente lo deseara. Aquella cabeza de demonio de Yook se quedó helada un instante. Le confundía semejante frase sobre la inmortalidad. Después de eso, dijo que Kim estaba muy equivocada acerca de que él era inmortal. El presidente Yook dijo que, por desgracia, algunas personas no pueden dar a la gente tal poder. Kim se preguntó inmediatamente de quién hablaba el demonio. Kim escuchó atentamente lo que decía el demonio. Dijo que hablaba del que daba superpoderes a todas las personas. Dijo que a Kim también le habían dado su poder. De repente, algo empezó a hervir en su pecho. Se puso muy rojo. En un momento, se movió por todo su cuerpo. Y el efecto de ese efecto fue que empezó a salir humo de su cuerpo. No se dio cuenta de lo que le estaba pasando. Y ese jefe Yook dijo felizmente que su plan había tenido éxito. El cuerpo de Kim empezó a cubrirse de cicatrices muy grandes. Y el jefe Yook dijo que antes, cuando le había atravesado con grandes espinas, le había inyectado parte de su propia sangre. Me dijo que tal vez fuera porque le gusta comer. Pero su sangre actúa como una toxina muy potente que se lo come todo. En ese momento, Kim no pudo soportar más el dolor, y empezó a gritar. Y el jefe Yook dijo que por mucho que se recuperara, el Yook seguiría desintegrándose y desapareciendo. Inmediatamente después, Kim, como una bestia salvaje, empezó a arrancarse pedazos de su propio cuerpo. Y en un momento apareció esa sangre cáustica. Y consiguió que esa sangre saliera de él. Cayó frente a él y empezó a corroer el suelo. Y el cuerpo de Kim empezó a sanar. Respiró aliviado. Dijo que había conseguido deshacerse de aquella sangre venenosa. El presidente Yook dijo que fue muy brutal, y ahora entiende por qué Kim cree que es inmortal. Kim piensa que el cabrón del ratón le está molestando mucho. Pensó que si había un congelador, lo congelaría. Pero enseguida se dio cuenta de que el sur era un héroe de guerra, y esta opción no habría funcionado con él. Empezó a enfadarse mucho, porque se dio cuenta de que en esta situación, definitivamente no ganaría. De repente, el médico dijo que había llegado el momento de que el presidente Yook tomara la medicina. Sur dijo que en el polvo de la batalla, se había olvidado de la medicina. Empezó a tender la mano hacia Handhoff, y dijo que pensaba que el combate sería largo, así que primero tomaría un refrigerio. En un instante, se oyó un estruendo tremendo, como si hubiera pasado un avión a reacción. El jefe Yook y su ayudante Barry, se quedaron estupefactos por lo que ocurrió en menos de un segundo. Kim se abrió paso a una velocidad increíble, y fue capaz de arrebatarle el puesto a la chica de Handhwa, y ponerse a una distancia prudencial de la líder del sur. Barry estaba tan conmocionado que cayó en un estupor. No podía entender lo que había pasado. Todo lo que vio fue solo una increíble velocidad explosiva. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Barry pensó que Kim definitivamente no ocultaba tal fuerza. Fue solo el deseo de salvar al niño lo que resultó en tal despliegue de fuerza. En un momento, aquel jefe del sur saltó y empezó a correr delante de nosotros, como si se hubiera vuelto loco y echando espuma por la boca. Gritó que aquella era su medicina. Kim, con Hyunjove en brazos, pensó que ahora el puesto sería inoportuno. Lo primero que debía hacer era llevar a Hyunjove a un lugar seguro. Empezó a correr de un lado a otro a la velocidad del rayo y a buscar una salida. En sus rápidos movimientos consiguió fijarse en la salida. Era una escalera. Se precipitó hacia allí con una velocidad aún mayor. Sentía la posibilidad real de salir airoso de aquella situación. De un golpe mega fuerte derribó la puerta que daba al hueco con las escaleras. Miró hacia abajo y dijo que sería posible bajar al primer piso. Ese jefe sur estaba muy cerca. Estaba gritando que no los dejaría ir. Kim le dijo a Hyunjove que debería quedarse allí y dejarla bajar sola. Dijo que podía hacer cualquier cosa porque era una chica fuerte. Y Kim la dejó y corrió en la otra dirección para atacar. Estaba decidido a apresar a ese demonio del sur. Un momento antes de la potente colisión, tuvo una buena idea. Estaba preparando un golpe muy potente. Cuando estuvieron a punto de chocar, Kim lanzó un puñetazo muy potente directo al suelo. De tan fuerte impacto, todo el suelo se derrumbó y empezó a caer. El capítulo Yook también quedó atrapado y simplemente cayó con el suelo. En ese momento, Barry, como un sirviente leal, corrió tras su amo. Y el médico dijo que el problema era cada vez mayor, pero no tenía nada que hacer, así que se fue. Los superguardias que estaban allí, dijeron que aún podían oír los sonidos de una lucha muy feroz. Y para ellos, era la confirmación de que no le habrían derrotado. Pero estaban conmocionados. ¿Cómo resistió tanto tiempo contra su amo? Inmediatamente después de esas palabras, empezaron a gritar que el techo se había agrietado, y huían en distintas direcciones. Ese jefe de Yook empezó a gritar que primero le robó su medicina, y ahora decidió destruir su edificio. Dijo que no importaba lo que Kim pensara. Lo dejaría morir en paz después de eso. Kim levantó una gran columna y pensó que, aunque no podía hacerle daño, el derrumbe de la casa le confundiría durante un rato. Y lanzó esa gran columna como una lanza, pensando que si seguía así, podría ganar. Un poco más de tiempo para que Hanzhou cayera. Inmediatamente después de lanzar esa lanza, volvió a golpear el suelo. E inmediatamente después, el suelo también empezó a caer. Y Head Yook también caía. Y no podía volver en sí porque no paraba de caer. Empezó a gritar que no podía creer que le estuviera pegando un gamberro de la calle. Capítulo Yook pensó que si podía tomar la medicina, no tendría que usar ese ataque. Rápidamente llamó al ayudante de Bari, y le dijo que la situación había cambiado, y que debía iniciar el ritual de la sangre. Bari estaba listo para empezar, estaba en la posición más alta y Kim no podía atraparlo. Kim se alertó de inmediato. Pensó que Bari no estaba participando en la batalla sino solo observando. No podía imaginar lo que haría ahora. En un momento, Bari abrió su capa, y en el interior había oscuridad total. Activó el superpoder luz en medio del bolsillo. Esa supercaracterística le permitía almacenar objetos de distintos tamaños. Bari almacenaba constantemente una enorme cantidad de sangre, por orden del Jefe del Sur. Había tanta sangre que bastaba para llenar una cascada. En un momento, todo allí se volvió muy rojo. Porque la sangre es la fuente del poder de los vampiros. Kim estaba conmocionado por lo que veía. Ahora se daba cuenta de lo locos que estaban. Y la sangre estaba preparada para que el presidente Yook se recuperara después de tomar la medicina. Gracias a esta bonificación, creció 10 veces en tamaño y ganó la máxima fuerza posible. Kim en ese momento no era más grande que su única garra. Era una transformación increíble. Mientras tanto, la chica Hengiov seguía descendiendo lo más rápido posible. Las fuertes sacudidas desde arriba hicieron que todo el edificio temblara muy violentamente, y por eso cayó al suelo. Tras la caída, quedó bastante malherida, pero siguió avanzando lentamente hacia abajo. Pero en un momento volvió a caer, y fue muy doloroso para ella. En ese momento, ya estaba bastante asustada. Poco a poco le iba entrando el pánico. Recuerda que la profesora de Kim le dijo que era fuerte y que triunfaría. Así que se levantó y, a pesar de que todo el edificio temblaba mucho, siguió bajando lentamente. Cuando la gente habla de fuerza, suele comparar a una persona fuerte con algún animal fuerte. Por ejemplo, tan fuerte como un oso, o tan rápida como un caballo, o con un agarre más fuerte que un cocodrilo. Pero por muy fuertes que sean las personas, hay algo que siempre será mucho más fuerte. Ni siquiera las personas muy fuertes pueden resistir a los elementos naturales, sobre todo cuando son muy violentos. Y este es el nivel máximo de las capacidades humanas. Esta era exactamente la situación en la que se encontraba Kim. Estaba como en el mar, pero sangraba y no podía hacer nada. Intentó con todas sus fuerzas luchar contra el poder de la cabeza de aquel demonio. Pero esa sangre era cada vez más fuerte, y cada vez le costaba más luchar. Head Yook se rió como un ente maligno, diciendo que Kim puede tener superfuerza, pero puede enfrentarse al mar. En un momento, Kim estaba completamente bajo una gruesa capa de sangre. Su fuerza le abandonaba. Como era esa sangre tóxica, empezó a corroer su cuerpo por completo. Así que el capítulo Yook, le dijo que finalmente se rindiera y desapareciera por completo. Pasaron unos instantes más y el cuerpo de Kim ya estaba muy destrozado. Tenía los ojos abiertos. Parecía haber perdido el conocimiento. Su poder no podía restaurar su cuerpo tan rápido. Que Head South se llevó la mayor parte de la sangre de vuelta, y dejó una pequeña capa en la que Kim se mantuvo. Pero de repente sintió un impulso muy poderoso. Un impulso que le salía del corazón. Un dolor fortísimo. Gritó muy fuerte por ese dolor demencial, y pensó que estaba en un problema muy grande. Porque el mal efecto después de usar la fuerza máxima, empezó a aparecer muy rápido. Decidió encontrar una cura lo antes posible, y empezó a descender con uno de los tentáculos ensangrentados. Pensó que lo que olía era el olor de la sangre joven, que es exactamente lo que es su medicina. En un momento pudo ver a una chica que intentaba bajar las escaleras muy deprisa. Era su medicina que huía de él. En un momento, transfirió completamente el grueso de su cuerpo a esa escalera, y comenzó a caer rápidamente sobre la chica Heng Ho. Ella lo notó, y simplemente se congeló de miedo. Kim seguía atrapado en esa trampa. Podía ver que el jefe Yug estaba casi allí. Pensó que tenía que salvarla, pero su cuerpo prácticamente se desintegró. Empezó a preguntarse si había sido demasiado arrogante al pensar que podría derrotar al jefe del sur él solo. Se sentía impotente, que no podía salvarla. Y esto empeoraba aún más su dolor. De repente, tuvo una visión en su cabeza. Un chico con una máscara roja le decía a Kim que tenía que volver. Aquel chico empezó a recordarle a Kim que había prometido al director de la escuela que protegería a los niños. El chico también dijo que había prometido a otra persona que traería a todos a casa. Se refiere a la chica que Kim salvó desde el principio. Kim estaba muy confundido por lo que estaba pasando. Le preguntó quién era. El tipo dijo que era el creador de una serie de máscaras. Dijo que la máscara era un limitador, suprimía algunas emociones y potenciaba otras. Y la fuerza de sus emociones era proporcional a los sentimientos que experimentaba. Kim estaba aún más en shock, pero el tipo continuó. El hecho de que Kim no pueda quitarse la máscara significa que no está siendo completamente honesto consigo mismo. Ese tipo empezó a preguntarle a Kim si no estaba furioso, si no le importaba lo que le pasara a su hijo. Luego le dijo a Kim que se quitara la máscara y liberara por completo el poder que había en él, porque la máscara lo estaba reteniendo. Quedaba literalmente un segundo para la colisión entre el jefe del sur y la chica Handwa. Pero en un instante, ese cuerpo hecho de la energía y la sangre de la cabeza del sur fue cortado por un salto relámpago. La niña Henjoff, muy asustada, se puso de pie en un rincón y se tapó los oídos. Era Kim. Apareció frente a ella y le bloqueó el paso a Head South. Estaba completamente sin máscara y dijo que nunca más perdería a sus propios hijos. Aquel demonio era como una gran serpiente dentuda, conmocionado, diciendo. ¿Cómo ha podido Kim aumentar su propio poder tan rápidamente? Siguió atacando a tomar la medicina y pensó que la superfuerza no tiene la capacidad de aumentar la fuerza. Pensó que nunca se había dado el caso de que alguien se hiciera más fuerte por un factor psicológico. El presidente Duke era como una enorme ballena que abría la boca y en ese mismo momento se comía el pequeño plankton. También dijo que por muy fuerte que fuera Kim, no sería capaz de hacer ningún daño al mar de sangre. Kim respondió saltando a una velocidad vertiginosa y preparando un puñetazo, diciendo que ya se vería quién ganaba. Kim gritó y dijo. Vamos, ¿cómo puede aguantar sus golpes? Fueron decenas de golpes que se dieron a la velocidad del rayo. De esos golpes de Kim, Head South fue simplemente perforado como un gran colador. Dijo que los puños de Kim ni siquiera lo tocan, pero su cuerpo aún empuja algo hacia atrás. Entonces el presidente Duke se dio cuenta de que Kim estaba creando un flujo de viento tan fuerte con sus propios puños, que estaba siendo empujado montaña arriba. Kim dio lo mejor de sí para salvarlo. Al niño, toda su serie de cientos de golpes fue acompañada de un fuerte grito. Con cada segundo que pasaba, aquella entidad roja ascendía gradualmente por la montaña. En unos instantes, el techo de aquella casa se abrió de par en par, y toda la sangre salpicó hacia arriba. Debido a tan poderosas acciones de Kim, el techo de la casa se rompió sin más. Como resultado, Kim llegó a la cima, y le hizo otro agujero muy grande a ese monstruo. Fue una extraordinaria batalla de titanes. Head Jug gritaba de dolor. Estaba muy avergonzado, porque realmente estaba perdiendo esa batalla. De repente Kim se congeló. Algo había captado su atención. De en medio del cuerpo de aquel demonio rojo, apareció alguna sustancia roja. Era más material. Mientras tanto, Barry volvió en sí, y empezó a decir que era algo increíble porque estaba en una casa diferente. Cuando Barry se levantó, pensó que no podía creer que acabara de arrojar a la superficie a aquel jefe del sur. Pensó que la fuerza sobrehumana le recordaba a otro héroe. El bandido de la mano del titán. Y Barry pensó que si Kim tenía tanta fuerza como el bandido, entonces el jefe del sur estaba en un gran problema. Empezó a enfadarse mucho porque se sentía muy impotente. Se dio cuenta de que no podía hacer nada contra Kim. De repente, se dio la vuelta bruscamente, porque el guardia masculino cayó al suelo muerto. Barry estaba muy alerta. Dijo que las fuerzas enemigas ya habían llegado hasta allí. Preguntó quién estaba allí. De repente, Rojul apareció por la esquina y le dijo a Barry que no se preocupara, porque era él. Barry se quedó muy sorprendido. E inmediatamente preguntó a Rojul qué había pasado, y por qué el guardia había muerto de repente. Dijo que no era nada especial. Solo desenmascaró a un espía enemigo y lo mató. Entonces, Rojul le preguntó a Barry qué hacía allí. Barry le había dicho a Rojul que trajera a la niña, así que por qué estaba Barry allí. Barry dijo que estaba un poco avergonzado, pero salió despedido de la explosión y voló hasta allí. Rajul empezó a decir que habían sido ellos los que habían organizado aquella explosión, y preguntó cómo se encontraba el jefe del sur. Barry dijo que el jefe estaba en peligro, y que era bueno que se encontraran. Barry dijo que usaría a esa chica como rehén, así ganaría tiempo para que la ciudad contraatacara. Barry tendió la mano a la chica, Ramahón, y le dijo que le garantizaba que no le pasaría nada, pero que tenía que venir con él. Y en ese mismo momento, Rajul lanzó dos cartas a Barry. Barry, con movimientos muy rápidos, consiguió atrapar esas cartas, se quedó estupefacto, y empezó a decir que Rajul debería saber que a Barry no le gustan las sorpresas. Rajul se sintió un poco decepcionado de que Barry fuera capaz de atrapar esas dos cartas, y Barry empezó a decirle que no podía traicionarle sin una buena razón. Barry tiró las cartas al suelo y preguntó si le habían sobornado los que venían de la calle. Rajul sonrió y dijo que en realidad tenía otras razones. Ahora Barry se echó a reír, porque dijo que no podía haber otra razón para alguien como Rajul que estaba obsesionado con el dinero. Dijo que le pagaría el doble. Y en un instante, Rajul lanzó un rápido ataque. Dijo que Barry estaba muy equivocado. Aunque Barry no era un guerrero fuerte, estaba bastante bien entrenado, y empezó a repeler el ataque con mucha habilidad. Aún así, consiguió neutralizar con éxito todas las cartas que le enviaron para matarle. Barry se enfadó mucho. Dijo que aunque Rajul era de la calle y exigía dinero por todo, estaba seguro de que nunca haría algo así. Por su buena reputación. En un instante, Barry sacó dos grandes pistolas y gritó muy alto que, nunca se había sentido tan decepcionado. Rajul se sacudió rápidamente que decirle a Barry. Dijo que tampoco le entusiasmaba que Barry esperara tanto de él. Barry estaba al borde del colapso. Se dio cuenta de que todo su imperio se derrumbaba. Estaba muy enfadado. Y Rajul, con su nueva visión del mundo, estaba bastante tranquilo. De repente, Rajul empezó a correr hacia un lado a la velocidad del rayo, y a lanzar cartas contra el bar. Resulta que Barry también era bastante ágil. Empezó a correr al mismo tiempo que Rajul, y como tenía muy buena puntería, consiguió derribar todas las cartas. En ese momento, Rajul se dio cuenta de que tenía que ayudar un poco a las cartas a alcanzar su objetivo. Gracias a ello, las tarjetas restantes lograron evitar los disparos del Barry, y casi han llegado a la meta. Pero Barry aún tenía la fuerza y las habilidades. Cambió instantáneamente sus tácticas de tiro, y utilizó técnicas especiales, y consiguió rechazar esas cartas también. Inmediatamente después, soltó bruscamente las pistolas y lanzó un rápido contraataque. En un momento, sacó una gran espada y siguió acelerando. Dijo que Rajul era el mejor asesino. Así que Barry dijo que era perfecto para el papel de su oponente. Y mientras corría, repelió con mucho éxito todas las cartas que le lanzaron. Cuando se acercó lo suficiente, abrió fuego con una pistola. Pensó que era una buena forma de ganar. 1552 Rajel tuvo un pequeño problema, pero consiguió desviar con éxito las balas que volaban hacia él. Aquel Barry era muy ágil. En un segundo saltó la colina y giró muy rápido. Le lanzó aquella espada a Rajul. Para detener esa espada, Rajel puso una carta, y esa carta apenas logró detenerla. Barry aprovechó que Rajul estaba muy ocupado y le propinó una fuerte patada en el estómago. No esperaba que Barry fuera tan fuerte. Le dolió mucho ese golpe. Barry le dijo que ahora que le faltaba un brazo, era más débil que él. Mientras tanto, Kim podía ver que la cosa roja sacaba cada vez más sangre y se volvía más ruda. Entonces se dio cuenta de que ese era el punto más débil de su oponente y empezó a golpear. Het-Yook se dio cuenta de que Kim quería atacar. Le gritó que no lo hiciera y empezó a enviar más y más sangre a esa cosa para protegerla. En un momento, Kim empujó las piedras con una fuerza feroz y empezó a volar hacia el ataque. En el momento del impacto, aquella cosa estaba cubierta de afilados pinchos. Era una defensa para que Kim no pudiera hacer mucho daño. Pero su fuerza era simplemente increíble. Rompió esa defensa en un instante y esa extraña capa se abrió frente a él, a la que estaba apuntando. Hizo un tiro muy fuerte y preciso justo en el centro de esa bola. En ese momento, el presidente Yook gritó tan fuerte como nunca lo había hecho a causa de ese puñetazo de Kim. El impacto de aquel golpe hizo que el balón saliera despedido a gran velocidad. Cuando chocó contra el tejado del edificio, se produjo una explosión muy fuerte. Los guardias que estaban cerca se asustaron mucho. Decían que el edificio había vuelto a explotar. Como resultado, del jefe del sur solo quedó aquel globo rojo y Kim se quedó mirándolo. Se sorprendió y pensó que la cosa no se había desgarrado y también pensó que de alguna manera era muy fuerte para ser un punto débil. De repente, una pequeña bestia apareció de la parte trasera de la cosa. Era la cabeza del Yook y empezó a suplicar a Kim que se detuviera. Entonces Kim empezó a preguntarle qué tipo de coágulo había salido de su cuerpo. Empezó a responder que se trataba de un tumor canceroso parasitario que había arraigado en su cuerpo. El jefe Yook empezó a explicar que se trataba de un efecto secundario del uso de su poder en el pasado y que el tumor crecía con cada corteza y alcanzaba tal tamaño que, cuando se convertía en sangre, no desaparecía. Kim preguntó que debió ser muy doloroso para él cuando lo golpeó. El presidente Yook respondió que la célula cancerosa también forma parte de su cuerpo y el propio tumor, en momentos de peligro, se defiende y absorbe su sangre. Y en ese momento del impacto, se llevó casi toda su sangre. Entonces Kim se sorprendió por lo que el presidente Yook estaba diciendo. Empezó a decir que nunca volvería a tocar a sus hijos. También dijo que ya había perdido y le pidió a Kim que parara. Kim dijo que no iba a parar en ese momento. Dijo con voz atronadora que el jefe del sur no debería haber tocado a sus hijos en absoluto. Kim empezó a acercarse rápidamente y el presidente Yook empezó a pedirle que si se apiadaba de él, le prometía darle todo lo que quisiera. Gritaba histéricamente que le daría dinero, respeto, fama, y que, todo giraría en torno a sus hijos. Kim se puso delante de él, y le dijo tranquilamente que no lo necesitaba. En un momento empezó a balancearse y dijo que se lo quedaría todo para él. Y Yook se llevó un susto de muerte. Y de repente Kim asestó un golpe muy potente justo en el centro de ese tumor. De ese golpe a esa capa, a ese tumor, Yook se cubrió de una descarga eléctrica. Fue un dolor increíble. Como era tan débil no pudo resistirlo y estalló en pedazos. Mientras tanto, Bari seguía disparando a Rahul, diciéndole que por fin dejara de esconderse y saliera a luchar. Bari siguió disparando y dijo que Rahul no podía derrotarle porque conocía todos sus superpoderes. Pero Bari dijo que Rahul también conoce los poderes de Bari. Pero no sabe qué arma tiene Bari en la manga. En un instante, una granada apareció cerca de él. Y trató por todos los medios de alejarse de ella saltando lo más lejos posible. Pero no lo consiguió, y fue golpeado fuertemente por la onda expansiva. Rahul recibió una buena paliza, y Bari empezó a decir que las cartas de Rahul tienen diferentes propiedades. Que las rojas pueden perseguir, y las otras pueden repeler ataques y cortar. Él suele usar tres palos de cartas. Y de repente otra carta voló hacia Bari. Dijo que si Rajult se sentía en peligro, usaría otra carta, la que paraliza. Bari también dijo que a Rahul le gusta distraer la atención con un comodín que no tiene ningún efecto. Que es exactamente lo que pasó, y acaba de cogerlo. De repente, Rahul empezó a toser sangre, y pensó que era la herida de la batalla anterior que se había hecho sentir. Bari dijo que le respetaba, así que le daría la última palabra. Le preguntó si tenía algo que decir. Rahul dijo a través del dolor que sus cartas podían hacer cualquier cosa. Bari se quedó un poco confusa, y decidió preguntarle a qué se refería. Rayul se echó a reír, y dijo que había mentido sobre todas esas propiedades de las tarjetas. Dijo que todos los tipos de cartas allí presentes tienen todas las propiedades, independientemente del palo. Bari se volvió hacia la aduana, y vio que había cartas volando hacia él a gran velocidad. Cartas que él ya había rechazado. En un instante, saca un fusil de asalto y empieza a dispararles. Quiere destruirlos. Pero las balas que dispara no pueden hacer nada a esas cartas. Porque esas cartas han empezado a reflejarse. Y porque cortan esas balas. Entonces Bari gritó que activaría su super habilidad, el mundo está en medio de su bolsillo. Dijo que tenía espacio suficiente para esas cartas. Pero de repente sintió que no podía moverse. Entonces miró hacia abajo y se fijó en un mapa, y gracias a ese mapa quedó paralizado. Rahul dijo que el propio Bari había dicho que era el mejor asesino. Así que deslizar la tarjeta no le resultó difícil. En el último momento, Bari gritó muy fuerte que Rahul lo liberara y no lo matara. Pero en un segundo, más de 10 cartas se clavaron en el bar y lo destruyeron. Cuando aún vivía, dijo que no podía creer que Rahul le hubiera ocultado una basa tan poderosa, incluso a Bari. A pesar de que llevaba mucho tiempo con él. Rahul dijo que no quería contarle sus secretos a un tipo con barba. Rahul empezó a alejarse, y dijo que esperaba que en otra vida Bari naciera una hermosa niña. De repente, apareció una chica llamada Ramaon, que dijo que había hecho un buen trabajo. Y Rahul le preguntó por qué se había estado escondiendo todo el tiempo, y solo ahora, había decidido salir. Ramaon dijo que era débil, así que evitaba esas situaciones. También sonrió y dijo que creía que ganaría. Rahul sintió inmediatamente un agradable apoyo femenino. Un momento después, la novia de Raya apareció por la esquina, y escuchó la conversación. Que Rahul decía que estaba herido, y que Ramaon debía ayudarle. Ramaon oyó una voz familiar y se giró, sorprendida al ver allí a su hermana. Inmediatamente empezaron a correr el uno hacia el otro para abrazarse, porque hacía mucho tiempo que no se veían. Pero en un momento, la novia de Raya corrió junto a su hermana y le dio una patada en la cara a Rahul. Después, corrió rápidamente hacia su hermana, y le preguntó por qué estaba con un hombre tan peligroso. Ramaon dijo que todo estaba bien y que era bueno, aunque parecía un pervertido. Pero la novia de Raya dijo que intentó matarla. Preguntaron a Rahul si era cierto que había dicho que no se defendería. La novia de Ramaon dijo que usó su propio superpoder en él, así que ahora es su aliado. Y Rahul dijo que ni siquiera sería capaz de decir cuál de ustedes es la hermana mayor en este momento. En un momento, la chica panda apareció allí, y le preguntó a Rahul que llevaba un elemento de control alrededor del cuello, que no debería permitirle hacer daño a los residentes de la ciudad. La niña Ramaon se alegró mucho de verla. Rahul dijo que eso significaba que la cosa no funcionaba, y eso le gustó, porque le estaba molestando mucho. Entonces la chica panda recordó que la propiedad Ramaon, no es un simple lavado de cerebro, sino que es una propiedad muy efectiva y única. Después de eso, Rahul dijo que era mejor que se dieran prisa, y trataran de salvar Hyundai, porque hay un hombre llamado Tongs en el vecindario que es bastante fuerte. Pero enseguida dijeron que la niña panda ya se había ocupado de él. Rahul estaba conmocionado, no podía creer que el panda pudiera acabar con él. Inmediatamente pensó que cuando luchaban, ella no estaba al nivel de Tongs, y quizás no mostraba todo lo que podía hacer a la vez. Al cabo de un momento, alguien salió de entre las sombras, y dijo que él también había desempeñado un papel importante en la batalla con Tongs. Era un agente de policía, y dijo que también había sido culpa suya. El panda dijo que el hombre tense les había ayudado mucho, y la niña Ramaon le dio las gracias por ayudar a sus amigos. En ese momento, la novia de Ray le gritó a Tanza que dejara de mentir. Ella dijo que el maestro panda ganó esa pelea. Y él empezó a preocuparse de que estaría solo contra ellos, y decidió traicionar al sistema de nuevo, y simplemente apuñaló a ese Tongse por la espalda. Y de hecho era un traidor. Ese Tongse dijo que solo era un traidor disfrazado. Dijo que debería estar sometido al poder de su hermana durante el resto de su vida. Ese policía, Tanze, dijo que no sabía qué clase de poder era, pero que lo sentía mucho. Un momento después, la niña panda miró por la ventana y se sintió muy decepcionada. Había mucha policía y fuerzas especiales. La chica panda dijo que por eso quería hacerlo en silencio. La chica raya dijo que la casa de al lado era muy ruidosa. Pero ahora está tranquila. Quizás Kim ya ha salvado a Hyunho. Y Rajul se preguntó por qué ese policía, Tanze, se escondía si era un policía. Mientras tanto, aquel capitán preguntó a su ayudante si habían conseguido encontrar a aquel bandido. El policía dijo que era porque la persona que mató al jefe del sur acababa de entregarse. Todo el equipo de Kim quedó conmocionado por lo que vio. Antes de eso, Kim estaba de pie en el tejado y había un chico con una máscara a su lado. Y el chico dijo que Kim ya había matado a dos jefes del lugar azul. Dijo que no podía imaginar esto. El chico continuó diciendo que la presencia de Kim en el traje no podía ocultarse por más tiempo. Y Kim dijo que no le importaba. Kim dijo que esto sería una advertencia para aquellos que tienen a sus hijos ahora. Ese chico dijo que Kim era un buen hombre, pero que sus métodos eran radicales. Entonces el chico dijo que le contaría algo a Kim, porque no podrían verse en mucho tiempo. Dijo que los dos hijos de Kim están en la cárcel de la ciudad. Kim preguntó inmediatamente al chico de dónde había sacado esa información. Dijo que lo sabía porque era un fantasma. Entonces Kim le pidió que le dijera dónde estaban los otros niños. El chico le dijo que se tomara su tiempo y que al final averiguaría dónde estaban los otros niños. Y el chico dijo que a Kim no le interesaba en absoluto la fantasía de su existencia. Entonces, en lo alto del edificio, apareció un montón de policías. Le decían a Kim que estaba rodeado. Kim se quedó hecho un cráter por el golpe, porque el chico le dijo que hasta que no fuera a la cárcel no podría averiguar dónde estaban sus hijos. Y también le dijo a Kim que se quedara tranquilo. Kim le preguntó qué quería decir con eso de que Kim se dejaba agarrar. Pero no hubo respuesta, aquel niño fantasma había desaparecido. A continuación, los acontecimientos se trasladaron a la tienda rebelde donde comenzaron su andadura en esa ciudad. El equipo de Kim consiguió encontrar a la niña, Hyunjou, y trató sus piernas heridas. La chica, Ramaon, le dijo que si descansaba un poco y no forzaba las piernas, éstas se recuperarían rápidamente. Aquel policía se sorprendió de cómo la niña Ramaon trataba las heridas, y su hermana dijo que era muy buena en todo, menos en pelear. El policía dijo que la hermana menor era claramente mejor que la mayor, y cuando ella oyó eso, dijo que iba a destruirle. Rahul preguntó por qué el matón se había dado por vencido, y había abandonado a su propia hija. El hombre que estaba a cargo de la institución, dijo que creía que lo había hecho para que la niña pudiera dejar la casa en paz. La niña, Panda, dijo que lo más probable es que lo hiciera para averiguar la ubicación de los otros niños. Dice que ha observado a Kim, y se ha dado cuenta de que es muy cauto, y escucha las opiniones de los demás. Pero cuando se trata de sus hijos, actúa con mucha decisión. Entonces Rahul dijo que Kim había matado al jefe del sur, lo que significaba que los otros niños podrían hacerlo por sí mismos, y que también habían completado su tarea, por lo que podían despedirse. Después de eso, preguntó inmediatamente a la niña Panda si tenía novio. Ella dijo que si se miraban las cosas con sencillez, él tenía razón, pero los amigos no hacen eso, y en ese momento ese pájaro amarillo influyó en él. Le preguntó desde cuándo la gente del gueto y del distrito de la moda estaban tan unidos. Le preguntó si no sabía lo básico de la vida en la calle. Empezó a decir que en aquella ciudad, había enemigos por todas partes, y los enemigos podían estar en la calle, e incluso cuando dormías tenías que estar alerta. Rahul continuó diciendo que Kim tuvo suerte de que le condenaran a la pena más alta, y que ahora está en la mejor prisión de la ciudad, la llamada prisión carmesí, y que no podrán ayudarle. Pero de repente la chica que trabajaba allí se quedó muy sorprendida porque vio un reportaje en la tele. Eran noticias de última hora, y hablaban de Kim, de que había matado al jefe del sur, un héroe de guerra, y lo habían entregado a la policía. También dijeron que cada vez hay más gente que quiere saludar al jefe del sur. Muchas empresas dejaron de trabajar para unirse al luto general. Cuando los policías se llevaban a Kim, la gente gritaba que era un asesino, que se fuera de la ciudad. Al cabo de un rato, lo llevaron a una sala de interrogatorios, con un hombre muy ambicioso que debía sacarle toda la información a Kim. Dijo bruscamente que no había dicho su nombre, ni los motivos del crimen, y que no era ciudadano de la ciudad. Así que, ¿qué debía hacer ahora el hombre que le interrogaba? Dijo que el delincuente se había entregado, así que ¿por qué no quería cooperar con la investigación? Entonces el hombre decidió preguntarle si Kim era de la calle, pero se quedó callado y no dijo nada. Entonces el hombre empezó a decir que no creía que Kim hubiera hecho todo esto por su cuenta, porque él solo no podría haber derrotado al líder del sur. Entonces Kim se levantó bruscamente, y se quedó entre las sombras, diciendo que iba a demostrarle a aquel hombre, cómo había sido capaz de ganar aquel combate. El hombre se asustó mucho de inmediato, se quedó paralizado de miedo, y Kim empezó a tenderle la mano. En un instante, otro hombre apareció allí en su lugar. Era el jefe del equipo de investigación, se llamaba Naspul. Dijo que ya se había dado cuenta de que el criminal era peligroso, y estaba fuera de control. Dijo que el interrogatorio había terminado. Otro compañero dijo, antes de interrogarle, que estaba vivo solo porque su comandante tenía la capacidad de teletransportarse. El jefe dijo que si el criminal quería hacer cosas malas en esa habitación, le enviarían al ejército de la ciudad. Así que si no quería enfrentarse a ellos, debía ser educado. Kim se da cuenta de que solo quieren asustarle. Mientras tanto, el detective caminaba por el pasillo, preguntando por la situación en la puerta. Cuando se acercó, oyó al comandante Naspul decir que se trataba de un problema nacional, y que sería muy importante para todos que el delincuente confesara que era de la calle. Cuando se acercó, le preguntó cómo había ido el interrogatorio, y el hombre le dijo que callado como un pez. Naspul continuó diciendo que fue incapaz de hacer ningún progreso. Dijo que incluso trató de amenazarle, pero no pestañeó. El detective Aston dijo que era como un pedernal. Dijo que, por alguna razón, pensaba que el criminal confiaba en poder salir airoso de cualquier mala situación. También preguntó si una simple persona podía matar al héroe de guerra, el jefe del sur. Naspul también dijo que por alguna razón el agresor le recordaba a un policía muy extraño. Dijo que en ese momento le daban calambres en las piernas, y a los otros chicos tampoco les gustaba ese policía extraño. De repente, el detective Aston le preguntó si podía hablar con él. El jefe dijo que podría haber impedido que Aston hiciera algo, pero él dijo que podía hacer lo que quisiera. Un momento después, el detective Aston entró en aquel estrecho despacho, y saludó cortésmente al prisionero. Kim estaba tranquilo y en silencio, y Aston dijo que no había necesidad de que el prisionero fuera precavido, porque no había venido para ser interrogado, y también dijo que ahora solo estaban ellos dos en esa habitación. Continuó diciendo que se llamaba Aston, y que trabajaba para mantener la calma en la ciudad de la Luna Azul. Dijo que mañana el preso sería trasladado a la prisión carmesí, por lo que solo podrían hablar allí. Comenzó a sentarse, y dijo que había investigado personalmente algunas cosas, pero que solo era una suposición, y también dijo que todas las cámaras estaban ahora apagadas, y que su conversación no estaba grabada. Empezó a preguntarse que antes de atacar al jefe del sur, había matado al jefe de Hialeah, pero la información aún no había sido confirmada. ¿Por qué estaban tan cerca? También empezó a decir que primero trató con los guardias de la puerta. El hecho de que tuviera que tratar con los guardias significa que venía de la calle? También se imaginó que el motivo de todo el alboroto que había era algo muy importante para él, como su familia, ¿no? Entonces Kim dejó de callar y dijo, ¿de qué está hablando? Y en un instante, rompió esas miserables esposas. Inmediatamente se asustó mucho y empezó a decir que todo estaba bien, y se disculpó porque no quería interferir en su negocio, pero se preguntó si su corazonada era correcta. El detective preguntó entonces si los dos líderes, Hialeah y Yug, habían hecho algo a su familia. Kim contestó entonces en voz baja que tenía razón. Continuó diciendo que apreciaba lo que esas dos cabezas habían hecho por la ciudad, pero que tampoco podía hacer la vista gorda ante sus extraños y turbios manejos. Entonces le preguntó si había conseguido encontrar a algún familiar. Kim respondió que solo había encontrado a uno. Y después de eso, el detective escribió algo, y dijo que ahora entendía más o menos los motivos, y podía ponerse manos a la obra. Dejó el cuaderno y dijo con voz tranquila y segura que en realidad quería ayudarle. Kim le preguntó inmediatamente por qué quería ayudarle, si ya se conocían de antes. El detective dijo que hay un dicho que dice que, el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. Así que mientras Kim esté haciendo lío, es para su beneficio. El detective dijo que él y su jefe querían deshacerse de las empresas corrompidas desde dentro, y hacer de la ciudad un lugar mejor. Sonrió y dijo que la razón era bastante simple. Y también dijo que por supuesto Kim podría no confiar en él, porque podía ayudar desde las sombras, no directamente. Entonces Kim lo pensó. Le pareció que sin duda era un buen tipo. Pero, ¿se podía confiar en él? En ese momento, el detective dijo que tendrían que discutir los detalles del plan con todos los implicados. Entonces se levantó, y dijo que ya se iba, y pidió que Kim no hiciera daño a los ciudadanos, porque ellos también tienen algunos familiares. Cuando se levantó y quiso marcharse, recordó algo, y decidió preguntar si Kim había matado al guardia de la puerta, llamado Baek Kua. Añadió que el guardia no era especialmente amable, pero era un buen hombre. Kim le preguntó quién era. El detective dijo que había estado fumando un cigarrillo todo el día, y que tenía pinta de pelear primero, y hablar después. Kim lo recordó. Dijo que solo se golpeó la cara contra el suelo, pero no murió entonces. Esta respuesta le reconfortó. Dijo que significaba que estaba vivo. Cuando el detective estaba a punto de marcharse, le dijo a Kim que esperaba que encontrara a su propia familia, y que conservara la cabeza. Por supuesto, Kim no entendió a qué se refería con lo de su cabeza, ¿verdad? La noticia de la muerte del jefe del sur se extendió por toda la ciudad en un instante. Y para algunos la noticia fue muy trágica. El hombre estaba como una estatua diciendo que estaba muy disgustado. Dijo que así es como mueren las estrellas con las que luchó en el campo de batalla. El matón también empezó a decir que mataría al tipo de la máscara roja con sus propias manos, y sus compañeros pidieron al capitán que se calmara. El tipo dijo que el asesino ya estaba bajo vigilancia, y que mañana sería trasladado a prisión, y se dejaría que el tribunal decidiera su destino, y estableciera justicia. Algún otro hombre dijo que cómo podía ir esa zorra contra el jefe del sur. Él dijo que estaba 100% seguro de que era de la calle. En ese momento alguien le lanzó una pelota amarilla. El hombre le gritó que no tirara comida, y ella le dijo enfadada que cómo podía acosar a la gente de la calle delante de Maru. Ese chico se sentó y fingió no oír nada y leyó el libro. El hombre empezó a disculparse con el chico, diciendo que en realidad no quería decir nada. La niña le dijo que al menos le comprara una tarta a Mara. El hombre replicó bruscamente que ella era la cerda. La única que quería una tarta. Cuando empezaron a discutir entre ellos, el tipo se limitó a suspirar pesadamente. Luego los acontecimientos se trasladaron a esos hermanos. Y la historia de la destrucción del sur, les inspiró mucho. Un hermano dijo que tenía razón. Que Kim era en realidad, un hombre muy grande. Cuando uno de los hermanos dijo que se trataba de un mensaje para ellos, y el otro le preguntó si estaba exagerando. El hermano dijo que tenían que dejar de esconderse y huir y empezar a prepararse. Dijo que debían aprovechar esta oportunidad para deshacerse de un par débiles ancianos. Hubo gente que fue ahorcada por esa historia. El hombre de las vendas dijo que Kim era un hombre de verdad. Dijo que Kim no se esconde, sino que camina con la cabeza bien alta. Y también dijo que todos los que viven en el Barrio Rojo, estarán encantados con esta noticia. Pero de repente se preguntó si aquella máscara roja se parecía mucho a la que llevaba Hugo. Y a algunos, la situación les trajo problemas. Y la mujer dijo que Dios no existía. Porque si existiera, ella no estaría en semejante lío. Su ayudante se escandalizó de que hubiera tirado documentos tan importantes. Pero le dijo que no importaban porque a esos viejos del comité no les interesaba nada, y que ella misma se encargaría de todo. Pero la asistente dijo que cómo iba a explicarlo todo sin documentación. Dijo que, en cualquier caso, necesitarían un saco de boxeo, y ella lo sería, para que pudieran descargar su ira contra ella. Cuando se iba, le dijo que la ayudante podía dejar su trabajo antes. Y ella se echó a llorar, y le mandó fuerzas para aguantar el suplicio. El lugar al que fue era extraño. Había una gran mesa y estaba cubierta de comida. Se acercó y se quedó en silencio. Y estaban diciendo que la ciudad estaba en una situación muy inestable, y que dónde estaba el alcalde. Otro decía que la ciudad estaba en esa situación, porque no tenían una persona lo suficientemente fuerte para dirigirla. Había allí un grupo de personas. Dijeron que habían oído que el guardia había abandonado su puesto. Dijeron que antes ni siquiera podían imaginar semejante desorden. Y también dijeron que el autor debía tener información desde dentro de la ciudad, porque cómo iba a cruzar la muralla. Un hombre decidió preguntar por qué aquel plato tenía un sabor tan extraño. Y el otro empezó a responder que el sabor de la comida había cambiado tras la desaparición de la gran organización alimentaria. Un hombre preguntó al alcaide si no debería haber un juicio espectáculo. Ella respondió emocionada que la pena de muerte hacía tiempo que había sido abolida. El hombre cogió un trozo de carne, y dijo que de alguna manera tenía que castigar al criminal para que esto no volviera a ocurrir en el futuro. Era un hombre. El jefe del comité de gestión de la ciudad de la Luna Azul, dijo. Dijo que no había que olvidar la indignación de la ciudad. La mujer respondió emocionada que el incidente ya había ocurrido, y que esperaba que acabara remitiendo. Dijo otro anciano. Dijo que últimamente hay muchas cosas en las que pensar, porque todo el mundo tiene comida, y la vida se ha vuelto más fácil, así que aparecen pensamientos diferentes. Otro anciano dijo que, aunque ese criminal fuera encarcelado de por vida, dudaba mucho que muriera antes que ellos. Dijo que si una persona cae en esa prisión, nunca podrá volver a salir de ella, porque está completamente aislada del mundo exterior. Tras decir eso, todos los miembros de aquel grupo se quedaron paralizados y esperaron a que explicara sus palabras. Añadió que no podrían verlo, pero que sería liquidado en medio de esa prisión. Otro hombre preguntó si podían ver los resultados. Ella respondió que, si los ancianos querían, podía hacer fotos. El anciano dijo que no dejaría morir fácilmente a aquella mujer, porque sería muy misericordioso para él. La mujer dijo que lo entendía todo, pero en realidad le temblaban las manos todo el tiempo. Más tarde, una gran grúa movió el contenedor. Lo que estaba escrito en él, era el código del prisionero. Era el transporte a la prisión carmesí. El detective preguntó al hombre si los presos siempre eran transportados de esta manera. El hombre dijo que no. El detective jefe dijo que se debía a que ayer había roto las esposas, que ni siquiera unos cúteres especiales podían cortar. Así que dijo que pidieron a una empresa que fabricara un contenedor especial reforzado para ese tipo de transporte. Aquel joven detective miró aquello, y pensó que esperaba que Kim pudiera encontrar a su propia familia. Mientras tanto, Kim estaba sentado en la celda, y hacía tiempo que su máscara se había restaurado por completo, en consonancia directa con su estado emocional. Pasó un poco de tiempo y empezaron a acercarse a aquella gran prisión. Era la mejor prisión del mundo. Tenía la mejor protección. La mujer que era la supervisora de la ciudad, llegó allí, y empezó a mirar a Kim detenidamente. Kim estaba encadenado como si fuera una especie de demonio. Entonces le preguntó por qué llevaba una máscara. Porque a los presos no se les permite llevar máscaras. El guardia dijo que habían probado todos los métodos, pero que no habían podido quitársela. Mientras tanto, Kim miraba a su alrededor y pensaba, ¿esto es realmente una prisión? Se sorprendió porque pudo ver claramente que todas las cámaras estaban vacías. Kim pensó que esa mujer era tan extraña como el presidente Yug, y dijo que para ella fue un gran alivio que acabara allí. En un momento, se enfadó mucho y dijo que esos viejos la habían cabreado de verdad. Ella dijo que podría calentarse con ellos, porque ella da las órdenes allí. Pero el guardia le dijo que se calmara, y que no los tocara por ahora. Ella dijo que lo sabía exactamente, solo dijo lo que pensaba en voz alta. De repente, el suelo empezó a hundirse rápidamente hacia abajo. Kim notó inmediatamente que el suelo empezaba a moverse como un ascensor. En cuanto se le cayó la ropa, dijo que por fin había llegado el momento de olvidarse de la molesta realidad y divertirse un poco. Se quitó las gafas y sonrió. Dijo que su mundo empezó en ese lugar. Cuando bajaban, podían ver los grandes reflectores que había por todas partes. Sonaba una música muy extraña, y una mujer enmascarada empezó a saludar a Lucy, que se unió a ellos, como si estuviera en una feria. Debajo de su ropa oficial, llevaba un sexy disfraz de carnaval. Ese guardia también llevaba una máscara. Todos allí gritaban de alegría. Todos felicitaban a Lucy. La música no paraba y cada vez sonaba más fuerte. Les preguntó a todos si estaban disfrutando de su estancia en Lucy Land. La música estaba cada vez más alta, dijo. Y si de verdad les gusta, pues que empiecen a hacer ruido. Si de verdad les gusta, que empiecen a hacer ruido. Allí había gente diferente. Todos con máscaras y palos de neón que brillaban en la oscuridad. Kim se sorprendió. Dijo que era una locura, porque había incluso más espacio que en el sótano de Hialeah. El anfitrión dijo en voz alta que este lugar estaba lleno de alegría y placer porque era la tierra de Lucy. Se recordó a los invitados que no debían olvidarse de llevar máscaras. Solo Lucy y los prisioneros podían ir sin máscara. Lucy's Land está abierto solo a empresarios de confianza y ofrece un montón de juegos violentos. Ruleta, blackjack, póker, rueda de la fortuna, máquina tragaperras y más de 500 tipos de entretenimiento en total. Y esto es un anuncio repentino. Si alguien quiere jugar, tiene que comprar fichas. Las fichas equivalen a las vidas de los presos. Una ficha costará 100 millones. Y el dinero después de comprar una ficha se puede devolver en una semana. Una voz dijo que las apuestas habían sido aceptadas y que el juego comenzaba. Y en el fondo del juego, había prisioneros. En un instante, aquel tambor giró a gran velocidad. El número 21 ganó ese partido. Algunos presos gritaban que habían tenido suerte. Y el que tenía el número 21 no la tuvo. Y el guardia que estaba de pie al fondo le apuntó con su arma. Hacía un tiro en un momento sin siquiera pensarlo. Disfrutaba con todo. También era muy importante que las fichas no pudieran reutilizarse. Porque las fichas son personas vivas. El ganador recibe el dinero inmediatamente, sin comisiones. Lucy les preguntó que les importaba que la gente muriera allí. Y ella respondió que o eran gente de la calle, o sus pobres competidores. Así que les sugirió que en vez de eso, abrazaran al juguete. Puso sus pies en el cuello de Kim, y lo miró con mirada seductora. Dijo que era muy importante matarlo. Dijo que había derrotado al jefe del sur. Lo que significaba que se podía hacer un buen espectáculo con su eliminación. Le cogió la cabeza con las manos y le dijo que solo de pensarlo se alegraba. De repente, la máscara se resquebrajó un poco. Fue Kim quien se enfadó un poco. Dijo. ¿Puede hacer una pregunta? Ella le preguntó amablemente. ¿Qué quería preguntar? Jugó con él como si fuera un juguete. Kim se alarmó y preguntó explícitamente si se podía utilizar a los niños como fichas. Porque de ser así, algo malo ocurriría. Ella no escuchó realmente su pregunta y dijo que ahí acababa la cuestión. Pero también dijo en voz alta. No. Luego le dijo en voz baja que hablar con él también era su trabajo. Y ahora su horario laboral había terminado. Así que continuarían más tarde. Después, empezó a despedirse de él. Y en ese mismo momento el suelo desapareció bajo él. Un segundo después, Kim bajó volando y empezó a gritar que no había terminado de hablar. Inmediatamente, empezó a divertirse. Y dijo que era hora de una fiesta. Era una mina cerca de Lucy Land. Allí también había guardias. Se sorprendieron del ruido que les llegó. Dijeron que esos locos debían estar matando prisioneros otra vez. Esos guardias se dirigieron a los trabajadores. Y les dijeron que si no trabajaban correctamente, también se les permitiría utilizar las fichas. Había muchos trabajadores allí. Trabajaban duro. Y era muy difícil para ellos. Ese chico estaba allí. Y dijo que esos guardias ni siquiera les dieron un respiro. El niño preguntó a su abuelo si todos en aquella prisión se habían vuelto locos. El anciano le contestó que no siempre había sido así. Dijo que la prisión solía ser un campo de trabajo para insurgentes. Y que entonces recibían un trato muy humano. Pero cuando esa mujer, Hazel, se convirtió en la jefa. Todo cambió radicalmente. La prisión se cerró fraudulentamente al público. Y se cambió todo lo que había dentro. Tras lo cual se encarceló a personas inocentes que interferían con el propio jefe o sus amigos. Dijo que el jefe de la prisión carmesí, Hazel, en realidad se llama Lucy. Es una de las administradoras secretas de Sangre Azul. Y dirige todo ese loco casino. Continuó diciéndome que era nieta del jefe de Sangre Azul de los Lucarca. Y que siempre había querido darse cuenta de todo esto. E incluso se había inventado un seudónimo. El chico dijo que ella debía hacer una cosa muy cruel. El viejo dijo que estaba completamente loca. El anciano continuó diciendo que fue detenido por ser un competidor de Lucarca. Pero cree que a Lucy simplemente no le gustaba su existencia. Dijo que no podían ni imaginar cómo podían hacer un monstruo así en la familia de un hombre tan noble. Entonces el anciano preguntó cómo había llegado allí el chico. Seguían todos juntos. Y Hajin estaba muy enfadado y gritaba que le habían calmado cuando estaba distraído. Otros niños preguntaron por qué los habían secuestrado en primer lugar. De repente, se oyó una voz que les decía que no hicieran ninguna tontería y que se sentaran tranquilamente. Dijo que las cabezas de Sangre Azul estaban sentadas frente a ellos. Había algunas personas en las sombras. Estaban bastante lejos y sus rostros estaban cubiertos. Eran Barry de Bigfoot, Bundy de Hand of the Titan, Hialeah de la Gourmet Association, el Dr. Noggle, Hazel de Crimson Prison y la Comunidad de la Nueva Galaxia. En ese momento, Hialo pensó que esto era solo el principio y que lo había organizado todo. Pero no pensó que esos niños serían traídos en un lote tan grande. Le preocupaba un poco que el alcalde se enterara. El Dr. Noggle dijo que la niña de las coletas era la que necesitaban. El gángster decidió saludar a Lucy, pero ella rechazó inmediatamente el nombre y dijo que era Hazel. Se echó a reír y dijo que le recordaba a Lockhart con su pedantería. Después, Bandil decidió preguntar por el otro hombre, que se llamaba Fordon. Pero le dijeron que ya se había llevado a un niño y se había marchado. Hajin estaba muy enfadado. Dijo que esos bastardos ya se habían llevado a Miri, y Sohen no aparecía por ninguna parte. En un instante, se levantó de un salto y corrió hacia el frente gritando, ¿Dónde han metido a sus familiares? Pero en un instante, otro dardo con una sustancia sedante voló hacia su cabeza. Después de eso cayó inmediatamente al suelo y no se movió. El hombre de la pistola dijo que le había dicho que no hiciera ninguna estupidez. Al cabo de un momento, la esposa de Hazel le dijo al hombre que se alejara porque la estaba molestando. Después, preguntó a la chica de pelo dorado cuántos años tenía. La niña Ramahón estaba muy asustada. Dijo que tenía 12 años. Pero Hazel lo miró de cerca y dijo que era un diamante en bruto y que le gustaba mucho. De repente la cogió en brazos y le dijo que se iría con ella. Y Ramahón empezó inmediatamente a decir que la soltaran. Pregunta si todos están de acuerdo con su elección porque no se aceptan objeciones. El hombre empezó a levantarse y dijo que solo quería un chico con canas. La mujer dijo que sería feliz con un solo niño rápido. Y el Dr. Noggle dijo que aceptaría otros dos niños. Ese gigante dijo que Hialeah había organizado todo y fue un muy buen trabajo. Dijo que todo fue gracias al Dr. Noglu y a la organización Puño de Mono. Entonces el bandido dijo que el hombre era muy valiente y que no tenía miedo de que le cogiera una calavera. Ese hombre dijo que tendría mucho cuidado. Y ese bandido empezó a alejarse de ese lugar y dijo que tenía que tener mucho cuidado. Entonces Hialeah se volvió hacia Bari y le dijo que transmitiera sus mejores deseos al jefe del sur. Y los tres cogieron a los tres niños y se fueron de allí. El Dr. Noggle preguntó a Hialeah si seguía sintiéndose incómodo cerca de Bari. Hialeah sonrió y dijo que había sido leal al jefe del sur toda su vida. Así que dijo que de todas formas le caía mejor. El médico dijo que esa era la diferencia entre los amigos y el personal. Pero se dio cuenta de que Bari estaba bastante emocionado. Hialeah deseó un buen viaje al Sr. Noglu. Se dio la vuelta y empezó a decir que Hialeah no se dirigía a él tan formalmente porque ya no era el jefe de los Sangre Azul. Hialeah se inclinó y dijo que quien llegara a ser el jefe lo seguiría siendo siempre. Y el doctor dijo que algunas personas piensan así y otras piensan de otra manera. Pasó un rato y apareció una chica llamada Hygel. Pero cuando Hialeah se acercó a ella, ya se había cambiado de ropa y dijo que era Lucy. Hialeah dijo que su querido amigo tenía muchas ganas de encontrar un niño así. Ella le dijo que debía saber que era muy afortunado porque no era más que un hombre sencillo. Pero Lucy le eligió a él. El anciano sorprendido preguntó. ¿Los Sangre Azul venden niños? El anciano también le preguntó cómo recordaba todo. Porque le habían disparado y lo habían dormido. El chico dijo que podía oírlo todo muy bien incluso cuando dormía. El anciano dijo que aunque se lo contaras a los ciudadanos, seguirían sin creérselo. Dijo que la Sangre Azul, héroes para toda la ciudad, para ser honesto, él mismo no habría creído esa historia si no hubiera sido un prisionero en esa prisión. Entonces el anciano preguntó si el otro niño, Yura, también estaba en las catacumbas. Dijo que la niña estaría bien porque a Lucy le encantan los niños. Entonces el niño le preguntó por qué trabajaba allí como un loco. El viejo dijo que él era un chico y que a ella le gustaban las chicas. Y el chico pensó que se le había puesto la piel de gallina. El anciano le dijo al chico que no se preocupara. Porque si seguía todas las órdenes a la perfección, no le utilizarían como ficha. El chico dijo que en cuanto supiera dónde estaba Yura, tendría que huir. En ese momento el guardia se fijó en ellos. Le pareció que estaban trabajando duro y hablando mucho. Después, el anciano volvió a insistir en que el chico no hiciera ninguna tontería y se limitara a seguir órdenes. Mi abuelo empezó a contarme que Lucy Land era un lugar del que nadie podría escapar jamás. Aunque aquel chico escapara de aquellas catacumbas, no podría salir de aquella enorme casa porque era como un laberinto. El chico sonrió y dijo que lo comprobarían. Dijo que huirían de aquel lugar. Mientras tanto, una extraña criatura que parecía una tetera, ofreció a Lucy una taza de té. Parecía una tetera. Y también elogió a Lucy por su maravillosa actuación. Pero en un momento, Lucy se indignó mucho. Le preguntó a la tetera. ¿Por qué le ofrecía té solo a ella? Porque tenía que cuidar de su amado. La tetera se sonrojó y dijo que estaba muy nervioso porque ella era su invitada favorita. Empezó a tomar té y recalcó que tenían que ser perfectos. En un momento, aquella tetera puso una taza de té para la señora Yura, pero ella era como una marioneta. Pasó un poco de tiempo y Kim fue colocado en un lugar especial para su ejecución. Y se le preguntó si tenía algo que decir al final. Kim dijo que ya no era como una ejecución. Parecía más bien una representación. Había algunos robots y un enorme juguete en forma de mono. Lucy dijo que acertó, porque su ejecución es el mayor acontecimiento de su programa. Dijo que se reunió tanta gente para ver la ejecución del hombre que mató al jefe de los Sangre Azul, porque el público siempre busca nuevos espectáculos. Kim pidió que los líderes de Sangre Azul no fueran sus ídolos. Lucy se rió y dijo que no importaba en absoluto, porque los tiempos habían cambiado. En un instante, los cañones de las ametralladoras aparecieron de los agujeros especiales. Le dijo que les mostrara todos sus hermosos gritos llenos de dolor. Y en un momento dado, todas esas máquinas empezaron a disparar al mismo tiempo. El abuelo de Lucy siempre le decía que tenía que ser perfecta para convertirse en la jefa de los Sangre Azul y dirigir la ciudad. Entrenaba con diligencia todos los días y seguía todas las instrucciones, además de mantenerse en forma. Pero pasó algún tiempo y su abuelo murió de repente. Fue duro para ella porque la familia que había perdido su apoyo, no era más que una presa bienvenida para el comité. Y ya era hora de que se enfrentara a las amenazas externas y a la inestabilidad. Y en ese momento llegó a la brillante conclusión de que la vida bajo el control de otra persona es perfecta. Por eso dividió su personalidad en Hazel y Lucy, que se controlaban mutuamente y renació como una criatura ideal. También dijo que, en su opinión, la Sangre Azul es una reliquia sobrevalorada del pasado. Ella es completamente diferente a ellos. Lo ha conseguido todo por sí misma. No gracias al poder y la fuerza de su abuelo. Tiene que mostrar a esos ciudadanos lo que es el verdadero control. Pero de repente surgieron algunos problemas en su mundo perfecto. Y este problema tenía la forma de ese tipo de la máscara roja. Le miró a través del monitor y se preguntó por qué no podía morir. Ya lo había intentado todo. Electricidad, fuego, superarmas, bombas, la guillotina. Pero no tenía ni un solo rasguño, ni siquiera un rastro de impacto. Lucy se estaba enfadando de verdad, porque tales acontecimientos no salían según sus planes. La niña Ram pareció cobrar vida. Pronunció palabras y dijo, hombre rojo. Kim pensó que después de la batalla con Head Jug, su cuerpo se hizo mucho más fuerte y duradero. Las balas ya no penetran en su cuerpo, y ya no necesita regeneración. Kim empezó a hablar, a ella. Le preguntó, ¿por qué estaba callada? ¿Se le habían acabado ya las ideas de cómo matarla? Entonces le dijo que iba a hacerlo él mismo. De un fuerte golpe, derribó la enorme verja que lo sujetaba. Aquellos juguetes vivientes empezaron a decir que estaban en un gran lío, porque el preso había salido de la celda. Le preguntaron a Lucy qué debían hacer. Dijo con voz airada que debían reunir inmediatamente a todos los muñecos y detenerlo. Cuando Kim estaba caminando, de repente aparecieron unos objetos enormes delante de él. Dijeron que todos los criminales que violen la ley de Lucy Land serán castigados. Eran dos marionetas. Eran jueces. Además de ellos, allí había muchas otras marionetas. Todo un ejército de ellas. Diciendo que era su deber proteger Lucy Land. Y la propia Lucy dijo que, ¿de qué clase de protección están hablando si solo son una distracción? Miró hacia atrás y había una puerta abierta. Dijo que era hora de usar esa marioneta. Aunque el alcalde amenazó al Dr. Nogle, éste seguía realizando experimentos con humanos para crear armas orgánicas. Ese monstruo de la Asociación de Gastrónomos era obra suya. La serie negra está considerada una de las mejores entre sus otros experimentos, pero no la completó y se la regaló a Lucy porque la criatura viviente no tenía personalidad. Dijo que podía usar su propio superpoder. La marioneta perfecta. Que es lo que da personalidad. Entonces podrá renacer en una criatura aún más avanzada. Mientras tanto, Kim ya había conseguido derrotar a ese ejército de marionetas y avanzaba tranquilamente. Aquellos guardias gritaron que él ya había destruido todas aquellas marionetas. Y otro dijo que él era el que había destruido al jefe del sur. Así que no había nada sorprendente allí. Se gritaron unos a otros que tenían que huir. Pudo llegar a su propia ropa. Enseguida se dio cuenta de que estaba muy bien doblada. Dijo que esa ropa se la habían prestado, así que tenía que devolverla. Se vistió y dijo que había encontrado su propia ropa. Pero ¿dónde podía encontrar a la mujer? Tan pronto como caminó un par de pasos por ese pasillo, un enorme monstruo desconocido salió hacia él. También llevaba una máscara. Kim se quedó allí y se sorprendió. Dijo y dijo. ¿Qué es esto? De repente, apareció un gran monitor en la cabeza de aquel monstruo desconocido. Lucy estaba en esa foto y empezó a decir de forma amenazadora que ese prisionero había contaminado su vida perfecta. También destruyó a Lucy Land para que ya no se le reconociera y destruyó a todas las marionetas. Empezó a gritar como una loca que había arruinado el espectáculo de Lucy. Había traspasado todos los límites de la ciudad de la luna azul. Estaba tan enfadada que incluso empezó a hacer daño a su última marioneta. Kim se quedó de piedra al ver a su hijo sentado en su regazo. Y esa chica Lucy, con la ayuda de ese monstruo, empezó a atacar. Empezó a gritar que ese día, desde esa escena, uno de ellos debía desaparecer para siempre. Kim solo se paró en el mismo lugar y puso un bloque. Ese golpe gigantesco cayó sobre él con una fuerza tremenda. Ese golpe fue tan fuerte que podría compararse a la explosión de una bomba de verdad. Todo alrededor se dispersó en diferentes direcciones por la onda expansiva. Y en la superficie, hubo un terremoto bastante fuerte y todas las ventanas estaban agrietadas. Aquel enorme muñeco permanecía en aquella posición. Lucy esperaba a que se disipara el humo para ver qué quedaba de aquel criminal. Pero cuando oyó una voz que decía que dos opciones era mucho, se quedó de piedra. No pudo ni decir nada. Kim se paró allí y no tenía ni un rasguño. Dijo que ella estaba cantando todo el tiempo sobre lo perfecta que era y cómo lo destruiría. Pero falló miserablemente. Al cabo de un momento, pudo decir que, sencillamente, no era posible. Y justo después de un segundo, ese enorme monstruo fue lanzado hacia atrás con gran fuerza. Ese monitor en su cabeza simplemente se quedó en su lugar. Ese puñetazo fue increíblemente fuerte. Ese monstruo atravesó muchas paredes y no iba a parar. En unos segundos, aquel monstruo entró volando en la habitación donde estaba Lucy. Y casi la hiere. Después de eso, Kim dijo que le daría una sola oportunidad. Dijo amenazadoramente que sería enterrada sola en su propia Lucy Land, que tanto aprecia. Se acabó el espectáculo. Un hombre estaba parado allí, y grabando la construcción de esa prisión, estaba muy molesto porque estaba parado allí solo mientras todos grababan la despedida del jefe del sur. Dijo que no podía creer que estuvieran haciendo un documental sobre la arquitectura de la prisión. En un instante, un coche pasó volando por delante de él, cubierto de amarillo. Los guardias de la estación empezaron a disparar porque era un coche sospechoso que se dirigía hacia la puerta principal. Ese coche estaba cubierto con algo especial, así que todas las balas salieron volando. En una fracción de segundo, a una velocidad de vértigo, ese coche consiguió atravesar la puerta principal y voló dentro de la prisión. Rápidamente pudo detenerse en una de las casas. Y a la velocidad del rayo, dos personas salieron corriendo del coche. La chica panda dijo que había menos guardias desde arriba de lo habitual. Porque Kim había organizado un pogromo en el interior. Aquel policía temblaba de miedo, dijo que había entrado en la cárcel, y ahora su carrera estaba definitivamente acabada. La novia de Ray empezó a gritarle y a decirle que dejara de lloriquear y la vigilara. Él se asustó, y empezó a decir que ya la estaba vigilando, para que no se durmiera. La razón por la que un simple turismo pudo atravesar las durísimas puertas de la prisión, se debe a los poderes de Raya. Su habilidad se llama la garra del gato nocturno. Esa propiedad otorga un increíble poder destructivo, estabilidad y maniobrabilidad, y se aplica a cualquier objeto que Raya toque. Pero como el alcance de la propiedad es limitado, el mejor efecto solo se consigue desde la parte delantera del objeto, y la trasera, se debilita. Además, no puede mantener este efecto durante mucho tiempo, porque el efecto secundario es una somnolencia increíble. El policía le gritó que se despertara, porque ambos podían morir allí dentro. De hecho, el cámara que lo filmó todo tuvo mucha suerte. Mientras tanto, en aquellas catacumbas, los obreros se detuvieron y se asustaron bastante. Decían que podía ser un terremoto, porque por alguna razón todo temblaba. El guardia de seguridad hizo un disparo al aire, y dijo que todos estaban concentrados en el trabajo, y que no abandonaban sus puestos de trabajo sin permiso. Dijo que quien se moviera de su asiento sufriría el destino de una ficha. Pero de repente, alguien le dio un golpe muy fuerte por detrás. Fue esa chica marioneta la que golpeó a ese guardia con una gran roca. Ese chico se sorprendió al verla allí. Ella le dijo que había venido a salvarle de aquel lugar, y él le preguntó si estaba herida. Ella dijo que todo estaba bien, pero Hajin se enfadó mucho, y empezó a decir que no estaba bien. Preguntó si lo había hecho Lucy. Ese guardia lo vio y empezó a levantarse. Dijo, ¿cómo se atreven a ir contra la sangre azul? Cuando se levantó, se dio cuenta de que la chica era la misma mascota que siempre había estado con Lucy. Ese viejo empezó a gritar para que esos niños huyeran. Pero ese guardia se volvió loco, y empezó a decir que no se saldría con la suya. Solo porque era la favorita de Lucy, empezó a apretar el gatillo y disparó. En ese momento, Hajin cayó bruscamente al suelo, y algo muy extraño empezó a sucederle. Y en un momento, apareció un zorro enorme, y mató a aquel guardia de un golpe rapidísimo. Después de semejante golpe, el hombre murió inmediatamente. Hajin le gritó que a quién iba a apuntar el payaso con la pistola. La chica Yura se sorprendió un poco y preguntó qué le pasaba a su aspecto. Pero Hajin le dijo que no se preocupara. Porque él tiene esta cualidad. La cogió de la gran mano del zorro, y le dijo que primero tenía que salvarla. Él le dijo que no tenía propiedades. Así que, ¿por qué se arriesgaba tanto? Ella dijo que solo quería ayudarle porque eran familia. Ella le preguntó por qué tenía tanto poder. El chico le dijo que primero tenían que huir, y que luego hablarían. Pero de repente aquel anciano llegó corriendo hasta ellos. Aquel anciano dijo que Lucy Land, estaba cambiando como un laberinto. Por lo que debían andar con mucho cuidado. Y Yura dijo que no hacía falta. Porque después de la pelea entre Lucy y el hombre de la máscara roja, todo lo de arriba, estaba destruido. Aquel anciano se quedó de piedra cuando oyó hablar del hombre rojo. Se quedó inmóvil. La chica Yura se subió encima de Hajin, y les dijo en voz alta a todos que huyeran. Porque era su oportunidad. Aunque Kim recibió un fuerte golpe, e inmediatamente después le cortaron el brazo. Se quedó muy sorprendido porque, ni siquiera pudo ver quién lo hizo. Pensó que Yura no le había reconocido tan bien, e inmediatamente corrió a salvar a Hajin. No podía dejarla ir sola, así que solo quería acabar con Lucy e ir tras la chica Yura. Pero fue atacado por dos hombres que aparecieron de la nada. Uno de ellos vio cómo la mano empezaba a crecer de inmediato. Y encantado, dijo que la mano amputada se había regenerado de inmediato. El hombre se sorprendió aún más cuando se dio cuenta de que, además de su brazo, su ropa empezaba a recuperarse. El otro hombre empezó a decir que eso no era cierto y que era increíble. Porque hay muchos monstruos con habilidades de regeneración rápida fuera de las murallas de la ciudad. Le dijo al forastero que tuviera cuidado, porque la próxima vez no le permitiría usar la regeneración. Kim les preguntó quiénes eran. También les dijo que se apartaran de su camino. Dijo que el agresor no fue tan grosero. Dijo que simplemente no pudieron evitar intervenir cuando quería matar a su amigo. Cuando Kim oyó eso, se enfadó mucho. Preguntó si eran sangre azul. Dijo que todo era verdad. Que él era el jefe de la sangre azul, y el jefe de la mano del titán, y su nombre era bandido. Y otro dijo que era el jefe del congelador, y su nombre era Fordon. El Dr. Noggle dijo que sintió que su asignatura había sido destruida. Así que se apresuró a ir inmediatamente. E incluso consiguió llegar a tiempo. El hombre dijo que no solía inmiscuirse en los asuntos de los demás. Pero creía que la pelea no era de igual a igual. También dijo que el hombre había causado revuelo en la ciudad. Por lo que debería haber sido castigado hace tiempo. El matón oscuro añadió que el criminal era muy peligroso, y que había que acabar con él cuanto antes. Kim estaba muy receloso. Pensaba que era una situación muy mala. Ni siquiera pensaba que se encontraría con varios capítulos al mismo tiempo. El bandido dio una fuerte patada en el suelo, y dijo que Kim debía de pensar que lo estaba haciendo muy bien después de matar a uno de los cabecillas. El bandido también dijo que Head Hialeah y Head Lucy, no eran guerreros fuertes. Eran fuertes de otras maneras. Y Head Duke era viejo y estaba enfermo. Lucy se levantó un poco, y Bandit continuó diciendo que una ciudad que ha perdido los pilares básicos de la vida, entra en un estado muy malo. Entonces la ciudad pierde su motivación para seguir viviendo. Le dijeron al criminal que mirara a una leyenda viviente que no había envejecido ni un solo día, desde el día en que su poder estaba al máximo. Kim estaba confundido en ese momento, y le decían que era un sucio descendiente de los rebeldes, y que empezara a atacar ya. El bandido dijo que es el más fuerte de todas las cabezas, y que él mismo castigará absolutamente cualquier mal que amenace la ciudad. Así que esta es la última pelea del criminal. Cuando Kim oyó la palabra malvado, su ira creció, y empezó a decir que el bandido se atrevía a llamarle malvado, a pesar de que sabía todo lo que ocurría en aquella ciudad. Dijo que sabía que se trataba de un secuestro, pero que al menos esos niños tenían una oportunidad de llevar una vida normal. Kim estaba que estallaba de rabia. Dijo que uno de los niños fue convertido en medicina, y el otro se lo quedaron como juguete. ¿Y esto es lo que este bandido llama una oportunidad? Kim lo miró y dijo, ese bandido es el héroe de esa ciudad. ¿Cómo puede estar tan podrido por dentro? Entonces empezó a hablar otra cabeza, que preguntó si el criminal se consideraba en lo cierto. Dijo que mucha gente corriente se veía perjudicada por las acciones del delincuente. Era como prender fuego a un bosque para encontrar a un ladrón. El bandido tensó el brazo y mostró su fuerza. Dijo que era suficiente para mantener conversaciones filosóficas. Dijo que no iba a entregar al niño a Mara, que estaba muy tranquilo, pero que sería un muy buen gobernante de la ciudad. En un instante, Kim saltó con fuerza explosiva y comenzó a atacar. Gritó que se llevaría al niño Mara. Sin importar nada, el gángster empezó a prepararse para bloquear el golpe de Kim, y dijo. Si Kim se lo lleva, qué feliz será ese chico cuando viva en la calle. Kim continuó el ataque y gritó al bandido jefe que cerrara la boca. Al gángster le divertía toda la situación. Le gustaba ver cómo se enfadaba el delincuente. Decía que el delincuente no sabía nada de niños, y no sabía cómo mejorar las cosas. Con tremenda fuerza, asestaron los mismos golpes, y el aire a su alrededor simplemente empezó a brillar. Y en un momento, una onda explosiva cubrió todo el espacio alrededor. Era el poder de los dioses. La otra cabeza estaba un poco sorprendida por la fuerza que ambos mostraban. Sus puños ni siquiera hicieron contacto, y la onda de choque ya era de un poder tremendo. Kim pensó que para crear semejante corriente de aire, hay que mover el puño con gran velocidad, lo que significa que Bandit tiene la misma fuerza que Kim. La otra cabeza pensó que era una suerte que lucharan en la clandestinidad. Porque no quedaría nada de la ciudad después de semejantes ataques. Entonces Bandil dijo que el criminal había matado al jefe del sur con ese puño. Empezó a acumular fuerzas y gritó que por eso había que destruirlo. Y en un instante, sus golpes se hicieron aún más rápidos. Sus brazos parecían clonarse, y sus golpes se hicieron aún más rápidos. Kim estaba aún más sorprendido de contra quién tenía que luchar. No creía que nadie más tuviera ese tipo de poder. Mientras tanto, aquel reportero filmaba aquel coche. Estaba encantado, decía que era increíble y que sería una sensación. Pero en un momento dado, se produjo una explosión muy fuerte en el subsuelo. Y ese reportero simplemente fue arrojado a un lado por esa explosión. Era una increíble corriente de aire que salía del suelo y creaba un enorme agujero. Kim no paraba de gritar y en aquella batalla intercambió golpes y bloqueó puñetazos de manera formidable. De hecho, todo sucedía tan rápido que ni siquiera se veía nada. Kim apenas pudo esquivar con éxito esos golpes de Bandil. Pero aunque se agachó, su piel seguía recogida. Kim estaba en desventaja. El bandido seguía atacando agresivamente. Y por muy poderoso que fuera, el cuerpo no podía resistir tales ataques durante mucho tiempo. Mientras tanto, otra cabeza se acercó sigilosamente y ya estaba volando hacia Kim para atacar por detrás. Kim fue increíblemente capaz de intuirlo y consiguió esquivarlo en el último segundo. Fordon se sorprendió de que lograra esquivar su rápido ataque. Pero justo un momento después del ataque directo, comenzó a hacer un ataque especial con sus dedos. Y en un segundo, Kim se cubrió con una capa de hielo muy rugosa. Kim estaba muy enfadado, lo entendía, que no había manera de esquivar un ataque así. Fordon dijo que tenía una propiedad muy interesante y que en la ciudad la utilizaba para crear cámaras de congelación. En el momento en que Kim estaba atrapado, ese Fordon hizo un gran ataque. Y el ataque fue como un rayo. No podía moverse. Y un ataque muy rápido y mortal se dirigía hacia él. Estaba cargado de tensión. Pero en el último momento, Kim hizo un avance de poder y la gente se vino abajo. No tuvo oportunidad de esquivar aquel ataque mortal, porque ya estaba a su espalda. Ahora decide atraparlo con sus manos, y así detenerlo. Tenía casi el poder de los elementos en sus manos. Se dio cuenta de que un ataque así, no se detendría así como así. Necesitaba golpear algo. Así que usó aún más fuerza y pudo redirigirlo cuesta arriba. Ese pobre reportero que estaba en la superficie casi se muere de miedo. No solo había enormes agujeros en el suelo cerca de ella, sino que también había un enorme corte en el suelo que todavía brillaba. Kim estaba realmente muy alerta. Necesitaba controlar cada segundo del combate para no cometer ningún error. Fordon pensó que el criminal se había defendido bastante bien de su poderoso ataque. Pero se dio cuenta de que no tenía mucha experiencia en combate. Así que se dio cuenta de que se encargaría rápidamente de él. Un momento después, apareció Bandit. Cogió a Kim por sorpresa. Gritó que el criminal estaba a punto de recibir un fuerte golpe. Todo lo que Kim tenía que hacer era colocar un bloque y esperar que resistiera el golpe. Pero en el mismo momento del golpe, el bandido aceleró 10 veces y no está claro cómo. Pero a Kim le arrancaron los dos brazos. Kim se sorprendió. ¿Cómo podía arrancarle dos brazos tan rápida y fácilmente? Pero mientras estaba confuso por el hecho de tener las manos libres en ese momento, Fordon lanzó aquella lanza de hielo a su espalda. Y esta vez Kim no logró esquivarla. Además la lanza en sí también era muy fuerte. Lanzó a Kim muy lejos. En cuanto Kim cayó al suelo, su respiración empezó a sentirse inmediatamente como si estuviera en un congelador. Se retorcía de dolor. Pero sus brazos no podían aparecer rápidamente. Porque su regeneración estaba ralentizada. A causa de la lanza de hielo. Esas dos cabezas se acercaron lentamente a Kim. Y Fordon dijo que tenía experiencia en la lucha contra un enemigo que se regenera rápidamente. De repente, se detuvieron y Fordon se sorprendió al oír que seguía regenerándose. Aunque más lentamente. Porque había pensado que no podría hacerlo en absoluto. Entonces Fordon le dijo a Bandit que no se podía acabar con ese criminal con simples ataques. Entonces Fordon dijo que quería que Bandido empezara a utilizar sus propias propiedades. Kim se sorprendió. Pensó. ¿De verdad aún no había empezado a usar todo su poder? Entonces ese Bandido subió al estrado y dijo que ya era hora. En ese momento, unas nubes muy negras y electrificadas empezaron a acumularse bruscamente. Empezó a rezar para que Vulcano respondiera a su llamada. Mientras tanto, los niños de las catacumbas se asombraron. Entraron en pánico y gritaron. ¿De dónde puede salir la lava? Esto no es un volcán. De repente, el anciano empezó a decir algo en voz baja. Y el niño zorro empezó a preguntar si sabía algo. Dijo que se trataba del poder de Vulcano. Un arma de una de las cabezas. Y que el poder era tan extraordinario y destructivo. Que podía destruir toda la ciudad. Por lo que el alcalde prohibió su uso salvo en tiempos de guerra. Por lo que mi abuelo se preguntó. ¿Por qué entonces no había guerra? El bandido estaba de pie cerca de un enorme pilar de lava que estallaba del suelo. Decía que ese era su poder y su encarnación. De repente, metió la mano en aquel banco y dijo que no importaba cuánto tiempo viviera el criminal. Porque en ese caso ni siquiera la inmortalidad le ayudaría. Sacó un enorme martillo volcánico de aquella lava. Y también dijo que, a juicio de Vulcano, el criminal simplemente dejaría de existir. En aquel momento, la niña panda corría por aquella gran casa. Y había mucha destrucción alrededor. Le sorprendió mucho el tamaño de aquel complejo. Porque estaba todo construido bajo la ciudad. De repente, se detuvo bruscamente porque un enorme zorro apareció por la esquina del pasadizo. Estaba muy asustada. Empezó a gritar que era una especie de monstruo. Ese chico zorro empezó a decir quién era porque no parecía una guardia de prisión. Pero en un momento, la chica panda se calmó porque se fijó en la chica que estaba sentada sobre aquel zorro. La panda le preguntó si se llamaba Yura. La niña se sorprendió mucho de que la mujer pudiera conocerla. Mientras estaban todos en esa instalación rebelde, Kim empezó a dibujar, y panda dijo que Kim era muy bueno dibujando. Kim dijo que practicaba mucho en clase. Dibujó retratos de niños, y panda dijo que ahora sería mucho más fácil encontrarlos. Mientras tanto, Lucy recuperó la conciencia en la batalla. Estaba muy enfadada, y le preguntó a Bandit si podía acabar con el criminal. Dijo que estaba bien, pero ¿cómo iba a matarlo? Lucy dijo que habría usado ese martillo, pero Bandit le dijo que si lo cogía, se le derretirían las manos. Entonces Lucy se acercó y dijo que no pasaba nada, porque su marioneta se llevaría el martillo. Ese hombre, el maestro congelador, pensó que era una mala idea, pero no dijo nada. Aquella marioneta cogió el martillo y empezó a acercarse para golpear. Y Lucy dijo que era por la humillación por la que había pasado. Estaba furiosa. Le gritaba que se convirtiera en polvo. Kim no pudo recuperarse, seguía tumbado y en un momento fue golpeado. Era una fuerza completamente diferente. Causó un daño tremendo. Gritó muy fuerte del dolor que sentía. Siguió gritando sin parar. Su cuerpo empezó a desaparecer lentamente. Esa chica, Lucy, sonreía, pero parecía que estaba loca. Aunque lo estaba. En un instante, el hilo especial que controlaba la marioneta se cortó. Inmediatamente perdió el control de aquella enorme marioneta y se sorprendió porque no entendía lo que había pasado. En un momento todos se dieron cuenta de que era la tarjeta la que cortaba el hilo. Era Rahul y estaba asombrado por ese gran poder. Dijo que si se hubiera quedado un poco más, Kim se habría convertido en cenizas. Bundy preguntó sorprendido si estaba con esos criminales. Y Lucy dijo que era Rahul, el asesino. Dijo que no estaba de acuerdo con ellos y que solo era un mercenario. De repente, Bundy dio la voz de alarma porque se dio cuenta de algo muy importante. Gritó que el criminal había desaparecido del lugar donde yacía. Era un panda. A duras penas consiguió salvar a Kim. Le preguntó si seguía vivo. En ese momento, solo quedaba una pequeña parte de Kim. Apenas habló. ¿O es que Panda consiguió encontrar a la hermana de Raya, la chica Ramaon? El panda dijo sorprendido que esa era la primera pregunta que decidió hacer. Dijo que la niña Ramaon y Hyunju se salvaron gracias a Kim. Kim siguió quemándose y dijo que eso le hacía sentirse mejor. El panda dijo que eso era muy poco razonable. Porque ni siquiera él podía superar tres capítulos a la vez. La panda dijo que tenían que huir de aquel lugar porque los ciudadanos no los perseguirían más allá de las murallas de la ciudad. Y que entonces averiguarían cómo salvar a los demás niños. El panda añadió porque su objetivo era salvar a los niños, no vengarse. Y mientras tanto el niño zorro y la niña Yura huían de aquel lugar. Cuando panda sujetaba a Kim, dijo que no huiría. Poco a poco empezó a recuperarse. Y dijo que si no podía proteger a los niños de los peligros visibles. ¿Para qué servía todo esto? 2095. Entonces dijo que se vengaría. Y que les diría bien a todos que no hiciesen daño a sus hijos. El panda se quedó paralizado un segundo. Porque no esperaba que Kim decidiera ir por ese camino. Pero un momento después sonrió. Y le preguntó qué clase de profesor era. Luego se levantó bruscamente y empezó a alejarse. Le dijo a Kim que se recuperara allí. Que ella le daría algo de tiempo. Entonces Kim le gritó que no tenía motivos para luchar por los niños de allí. Pero panda replicó que ella no luchaba por los niños. Dijo que lucharía por él. Por Kim. Kim se sorprendió mucho. Se emocionó. No esperaba esto de ella. En ese momento, Rahul estaba allí de pie. Y no tenía ningún plan en ese momento. Tenía aquellas dos cabezas frente a él. Y pensó que había conseguido distraerlas. Pero ¿qué más podía hacer? De repente, el hombre se sorprendió porque vio a alguien y dijo que ella no había huido. Hablaba con la novia de panda. Que salió audazmente de uno de los pasillos directo hacia ellos. Pero el panda sonrió. Y dijo que la había reconocido inmediatamente. Pero Chamin se lo pensó durante mucho tiempo. Dijo que ¿cómo podía compararle con ese chico? ¿Cómo no iba a reconocerla si él mismo la había entrenado? Aunque su aspecto y comportamiento habían cambiado mucho. Se acercó y se puso al lado de Rahul. Dijo que ya no era quien era. Y que ahora se llamaba panda. Fordon empezó a manifestar una lanza de hielo especial y dijo amenazadoramente que se había cambiado el nombre para cortar todos los lazos con él. La panda se preocupó un poco al ver que se preparaba para atacar y decidió decir. ¿No se acabó su relación cuando él se jubiló? Entonces el panda le dijo tranquilamente a Roguel que se encargara de la loca de Lucy. Le dijo que sería muy fácil para él. Entonces Bandit dijo que si se conocían, podría tratar con ella. Fordon le advirtió que tuviera cuidado, porque ella no era muy fuerte, pero tenía peculiaridades. También dijo que nunca había podido superarlo. En un instante, ese Fordon hizo un ataque muy fuerte y fue muy poderoso y rápido. El panda tuvo unos instantes para repeler aquel ataque y prepararse. Activó su propio poder. En el momento de la colisión, pudo dominar el ataque y convertirlo en una espiral viviente que pasó volando junto a ella. El bandido la observó atentamente y se sorprendió mucho de que repeliera con facilidad el poderoso ataque de Fordon. Pensó que no tenía ni idea de qué clase de poder tenía, pero se dio cuenta de que necesitaba destruirla rápidamente para que no causara ningún problema. En un momento aquel bandido ya estaba frente a ella y su ataque estaba en la fase inicial. El panda pudo detener su ataque rápido y utilizó la habilidad de densidad, y su ataque se detuvo. Durante unos segundos, Bandit se quedó congelado en un estado inmóvil. Pensó que ella había conseguido reaccionar a su ataque a máxima velocidad. La miró más detenidamente y se dio cuenta de que ni siquiera era así, sino que ella se había anticipado a su ataque, incluso mientras repelía el ataque de Fordon. Se dijo que su sentido del combate le resultaba sencillamente asombroso. Pero su efecto sobre él no duró mucho, y en un momento fue capaz de atacar de nuevo. Dijo, ¿cómo va a hacer frente a un ataque así? De repente, Kim apareció por la esquina. Se había recuperado por completo y volaba hacia aquel bandido con una velocidad frenética. Kim hizo todo lo posible para derribar el ataque del bandido y salvar al panda. Y lo consiguió. El bandido no se lo esperaba en absoluto y recibió bastante daño del ataque de Kim. Pandi estaba confundida. Por supuesto que estaba feliz de que él la hubiera salvado. Pero dijo que aún no estaba totalmente recuperado. Kim dijo que no importaba. Miró la pelea entre Lucy y Rahul, y dijo que no necesitaban pensar en ello. Porque en esa pelea las fuerzas estaban igualadas. Así que dijo que deberíamos igualar las fuerzas también en este flanco. Y el panda respondió que, eso la animaría. El gángster empezó a gritar por el dolor que Kim le había causado, y por el hecho de que, estaba muy enfadado. Dijo muy amenazadoramente que era la primera vez que sangraba. Estaba muy enfadado, miró a Kim y le dijo que iba a morir en agonía. Kim también se enfadó mucho y dijo que decía lo mismo, para que Bandil muriera agonizando. En un momento, Fordon ya estaba en el aire y preparándose para lanzar un rápido ataque. Ejerció la máxima fuerza para dar a la lanza la máxima velocidad, y la lanza voló directa hacia el panda. Cuando la lanza la golpeó con gran fuerza, una gran flor apareció de la lanza. Pero en un momento, Panda empezó a salir del hielo. No estaba herida en absoluto. Dijo que Fordon debería haber sabido que las técnicas de hielo no funcionan con ella. Inmediatamente después, ese tal Fordon dijo que sabía muy bien que las técnicas de hielo no funcionan con ella. Pero en un instante, hizo una enorme espada de hielo, y dijo que quería que ella resistiera sus técnicas muy fácilmente. Pero le sería muy difícil defenderse de tales ataques. El panda sonrió y dijo que se trataba de una amenaza realmente mayor. Fordon estaba muy concentrado. Pensaba que era muy difícil para él luchar con todas sus fuerzas, porque Panda siempre estaba cerca de Bandil. Y lo hacía a propósito porque sería lista. La panda, para enfadarle un poco, le dijo que era un viejo muy listo, y que tenía que tener cuidado. Mientras tanto, Kim luchaba muy valientemente. Ponía el máximo esfuerzo en cada golpe. El bandido también, desde su propio punto de vista, quería derrotar a Kim tanto como fuera posible, e infligirle el máximo daño. Fue una batalla extraordinaria. Estaban al mismo nivel de fuerza. En un instante, Bandit asestó una patada lateral con gran fuerza. El panda golpeó muy rápidamente las piernas de Kim por detrás, y este empezó a caer, y así pudo esquivar aquel ataque mortal. Inmediatamente después, Kim contraatacó. Consiguió levantarse muy rápido y golpeó a Bandil en la cara con el puño. Se quedó en shock después de que Kim le golpeara. No podía entender cómo Kim fue capaz de esquivar su ataque. Fordon supo leer esas acciones. Se dio cuenta de que Kim no sabía esquivar en absoluto. Inmediatamente después, Kim y el panda iniciaron un ataque conjunto, y Fordon pensó que, a pesar de la fuerza del criminal, le faltaba experiencia en combate, y que el panda le estaba ayudando en ese asunto. Consiguieron asestar un puñetazo combinado muy potente. Panda asestó una patada en la cabeza, y Kim un puñetazo en el estómago. El gángster se quedó de piedra. Empezó a enfadarse muchísimo. Después de eso, gritó extremadamente fuerte. En ese momento ya estaba bastante malherido. En un momento, Bandio repitió el ataque para cambiar de alguna manera las tornas del combate. Esta vez Kim tuvo que poner un bloque, y la lava le cubrió. Cuando el humo del disparo desapareció, quedó claro que todo lo que se había incendiado durante aquel ataque, se había derretido. Excepto Kim. Se sorprendió el propio Kim de haber logrado bloquear un ataque tan poderoso. El bandido herido no podía creer ante sus ojos que el criminal no hubiera sido dañado por su superpoderoso ataque. Pero cuando Kim se giró un poco, se dio cuenta de que había una panda detrás de él, y le dijo que había utilizado su propio poder, y había aumentado la resistencia de su cuerpo. Y Bandil sintió más dolor. Como resultado no podía moverse. Dijo que parecía haber ido más allá de sus límites, y por eso se le endureció el cuerpo. Fordon, que estaba observando el combate, se dio cuenta enseguida de que el ritmo de Bandil había disminuido mucho. Toda su vida estuvo obsesionado con el hecho de no ser el guerrero victorioso que ganó la guerra. Y ahora por primera vez, no solo está herido, sino muy cerca de la derrota. Ese Fordon examinó muy cuidadosamente toda la situación en ese campo de batalla. Se dio cuenta de que Lucy estaba en una situación muy parecida a la de Fordon. En esa pelea, Rahul dijo que pensaba que era débil, ya que se escondía detrás de una marioneta rota. Pero resulta que cuando tienes cuatro brazos, es realmente más fácil luchar. Pero la loca de Lucy, le dijo a ese tonto sin brazos que se callara. Entonces Rahul sonrió, y dijo que era muy ofensivo, pero que a nadie le importaba. Pero que eso estaba bien porque pronto no quedaría nada de aquella Lucy. Fordon siguió tranquilamente de pie, y reflexionó sobre la situación. ¿Qué podría ocurrir a continuación? En ese momento, Bandil empezó a decir que no podía creer que estuviera de rodillas. Kim se sintió muy feliz y alegre, y le dijo al panda que era muy bueno que ella le diera su propio poder. Porque sus puñetazos se hicieron aún más fuertes. Después de eso, Fordon decidió decir que Bandil no podía manejarlo solo y que tenían que trabajar juntos. No quería escucharle. En un momento empezó a enfadarse muchísimo. Dijo que él era un héroe de guerra que había destruido a más de 10.000 enemigos él solo. ¿Y ahora no podía derrotar a esos dos? A pesar de sus graves heridas, su fuerza aumentó. Empezó a gritar que destruiría aquel lugar con ellos. Y levantó aquel martillo. Cuando el enemigo empezó a atacar con fuerza, Kim le gritó que se detuviera. Porque los niños Yura y Hajin estaban bajo tierra. Pero a Bandil no le importó en absoluto, y ni siquiera pensó en detenerse. Pero en un momento dado, muy de repente, apareció de la nada un zorro rojo, Kachin, y se llevó a ese Bandil en la ingle. El bandido gritó que como resultado, su ataque volaría en una dirección completamente diferente. Y el zorro Hajin dijo que era una venganza por secuestrar a su familia. En ese momento, el coche de arriba seguía parado, mientras que de abajo llegaban fuertes ruidos y el suelo temblaba. Y de repente, el ataque de ese bandido se hizo realidad. E incluso consiguió golpear ese coche. Pero gracias a esa armadura, simplemente lo apartó. En realidad fue un ataque cósmico, y el coche volcó de lado. El propio Kim estaba conmocionado. No podía decir otra cosa que el bandido simplemente no era normal. Al cabo de un momento, Bandil consiguió rechazar al gran zorro, y empezó a preguntar de dónde había salido aquella bestia. Y cómo se atrevía a distraerlo. El zorro voló muy lejos del golpe de Bandil y ya no pudo luchar. En ese momento, Kim se quedó simplemente atónito por lo que vio. En un instante, aquel zorro empezó a reducirse a un tamaño muy pequeño, y como resultado, solo quedó el niño Hajin. Entonces el bandido se sorprendió aún más, porque era el chico que había visto antes. Y en ese momento Kim ya se le acercaba por detrás con gran enfado. Empezó un ataque rápido y gritó que esto era por Hajina. El bandido pudo darse la vuelta, y atacó también. Estaba gritando y preguntando si era el hijo de Kim. Y luego dijo que no importa si es un niño o un adulto, si interfiere con la justicia, es un ladrón. Y sus golpes volvieron a chocar. En ese momento Bandil golpeó casi a la perfección. En un instante, la mano de Kim comenzó a brillar. En un ataque personalizado, el panda no le ayudó a resistirlo. Y en el momento siguiente, algo increíble sucedió. El arma más poderosa de Vulcano, voló en pedazos. Pero se las arregló para tomar la cabeza de Kim, y un poco de sus hombros. El bandido se quedó estupefacto. Porque esto no había ocurrido nunca. En un momento, Kim fue capaz de devolver el golpe sin la cabeza, y todavía era muy fuerte. Las heridas de Bandil crecían y cada vez estaba peor. Ante los ojos de Bandil, Kim comenzó a recuperarse y empezó a decir que no era apropiado para él hablar de justicia, porque había matado a tanta gente. Un segundo después, Kim atacó de nuevo y dijo, si Bandil es una manifestación de la justicia en ese mundo. En ese caso, Kim acepta ser un criminal. Kim también empezó a gritar si toda la sociedad estaría a favor de una justicia tan extraña. Inmediatamente después de esas palabras, Kim se las arregló para golpear el cuerpo de Bandil. Fordon se quedó estupefacto ante lo que vio. El panda tampoco podía creer que Kim hubiera conseguido herir tanto a Bandit. Inmediatamente, sus constantes vitales disminuyeron. Simplemente cerró los ojos y no se movió. Y Kim continuó, si la gente sigue tal justicia, él los destruirá a todos. Tanto Rahul como la loca de Lucy se dieron cuenta inmediatamente. Rahul empezó a contar que él también había luchado con aquel monstruo. Dijo que era un milagro que solo hubiera perdido el brazo. En un instante, notó que los hilos que Lucy controlaba empezaban a volar caóticamente. Y justo después, esa gran marioneta casi lo aplasta. Lucy echó a correr y Rahul gritó tras ella, ¿A dónde va? El orgulloso Fordon empezó a decir que, al final, esa Lucy solo estaba huyendo en desgracia. Pero me pregunto si encontraría la forma de salir de esa enorme jaula. En un instante, Fordon empezó a sacar su teléfono móvil. Llamó a alguna parte y dijo que era él, y que todo había terminado. Los sangre azul habían perdido. Mientras tanto, un hombre se acercó a una puerta muy grande y empezó a llamar a ella. ¿Fue el mismo que secuestró a los niños? Preguntó si le habían llamado. Había un hombre interesante sentado allí. También era de sangre azul. Era el jefe del puño del mono. Se llamaba Calavera. Un momento después, mientras estaban allí sentados, el cráneo preguntó al hombre si no había bebido el té porque pensaba que era veneno. El hombre respondió que no lo creía. Entonces el cráneo empezó a preguntar si era divertido ser amigo de gente de alto rango. El hombre se alertó de inmediato, pero aún no dijo nada. El cráneo continuó diciendo que había oído que el hombre había traído niños de fuera de la ciudad. Continuó diciendo que el hombre había hecho exactamente lo que más le disgusta al alcalde. Empezó a preguntarse qué tenía en la cabeza en lugar de cerebro. ¿Por qué lo hizo? El hombre no dijo nada. Solo pregunto de qué hablaba la calavera. Pero la calavera siguió preguntando. ¿En qué estaba metido el comité de gestión? Mientras tanto, en la sala donde estaban todos los miembros del comité de dirección, estaban indignados por el paradero de los sangre azul, porque los habían invitado a todos y no habían venido. De repente, alguien dijo que los sentía, pero que los de sangre azul no vendrían, y uno de los miembros del comité les preguntó qué tenían que ver con eso. Eran dos hermanos de la construcción. Esos dos hermanos saludaron a todos los del comité de dirección. Aquellos miembros del comité dijeron que era increíble lo que uno de ellos había visto después de estar en la lista negra, y también preguntaron si aquellos hermanos les habían invitado allí. Él respondió que no les habían llamado ellos, sino que les había llamado la calavera. Todos se quedaron muy sorprendidos, y empezaron a decir que era la primera vez que hacía uso de su propia autoridad, y le preguntaron por qué los había llamado a todos. En un instante, uno de los hermanos les apuntó con una pistola, y les dijo que el motivo era, destruir la basura. Estaban conmocionados y preguntaron qué hacía Kurán también. También le preguntaron si tenía miedo de Bandil. Sonrió, y empezó a decir por qué debía temer a alguien que no está en ese mundo, y no lo hacía por su propio deseo, sino por orden de la calavera. Y en un instante empezó a disparar a esos hombres, los miembros del comité. El hombre se sorprendió de que las cosas hubieran salido así. Y Cherep dijo que, de todos modos, el comité se habría ocupado de él a la primera oportunidad. También empezó a decir que había oído que el comité también le había puesto en la lista negra, y aunque no fuera asunto suyo, había mucha gente que comía con él. Así que todo lo que tiene que hacer ahora es idear un castigo para ese hombre. El hombre se sobresaltó. Parecía haber caído a través del suelo. En un instante, echó a correr, y comenzó a huir muy deprisa. Pensó que estaba siendo lo más reservado posible. Que no permitiría que se filtrara la información. Pensó que podría escapar, aunque estaba muy asustado. Pero en ese preciso momento el cráneo ya estaba justo encima de él, y quedaba un segundo antes de que atacara. Fue un golpe muy fuerte, pisó literalmente a ese hombre. Cuando se puso sobre su cuerpo, dijo que no tenía intención de matarlo. Pero cuando notó que empezaba a huir, perdió las ganas de darle una segunda oportunidad. Mientras tanto, Panda sostenía a Hajin, y Kim le preguntaba qué le había pasado. El panda dijo que estaba bien, que acababa de perder el conocimiento, y que solo tenía arañazos en el cuerpo. De repente, una voz muy ronca llegó desde el fondo. Era bandil. Y le dijo al ladrón que, la pelea aún no había terminado. Dijo que no se le podía ocurrir semejante resultado. Porque para el héroe no era más que otro examen, y un paso hacia el desarrollo personal. El bandido llamó a Fordon para que viniera a ayudarle. Suspiró cansado y dijo que otra vez actuaba a su antojo. El bandido dijo que habían vuelto a acorralar al ladrón, igual que al principio. Porque el bandido le estaba ofreciendo quitarle a su hijo, reducir sus oportunidades, para que al final se hiciera justicia. Y Fordon, en ese momento, lo que estaba pensando, su mano ganó una velocidad muy alta. En un instante, Ferndon le cortó en pedazos, y le dijo que ya había perdido. Que estaba tan poco dispuesto a admitir su propia derrota. Se quedó estupefacto y no podía esperar esto de un supuesto amigo. Dijo que la noción de justicia de bandil era muy diferente. Y perdió la pelea. Aunque estaría orgulloso de sus propias victorias. Y ahora su cuerpo estaba destrozado en pedazos tras ser golpeado por su mano. Cuando Bandil cayó al suelo, Fordon se despidió de su antiguo colega. Pero le dijo que no rezaría por él porque no estaban unidos. Kim y Panda se sorprendieron al ver este cambio de acontecimientos. Mientras tanto, Rayul seguía persiguiendo a Lucy, que huía diligentemente de él. Él ya estaba agotado y le gritó, ¿cómo podía correr tan rápido con esos zapatos? Se preguntaba cómo se las arreglaba aún para perseguirla. Pensaba que en cuanto llegara a la superficie, podría esconderse. En un instante, se detuvo bruscamente y cayó en un estupor. Ese guardia de seguridad de Blackweight estaba frente a ella. Dijo que la situación parecía difícil. Ella le dijo que le habían despedido porque había abandonado su puesto. Él respondió que le habían readmitido. Ella dijo que era muy bueno que él estuviera allí, porque ese asesino quería matarla. Ella le dijo que lo detuviera. Cuando Rayul se fijó en él, se sorprendió de que Blackie fuera un perro loco y fue allí. En ese momento, el policía le preguntó por qué debía detenerle. Ella se lo ordenó porque es policía y tiene que proteger a los ciudadanos. Pero él le dijo que ella también trabaja para el Ministerio de Protección y tiene un rango superior. Luego le dijo que la escuchara con atención, porque era una orden para él. En ese momento, se estaba fumando tranquilamente un cigarrillo y empezó a decir que no quería decir eso, pero que había resuelto miles de casos y tenía un montón de premios en su casa. Ella dijo que ahora no era el momento de hablar. Y Blackwa continuó diciendo que si no fuera por una mujer caída, él podría haberse convertido en el jefe de los Sangre Azul o en el jefe de la polía. Se preparó para tomar las armas y dijo. ¿Sabe ella por qué se le nombró guardián de la puerta y de la tumba de un oficial recién ascendido? Ella se sorprendió mucho. No entendía por qué cogía un arma. En un instante parece darse cuenta de lo que quería decir el policía. En un instante, agitó la mano y la mitad del cuerpo de Lucy desapareció. Rayul se asustó aún más cuando se dio cuenta de lo fuerte que era. Dijo que era una rebelión contra sus superiores y añadió que odiaba a los que ascendían por encima de él en rango. Mientras tanto, Fordon permanecía junto a la cintura de Bambil y se limitaba a mirarle. Kim se acercó a él y le preguntó cómo interpretar sus acciones. Fordon volvió y dijo que, como Kim pudo ver, había traicionado a la Sangre Azul. Kim dijo que no creía que pudiera marcharse sin más y al final cambiaba de bando. Pero Panda le pidió que esperara y escuchara. Dijo que era una persona bastante fría y que le daba asco porque era su jefe, pero pensaba que debían hacerle caso. Le dio las gracias por ponerse de su parte y empezó a decir que cuando hacían cosas juntos, él siempre salía bien parado, porque ella misma decía que había cortado todo vínculo con él, pero seguía ofendida. La Panda se enfadó mucho y le dijo que era un imbécil y que quería matarlo. Más tarde, los actos se trasladaron a la sede de Fordon. Ese policía de repente empezó a llorar muy fuerte cuando vio a Kim. Dijo que era maravilloso que Kim estuviera bien, porque empezó a preocuparse cuando vio que empezaba a salir lava del suelo. Pero la chica de raya, que le dio una palmada en el trasero con una mesa, cambió inmediatamente de situación y dijo que solo estaba preocupado por su propia vida. Él replicó bruscamente que ella estaba durmiendo en el coche y ella dijo que si no fuera por su superpoder, él se habría quedado frito en ese coche. Pero en un instante, los dos dejaron de pelear cuando Kim les dio las gracias a los dos. Dijo que habría perdido si no hubieran acudido en su ayuda a tiempo. Se sorprendieron aún más cuando dijo que había podido ganar solo gracias a su ayuda. Estaban un poco avergonzados porque no esperaban tanta gratitud. El policía dijo que siempre había dicho que estaba del lado de Kim. Y raya dijo que por fin habían mostrado su primer resultado. De repente, alguien entró y saludó. Dijo que se habían reencontrado bastante rápido. Fue el mismo detective Aston que ayudó a Kim el primer día de su detención. Kim decidió inmediatamente preguntarle si había estado trabajando para Fordon todo el tiempo. Aston se rió y dijo que no. Dijo que sus objetivos simplemente coinciden, por lo que cooperan, al igual que él ayudó a Kim. Kim preguntó si Fordon, al igual que Aston, quería limpiar la ciudad. Dice que sus métodos son un poco injustos, pero tiene que tener en cuenta el ambiente de la sociedad, por lo que aconseja que Kim vaya a él mismo y lo vea por sí mismo. Más tarde, Kim y Panda se quedaron en su despacho esperando a que se lo contara. Miró a lo lejos y dijo que lo único que podía hacer era darle las gracias. Kim decidió preguntarle por qué había traicionado a los Sangre Azul, ya que era oriundo de ellos. Dijo que por mucho que Kim hablara de ellos, porque ni siquiera se habían hecho una foto juntos, realmente los odiaba a todos. Si pudiera, la habría dejado hace mucho tiempo. Dijo que el alcalde le había dado instrucciones de vigilar a los otros jefes de los Sangre Azul. Dijo que ya se habían reunido con ellos y sabían qué clase de personas eran. Kim dijo que no se les debería haber dado tanto poder desde el principio. Decía que en aquella sociedad todo estaba organizado de tal manera que el alcalde daba cargos a los que tenían poder. La Panda escuchó atentamente y Fordon dijo que, en cualquier caso, el alcalde aprecia a todos los niños, incluso a los de la calle, y que esa vez se habían pasado de la raya. Panda dice que quiere un alcalde, y solo unas pocas personas de toda la ciudad lo han visto. Pero es muy diferente de la imagen que ella se había imaginado. Dijo que, independientemente de lo que Panda imaginara, Fordon no había conocido en su vida a una persona más amable que su alcalde. Le gustaría venir inmediatamente y resolver el problema él mismo. A esto, Kim preguntó con éxito, ¿dónde está ahora? Fordon dijo que estaba muy lejos, en un páramo desconocido, fuera de la ciudad y de las calles. Dijo que quería que entendieran que las calles siguen existiendo solo porque el alcalde hizo un sacrificio. Dijo que comprendía todo esto, y que por eso seguía siendo el jefe de los Sangre Azul, como quería el alcalde. Todo lo que tenía que hacer era fingir que estaba aliado con ellos, y a veces interferir en sus asuntos. Pero ahí surgió el problema, porque uno de los líderes de Sangre Azul, un comi que no le caía muy bien, empezó a amenazarle a él y a su familia. También dijo que todos eran terribles, así que preparó un plan para matarlos a todos, en lugar de buscar a alguien a quien culpar de aquellos secuestros. Pero de repente Kim apareció allí, y fue el primero en tratar con todos. Fordon dijo que si hubiera luchado con todas sus fuerzas, habría terminado antes de que llegara Panda. Kim dijo que no le importaba porque Fordon estaba involucrado en los secuestros de todos modos. Dijo que se había llevado al niño que debía llevarse. De repente, una puerta empezó a abrirse en esa habitación, y Fordon dijo que estaba dando las gracias a Kim por acabar con Vandil. También dijo que estaba muy agradecido al difunto director. En ese momento, Kim se sintió aún más sorprendido de lo que había estado en todas las ocasiones anteriores. Lo más importante de todo esto, es que tanto Kim como el director pudieron cuidar de su nieta. Inclinó la cabeza y saludó al profesor y a Panda. Fordon dijo que se llamaba Linesa, que era su nieta, que iba a su escuela. Se inclinó y se disculpó con la profesora Kim. Kim empezó a preguntarle a Miri qué estaba pasando allí. La Panda empezó a decir que creía que en uno de los dibujos de Kim, había una niña que se parecía mucho a Linesa, y que era ella. Entonces la Panda empezó a pensar que Kim vivía en un lugar tan lejano en las montañas, que ni siquiera los Geto conocían ese lugar. Pensó, ¿quién iría a un lugar así a secuestrar niños? Por un momento, Kim se sorprendió, porque Panda dijo que esos ladrones debían de haber sido enviados allí para llevarse a Linesa desde el principio. Kim recordó que Miri era completamente diferente a los demás niños, no tenía muy buenos modales. El Panda preguntó cómo había acabado Linesa en aquel colegio. Fordon empezó a contarnos que los padres de Linesa habían tenido un accidente de coche. Pensó que definitivamente no se trataba de un simple accidente, así que decidió enviarla a un lugar seguro. Sin darse cuenta, se entera de un rumor sobre un anciano que dirige una escuela en un Geto, y decide visitarlo en secreto. En aquel momento, durante su conversación, a Fordon le pareció un hombre muy bueno, y él mismo lamentó mucho su muerte. El paradero de Linesa estaba clasificado, así que el hecho de que la encontraran, significa que la C es la culpable de todo esto. Porque con sus habilidades, todo es real. Y Linesa se sintió culpable de lo ocurrido y le pidió que salvara a los otros niños. Pero en ese momento se negó, porque todos eran muy fuertes y era muy arriesgado. Dijo que era culpa suya que el director muriera y que los niños estuvieran en peligro. Sabe que la culpa es suya. Kim pasó tranquilamente junto a Fordon y continuó su camino. Recordó el momento en que estaba tumbado y estuvo a punto de morir cerca del director. Recordó los momentos de dolor y tormento que tuvieron que soportar sus hijos. Se acercó a esa chica Linesa y se puso delante de ella. Nadie sabía lo que quería hacer. Empezó a disculparse de nuevo, llorando y diciendo que ojalá no hubiera ido a ese colegio. Pero Kim empezó a secarle las lágrimas y él mismo le pidió disculpas. Dijo que no sabía nada de su situación. Que era la más pequeña de todas y la que más cuidados necesitaba. Recordó aquellos momentos y dijo que nunca había hecho nada por ella. Y que debía de estar muy angustiada y triste. Así que le pidió disculpas de nuevo y le dijo que lo sentía. Pasó un poco de tiempo y los acontecimientos se trasladaron a un edificio extraño. Había una mujer allí. Dijo que no podía creer que Bandil perdiera. Fue muy inesperado. Pero ella esperaba a Ford de inmediato. Y ahora se da cuenta de que se hará aún más fuerte de lo que era. Bandil y el Sur, que habían estado reteniendo a Fordon, están muertos. Así que puede seguir adelante. Dijo que ya no necesitaba al nieto de Fordon porque había encontrado un sustituto. Empezó a decir que veía el futuro y que gracias a aquel chico en aquel campo, el mundo entero cambiaría y todo se trasladaría a un mundo nuevo. En aquella ciudad también estaba el anciano. Y el niño zorro le preguntó si quería deshacerse de la espesa cabellera que le había crecido. Y él dijo que le gustaba y que se la quedaría. Cuando esos niños se conocieron, todos se alegraron mucho de verse. Todos se subieron encima de Kim y empezaron a trepar sobre él. El chico zorro dijo que Kim era incluso más grande que el director. Y Kim preguntó sorprendido si no estaban sorprendidos por su aspecto. El chico dijo que la tía Panda se lo había explicado todo de antemano. Cuando Kim jugaba con los niños, el anciano se quedaba observándole en silencio. Pensó que no era el que conocía. Dijo que tendría la misma edad que Bandil. En ese momento, Panda se derrumbó conmocionada porque la llamaran tía. Desde que llegaron a ese apartamento de la sede, muchas cosas han cambiado en la ciudad. Se publicó el vídeo de la explosión en la prisión carmesí. Al mismo tiempo, se divulgó información sobre personas condenadas en falso, que crearon su propia organización en la ciudad y defendieron la justicia real. Entonces el detective Aston fue al estudio que publicó el vídeo de las explosiones de la prisión. Y el otro hijo de Kim, Maru, ha vuelto. Al parecer, Zipper contactó con su propio infiltrado en la organización Hand of Titan. Por eso, hubo un gran problema en esa organización. Se enfrentaron dos bandos. Los que querían a Bandil, y los que no. Dos hermanas, Raya y Ramahón, se preparaban para regresar a casa. Dawn 364. Después de encontrar a Ramahón, el jefe del distrito de moda les pidió que regresaran, y el panda debía acompañarles. Se suponía que ese era el final de su historia. Pero de repente, un Rajul muy cansado y sucio, entró por esa puerta. E indignado preguntó a sus amigos por qué no le habían buscado. Aquellas dos hermanas se sobresaltaron al verle, y no volvieron a pensar en él. Ramahón se alegró de que hubiera vuelto, y Raya le dijo que creía que había huido en cuanto tuvo ocasión. Dijo que no tenían ni idea de lo mucho que había sufrido allí, y señaló con el dedo hacia atrás. Resulta que encontró a otros dos chicos que habían sido secuestrados. Kim estaba muy impresionado. Dijo que sus nombres Sonun y Bexon volvieron. Cuando Kim se les acercó, se asustaron y le preguntaron quién era. Otros niños se quedaron sonriendo, diciendo que ellos habrían reaccionado igual. De repente, aquel policía apareció en la puerta, y Rajul dijo que había matado a Lucy cuando la perseguía. Y luego dijo que iba al App Soba, y nos pidió que le siguiéramos. El sorprendido Panda dijo que el laboratorio de Sobu era el de Noggle. ¿Salvó Blackwa a los niños del gueto? Panda preguntó entonces qué pasaba con el propio Noggle, y Rajul dijo que había podido escapar. Entonces aquel policía miró a Kim, y le dijo que quería hablar. Empezó a acercarse y dijo que tenían una deuda mutua. Empezó a balancearse, y le dijo a Kim que le dejara pegarle una vez. Pero en ese mismo momento, Kim recordó las palabras de aquel niño, que le decía que buscara a los niños y se cuidara la cabeza. Aquel policía ya había hecho un swing, pero Kim puso la mano delante, y quiso cogerle la mano rápidamente. Kim consiguió evitar el puñetazo, y el policía se enfadó un poco al principio, pero luego dijo que la deuda estaba saldada. El panda se sorprendió al preguntar a Kim si lo conocía. Kim dijo que solo recordaba haberlo noqueado en la puerta principal. Mientras tanto, ese policía se dirigió a otro, tenía muchas ganas de darle una paliza. Cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver a su mentor vivo. Le cogió por la cabeza, y le dijo con voz amenazadora que estaba hablando con su mentor de muy malas maneras. Se oían ruidos muy fuertes procedentes de esa habitación, y podíamos oír una conversación, como si un policía grande le preguntara al más pequeño por qué andaba con ese pelirrojo. Y el más pequeño dijo que lo explicaría todo. Aquella noche llovía a cántaros y reinaba un silencio sepulcral. En un momento dado, una mano humana apareció del suelo. Era ese black qua. Le chocaba que algún cabrón lo hubiera enterrado bajo tierra. Y cuando levantó la vista, casi se cae de nuevo del susto. No se lo podía creer, porque era un cementerio enorme. Empezó a salir de ese lugar, y mientras caminaba iba pensando que estaba muy relajado y lo noquearon de un puñetazo. Sintió un deseo muy fuerte de comer algo, porque hacía mucho tiempo que no comía nada. Le atraparon. Nunca encontró nada que comer. Creía que podía encontrar documentos muy bien escondidos, pero no pudo encontrar comida sencilla. En un momento dado, pasaba por allí y se fijó en un hombre que tenía hambre. Pero el hombre se lo comió rápidamente, y dijo que para él también era muy difícil, porque últimamente los camiones de comida habían dejado de salir de la ciudad. Se contuvo y siguió caminando. Pensó que tenía el honor de un policía, así que no robó ni mendigó. Pasaron unos días, y en un lugar en medio del bosque, cayó al suelo. Pensó que así moriría. ¿De qué estúpida hambre? Pensó que si sabía que iba a morir tan fácilmente, los cangrejos retarían a Bambil a una pelea para ver quién era más fuerte. Y de pura sorpresa, una chica que pasaba por allí se cruzó con él. En un momento, se despertó porque sintió que había alguien cerca, y empezó a preguntar si el niño tenía algo de comer. Pero daba mucho miedo y la chica empezó a huir. Salió corriendo tan rápido que cayó al suelo con mucha fuerza y se golpeó. Como resultado, empezó a llorar muy fuerte, de dolor. Después, se levantó lentamente, siguió llorando y abandonó el lugar. Estaba desesperado. Decía que acababa de malgastar sus últimas fuerzas. Pero un momento después, oyó una voz, y levantó la vista para ver a la misma chica, llorando, pero con una cesta de comida en la mano. Puso la cesta delante de él, se sentó un poco más lejos, y siguió llorando. En muy poco tiempo, aquel policía se comió todo lo que ella le trajo, y dijo que ahora no se moriría de hambre. Fueron a ese edificio. El hombre se sorprendió de que hubiera una escuela allí todo el tiempo. Preguntó. ¿Dónde estaba la familia de la niña? Le enseñó al señor Black Wow una foto de Kim y todos los niños, y enseguida se dio cuenta de que era la misma pelirroja. Le arrebató el dibujo y le dijo que ahí vivía el parásito. Estaba muy enfadado. Le dijo a aquella niña que la próxima vez que se encontrara con él, destruiría al hombre de la máscara roja. Después de eso, la niña empezó a llorar mucho. Empezó a sonreír y le dijo que esos métodos no funcionarían con él, y que podía llorar todo lo que quisiera. Pasaron dos horas. El hombre ya no estaba tan alegre. Estaba realmente un poco cansado. Estaba tumbada en un charco de lágrimas y no paraba de llorar. Y él pensó. ¿Cuánto tiempo pueden llorar ella y esa chica? No podía ir a ninguna parte porque empezaba a preocuparse por esa chica. Como resultado, ella se subió a un árbol, y él se resignó, y dijo que no se pelearía con aquel hombre. Entonces dejó de llorar, y cuando la cogió en brazos, se durmió. Se preguntó cómo iba a dormir a la niña si solo sabía dormir a un niño para siempre. Más tarde, se sentaron y la chica se lo contó todo, y el hombre pareció comprender por qué el pelirrojo se había ido a la ciudad. Y pensó que no estaba allí sentado escuchando una historia, si una vez le había sacado la historia a la fuerza. Pasó un poco más de tiempo y consiguió desenterrar al director. Era porque necesitaba ropa, así que se puso la ropa del director. Dijo que se llevaría la ropa, pero que intentaría asegurarse de que nunca volviera a faltar comida y ropa en aquel lugar. Esa chica era muy amable. Vio a ese hombre alejarse y le saludó todo el tiempo. Fue y dijo que pensaba que el gueto era un lugar donde vivían monstruos, pero estaba convencido de que allí también había gente. En aquel momento, comenzaron protestas realmente serias en la ciudad. La gente decía que quería vivir en una ciudad normal y honesta. Las noticias también decían que se habían producido enfrentamientos bastante graves en la organización La Mano de Titán. En todo tipo de programas se habló de que las afueras de la ciudad sirven de refugio a todo tipo de delincuentes. En ese momento, un detective hablaba en el estrado diciendo que la ciudad había cambiado mucho. Todos los periodistas escucharon atentamente lo que decía. También dijo que una nueva vida sin riqueza, puede ser larga y dura. Dijo que a partir de ese momento limpiarían la ciudad de los criminales camuflados en ella. Todo el mundo se escandalizó, porque el detective Aston dijo que todos los ciudadanos tenían que someterse a un examen, y que ya no sería posible salirse con la suya, si hacías una gran contribución a la sociedad. Continuó diciendo que todos los policías deben seguir sus órdenes. De repente, el teléfono de aquel policía maleducado empezó a sonar. Era un mensaje. Cuando miró el mensaje, se quedó de piedra. Aston dijo que la investigación iba dirigida sobre todo a la policía, porque tienen una larga travesía por delante, y necesitan deshacerse de las tablas podridas. Dijo que en el mensaje que acaban de recibir todos los policías, hay una lista de policías que deben ser detenidos, basándose en los resultados personales de la investigación de Aston. El policía maleducado que estaba en esa lista gritó que Aston era solo un detective. El policía gritó que el detective no tenía derecho a llevar a cabo una investigación a tan gran escala en toda la ciudad. En un momento, fue empujado al suelo desde atrás por Tance, que se aseguró de que el rudo policía no pudiera moverse. Aquel policía maleducado empezó a preguntar por qué Tance había acudido allí. Le dijo que él mismo había visto la lista, y que había venido a detenerle. Aston dijo que la orden la dio el alcalde personalmente, y se creó una institución bajo el control del alcalde. Con Aston a la cabeza, aquel policía maleducado se quedó estupefacto por lo que estaba pasando. Se dio cuenta de que le habían pillado por sus delitos. Como resultado, todos los policías empezaron a pelearse. Los implicados en delitos lucharon para escapar, y los honrados lucharon para atraparlos. Black Wow también estaba allí, estaba muy contento. Decía que no podía creer que hubiera llegado el día en que podía pegar legalmente a todo el que quisiera. Esa noche, Fordon habló de esos sucesos. Dijo. Por lo que llegó un momento en que la policía no pudo realizar tareas porque estaban ocupados en sus propias estructuras. Continuó diciendo que los tres entrarían en el templo principal de la comunidad de la nueva galaxia, dirigida por Wei. Entonces Kim decidió preguntar por qué Rojul no iba con ellas. El panda dijo que acompañaba a las chicas a un barrio de moda. Fordon dijo que esta comunidad se creó para gente corriente, por lo que allí no hay personas con superpoderes, así que nadie les detendrá allí. Dijo que la única persona con la que tenían que tener cuidado era la jefa de la secta, porque conocía todos sus movimientos. Kim abrió de par en par esa puerta, y dijo que dudaba mucho que su previsión cambiara nada. De repente Kim se detuvo, vio algo y se sorprendió mucho. Había gente delante de ese edificio. Todos se inclinaban en dirección a ese edificio. Eran como zombies. Cuando entraron, ninguno de los creyentes estaba allí. Entonces Fordon se volvió hacia el Dr. Nogle, porque estaba de pie en el extremo de aquel edificio, lo que significa que no huyó de la ciudad, sino que llegó a aquel lugar. Ese Nogle y esa mujer estaban allí, y dijo que no podía dejar su ciudad favorita. Les dijo que llevaba mucho tiempo esperándoles. Les preguntó si habían venido a llevarse al niño. Entonces Kim le gritó alto y muy amenazador. Le preguntó dónde estaba su hijo Tessin. Sonrió muy malvadamente, y dijo que había sido sacrificado como resultado de sus poderes. Pero que Kim no debía preocuparse. Ese chico estaba vivo. Kim se sorprendió cuando escuchó lo que ella dijo. Y ella continuó. Dijo que todo el mundo piensa que sus poderes son solo previsión. Pero eso es solo una parte de su poder. Me enseñó un objeto especial que había creado. Me dijo que en realidad su poder consiste en que puede crear objetos especiales que pueden otorgar omnipotencia. Esto es posible porque para crear esos objetos, hay que hacer sacrificios de personas con superpoderes. Entonces Fordon le preguntó qué quería hacer con ese increíble poder. Volvió a sonreír malignamente, y dijo que iba a encerrar a toda la humanidad en aquel objeto. Dijo que todos vivirían allí pacífica y felizmente, como aquel niño Tessin. Se volvió hacia Fordon, y le dijo que si no sabía que había muchos monstruos diferentes fuera de las calles. También dijo. Solo el alcalde y San Banul, impiden que esos horribles monstruos irrumpan en la calle, y luego en la propia ciudad. También dijo que el alcalde es muy fuerte, pero su ayudante no tiene superpoderes, y que si uno de ellos muere, entonces llegará el fin, y la ciudad estará en peligro. Entonces Kim gritó que por eso esa loca había decidido encarcelar a toda la Esa cosa en su mano podría haber estado en el aire. Era muy hermosa y brillaba muy bellamente. Y mujer nosotros dijo que cuando toda la gente esté allí, será un arca para ellos. También dijo que la sociedad necesita un dios que sea más fuerte que el alcalde. Lanzó esa joya a la montaña, y dijo en voz alta que estaban a punto de presenciar el nacimiento de un nuevo mundo. De repente, sonó un fuerte disparo y quedó claro que la bala había alcanzado a aquella mujer. ¡Ué! Cayó al suelo y la joya también yacía a su lado. Y Kim y Panda estaban en un gran shock por lo que acababan de ver. Fue ese doctor Noggle, le disparó. Empezó diciendo que hablaba demasiado. También dijo que podía ver el futuro, pero que su poder no era exacto, porque sólo podía ver acontecimientos aproximados. Así que no sospechaba nada. Empezó a sacar el tema, y también dijo que esa débil mujer pensaba que él estaba de su lado, sólo porque era hostil al nuevo gobierno. En un momento, aquella joya empezó a volar por los aires y a brillar muy intensamente. Dijo que iba a usarla. Entonces Kim se congeló por un momento. Estaba pensando en todo lo que había sucedido desde el principio. Hasta el momento en que se conocieron. Entonces se dio cuenta de quién era el culpable de todos sus problemas. En ese momento, Noggle se transformó, la joya se le pegó a la frente, y se volvió joven. La ira de Kim era abrumadora, porque el culpable era ese Noggle. Aunque rejuveneció, seguía sin ser una criatura normal. Y su aspecto daba mucho miedo en ciertos momentos. Se rió muy maliciosamente, y dijo que había organizado toda la historia con el secuestro de la hija de Fordon. También dijo que utilizó especialistas para el secuestro. Dijo que la implicación de la sangre azul de la ciudad en esa historia, hizo que no hubiera ninguna dificultad. Dijo que con su tecnología, podría producir medicinas para el jefe del sur a escala industrial. Pero su plan era diferente y tuvo éxito. Todo salió según su plan. Dijo que nunca había necesitado a la nieta de Fordon. Y que el hecho de que vinieran era solo una pequeña imprecisión. Pero que en general, estaba muy satisfecho con el resultado. En un instante empezó a crear una especie de bola holográfica. Preguntó si podían sentir esa energía. Dijo que V les había dicho lo que era. Pero ¿cómo usarla? En una fracción de segundo, Fordon ya estaba volando hacia él a gran velocidad para destruirlo. Se levantó tranquilamente y dijo que sabía que Fordon, no desaprovecharía esta oportunidad. El ataque tuvo éxito, y Fordon se encontró rápidamente a la espalda del enemigo. Casi no se dio cuenta de lo que había pasado. O la espada le atravesó. Así que empezó a atacar de nuevo para hacerlo lo más inesperado posible. Ese Noggle acaba de poner la mano a un lado, y ese potente puñetazo acaba de estrellarse contra un muro invisible. Fordon no se confundió, y para no perder tiempo, continuó inmediatamente una serie de ataques. Creó un montón de pinchos del hielo. Cuando aún no estaba claro qué le ocurría a aquel doctor, Fordon se puso en pie y se preparó para el momento oportuno de atacar de nuevo. El oponente comenzó a flotar fuera de ese hielo como un espíritu. Dijo. ¿Ha terminado Fordon su propio espectáculo todavía? En ese momento, quedó impactado por el increíble poder que dominaba ese médico loco. Se dio cuenta de que tenía que seguir intentando atacar, porque no había otra salida. De alguna manera muy extraña, ese Noggle hizo que Fordon estuviera en el suelo en un instante, pero con daños muy graves. Inmediatamente, la panda empezó a gritarle que se acercara a ella. Noggle seguía riendo y diciendo que alguien tan poderoso como Fordon había sido derrotado. En un momento, aquel Noggle levantó a Fordon en el aire como por el poder del pensamiento. Lo rodeó una especie de energía azul. E inmediatamente después, comenzó a tirarlo al suelo muchas veces. Fue muy horrible. Ese loco no paraba de reírse como un loco. En un momento, el puño de Kim ya estaba en el culo del enemigo. Tanto Kim como Panda lanzaron simultáneamente los ataques más rápidos posibles para atraparlo, pero lo atravesaron. Noggle podía volar, subió a la montaña, y le dijo a Fordon que se había unido a los rebeldes, y había traicionado a sangre azul para no ser derrotado. Así que dijo que no tenía más remedio que ocuparse él mismo. Kim gritó. ¿Qué va a hacer ese loco con ese poder? Noggle dijo que deberían dejar que les explicara algo. Dijo que odiaba al alcalde. Kim y Panda no pensaban que fuera una historia sobre el alcalde en absoluto. En el pasado, cuando uno de los súbditos se liberó, se lició los ojos, la nariz y la boca, y entonces el alcalde vino a verle. Mientras se retorcía de dolor, el alcalde dijo que el médico estaba muy decepcionado porque había prohibido experimentos tan crueles. El alcalde dijo entonces una cosa muy terrible al médico. Le prohibió curar esas heridas para que el médico recordara siempre ese dolor. Y si curaba esas heridas, el alcalde le castigaría a él mismo. Y al final, el alcalde añadió que no era el jefe de la sangre azul. Ahora se volvió completamente loco, gritando que estaba llevando a cabo una investigación para el futuro de esa ciudad. Empezó a temblar, diciendo que se había esforzado mucho por la ciudad y por el alcalde. Y este se encargó de tratarle tan cruelmente. Entonces Kim decidió preguntar si Noggle había hecho todo esto solo porque el alcalde le había hecho daño. Noggle se echó a reír. Dijo que en realidad estaba bromeando. Entonces dijo que quería estar en la cima del mundo, que era un simple ansia de conquista. También dijo que incluso durante el reino, había incitado a la gente a iniciar rebeliones. Kim y Panda no podían dejar de maravillarse ante este loco Noggle. En ese momento, apareció un hombre con una máscara roja, y fracasó. Pero ahora decía que todo sería diferente, porque tenía ese poderoso poder. De repente empezó a decir que ya había terminado de hablar, y que era hora de despedirse. Y una gran esfera azul apareció de su mano. Cada segundo se hacía más grande y más cerca del suelo. En un instante, el Panda pasó al ataque. Ella gritó que lo detendría. El Panda esperaba su propio superpoder. Empezó a usar el poder de la densidad. Chocó con esa gran bola, y hubo mucho calor en el lugar de la colisión, y allí aparecieron pequeñas chispas. Entonces se dio cuenta con horror de que su superpoder de densidad era impotente en ese caso. En un momento, el agarre de aquel Panda se disolvió por completo, y se dio cuenta de que su poder borraba todo lo que tocaba. Kim se dio cuenta de que Panda estaba en apuros, y en un momento saltó, y rápidamente la salvó. Ahora quería probarlo, lo lanzó hacia atrás y se preparó para defenderse. Tensó todo su cuerpo para que aquella cosa no pudiera fundirlo. Y cuando se tocaron, fue como si su cuerpo no estuviera sujeto a disolución. Y así fue. Noggle se dio cuenta y apareció delante de Kim. Le dijo que Kim le estaba causando muchos problemas. Kim no dudó en golpearle con un poderoso puño, pero fue como si hubiera un muro invisible. El golpe fue de una fuerza realmente extraordinaria, e incluso aquella armadura perfecta se resquebrajó, y Kim pudo atravesarla. Pero ocurrió algo muy inesperado, como si la mano de Kim le hubiera golpeado. El Dr. Noggle dijo que era muy interesante porque Kim pudo atravesar la superbarrera con facilidad, y Fordon ni siquiera pudo rascarla. Entonces Noggle pareció asustarse. Dijo que entonces resulta que Kim es su principal amenaza. Noggle gritó que Kim desapareciera del mundo para siempre. Resultó que el poder funcionó en Kim, simplemente no sintió ningún dolor. Y no hubo ningún efecto visible de la disolución. Su brazo simplemente desapareció del mundo. En un instante, el mismo efecto comenzó en el otro lado de su cuerpo. Estaba muy confundido. Gritaba. ¿Qué es esto? Pasaron unos segundos y solo quedaba un trozo de su cabeza. Gritó con todas sus fuerzas. Pero fue inútil. Y en un momento dado desapareció por completo, dejando solo un pequeño resplandor azul. Pnada estaba en un estupor. Gritaba por Kim. Estaba sola. En el momento en que se le aplicó el mismo efecto, se encontró inmediatamente en la zona de impacto del arma. El panda no podía moverse, y Noggle dijo que ahora comprendía el poder de esa joya. La tocó con el dedo. Pero ella ni siquiera reaccionó. Dijo que podía controlar el espacio a su antojo. Y si se esforzaba lo suficiente, podría controlar el tiempo. Miró al panda, y le dijo que ahora era realmente una entidad omnipotente. Como resultado, la dejó en esa posición y se marchó de aquel lugar. Mientras tanto, mucho más allá del gueto y de las calles, y aún más allá de la ciudad, en el interminable desierto, había un alcalde en esa cueva. Y dijo que no era fácil y que la invasión de monstruos se había intensificado recientemente. De repente su ayudante, Sambaluni, se me acercó y me dijo que el ayuntamiento había pedido ayuda. Le preguntó al alcalde si no deberían volver y comprobarlo todo. El alcalde estaba allí de pie mirando a lo lejos. Y dijo que era un momento muy malo. Estaban frente a un enorme agujero, del que solo salían sonidos horribles. Y el alcalde preguntó a su ayudante, si creía que les esperaba algo más horrible en la ciudad, que desde el fondo de aquel agujero. Así que se puso a buscar entre las piedras de juego del arroyo, y dijo que estaba un poco al tanto de la situación. Que sabía que no hacía mucho, había aparecido un hombre bueno en la ciudad. Su ayudante preguntó al alcalde si se refería al tipo que había matado al jefe de los sangre azul. Entonces el ayudante añadió que el alcalde ni siquiera le había visto en persona. Pero cuando el alcalde le dijo que ya lo había visto, incluso antes de que naciera su ayudante, se quedó muy sorprendido. De repente, un terrible sonido salió de aquel enorme hueco. El alcalde nos dijo inmediatamente que nos preparáramos para la defensa, porque se están levantando de nuevo. Más tarde, Noggle apareció en televisión diciendo que daba la bienvenida a todos los ciudadanos, y anunciando que era el nuevo alcalde. Dijo que libraría a esa ciudad del caos, y la convertiría en un sistema eficaz. Así que desde ese día, todos le obedecieron. Él mismo dijo que la gente podría preguntarse quién es, y dónde está el antiguo alcalde. Luego volvió a reírse muy maliciosamente, y les preguntó si podían elegir. La gente no estaba contenta, estaba indignada. Así que Noggle dijo que quizá necesitaba demostrar su autoridad. En un instante, toda la gente se dio cuenta de que enormes bolas azules caían sobre la ciudad. Eran como meteoritos. En cuanto entraron en contacto con la materia comenzó el proceso de descomposición. Noggle dijo que la libertad personal crea conflictos muy estúpidos. Estaba volando en medio de una ciudad en llamas y diciendo que sólo eran componentes que mantendrían estable la ciudad. En muy poco tiempo, llamaron a las fuerzas especiales, que estaban muy bien armadas. Y todos tomaron posiciones, y empezaron a disparar al enemigo. Pero allí estaba ese general, gritando a los soldados que dispararan porque tenían que defender la ciudad. Habrá muchas balas disparadas en ese momento. Toda la ciudad estaba en ruinas tras la llegada de Noggle. Sembo, ese guardia sobrevivió, y se arrastraba fuera de los escombros de la comisaría. Estaba muy malherido. Tenía graves heridas en la cabeza y el estómago. De repente, Noggle se fijó en él. Le reconoció, y le dijo que era el policía que había ayudado a Kim en la puerta de la ciudad. Sembo le miró horrorizado, y Noggle le preguntó si iba a seguir resistiéndose. Entonces Noggle le dijo que traicionara a Kim y se pasara a su bando, como suele hacer. En un momento, Noggle tuvo que crear una barrera porque varias balas volaban hacia él. El sol le disparó, y dijo que aunque era un cobarde, estaba lleno de determinación en ese momento. Gritó que lucharía por proteger a los ciudadanos y su bienestar hasta el final. Noggle empezó a decir que crearía una hermosa ciudad. Creó otra esfera en las aduanas y dijo. ¿Por qué toda esta gente empieza a resistirse? Pero de repente, una fuerza desconocida fue capaz de destruir esa bola destructiva, y todo se resquebrajó. Aquel zombie se emocionó mucho cuando divisó al comandante, y Blackwa dijo con desparpajo que no era el mismo Noggle que se escondía como una rata cuando husmeaba en su laboratorio. En ese momento, el detective que había estado interrogando a Kim apareció por detrás. Noggle sintió que se acercaba en el último momento, y se sorprendió de que no caminara por el suelo. Inmediatamente le lanzó un gran cubo para neutralizarlo rápidamente. Pero se las arregló fácilmente para aparecer justo delante de Noggle, y asestarle el primer golpe. Estaba contento. Decía que su plan había funcionado, y que ya había aprendido a luchar contra alguien como ese gilipollas. Noggle recibió el primer golpe, pero siguió riendo como un trastornado. En un instante, los dos lanzaron un rápido ataque contra Noggle. Se puso en el centro, y dijo que los dos con superpoderes que pueden controlar el espacio, él también tiene este tipo de poder. Pasaron unos instantes y finalmente se limitó a decir que estaba muy agradecido. Se alejaba de ellos, los derrotó a los dos. Dijo que gracias a ellos aprendió algo muy interesante. Noggle dijo que ni el Blackwa más fuerte podría detenerle, incluso con el apoyo de un ayudante. Como resultado, ese Noggle se acercó a Seong Bae, que seguía de pie en posición defensiva todo ese tiempo. Mantuvo su arma apuntando al enemigo todo el tiempo, y Noggle sugirió que continuaran donde lo habían dejado. En un momento, un hombre apareció de entre las sombras, y preguntó tranquilamente a Noggle cómo se encontraba. Suspiró y dijo que este giro de los acontecimientos era un poco decepcionante. Era increíble, pero era Kim. Noggle empezó a decir que odiaba a los ciudadanos de la ciudad. ¿Por qué los defendía ahora? Noggle le pidió que se atuviera a sus puntos de vista anteriores. Kim le dijo que no había tenido esas creencias desde el principio, y Seong Bae se puso muy contento cuando se fijó en él. Empezó a hacer algo con la pelota, y dijo que estaba muy sorprendido de haber podido volver, después de que Noggle le hubiera borrado del mundo. En un santiamén, Kim se cubrió con la misma red que Panda, y Noggle dijo que no tenía tiempo para jugar con él. El Sol pensó que simplemente no era justo, porque ¿qué podía hacer cualquier persona con cualquier fuerza contra una técnica que detiene el espacio? Pero en un momento, Kim apretó el pie muy fuerte contra el suelo y la cosa se derrumbó. Sus pasos se hicieron muy fuertes. Empezó a acercarse y dijo que no importaba cómo. Le vencería. Noggle se preguntó cómo se las había arreglado Kim para destruir su equipo, ya que no podía controlar el espacio. Pero ¿cómo se las había arreglado para hacerlo? En un instante, chasqueó los dedos, y se abrió un agujero en el espacio, y dijo que era hora de cambiar de lugar. En un instante, Kim apareció en un espacio completamente diferente, era como un mundo paralelo. Se quedó estupefacto. No había Sol en aquella ciudad y las piedras volaban por los aires. Kim no podía imaginar que una fuerza así pudiera existir. Y Noggle dijo que aquel lugar era un agujero en el espacio que él había creado a través de una realidad distorsionada. Aquel mundo no tenía alma, ni siquiera había viento. Noggle dijo que no quería convertir esa hermosa ciudad en ruinas, así que decidió ocuparse de Kim en ese espacio aislado. Kim dijo que Noggle significa que todo lo que ocurre en ese mundo, no se traslada al mundo real. Kim añadió que lamentaba mucho darse cuenta de eso, porque realmente quería mostrar a todos cómo lo destruiría. Lo único que se le ocurrió a Noggle fue que el discurso de Kim fue muy banal. Kim se lanzó al ataque con todas sus fuerzas para acabar definitivamente con él. Noggle estaba tan tranquilo como el diablo, solo agitó su mano hacia abajo y algo sucedió. Tan pronto como Kim estuvo a un momento de realizar un fuerte ataque, se hizo evidente que una enorme piedra se dirigía hacia él desde arriba. Esa piedra se aceleró a una velocidad frenética para infligir el máximo daño a Kim. En un momento habría fuertes explosiones, eran a intervalos de varios segundos. Esto duró algún tiempo. Noggle se quedó parado en la ciudad. Y las explosiones por el choque de piedras continuaron. Noggle fue muy considerado. Le pareció muy bien que los trasladara allí. Kim siguió abriéndose paso hacia el ataque. Pero fue inútil. Noggle pensaba que ya había matado a Kim 10.000 veces. Cada vez que pensaba que por fin lo había matado. Que Kim resucita cada vez y continúa la batalla como si nada hubiera pasado antes. Noggle pensó que no parecía una regeneración. Sino más bien que alguien estaba reiniciando el tiempo a la fuerza. Justo cuando Noggle cambió instantáneamente su ubicación y se trasladó al mundo real. Comenzó a pensar en cuál era el secreto de Kim. Kim estaba furioso. Gritaba. ¿Dónde está Noggle? Y Noggle dijo que a veces hay personas que tienen superpoderes que contradicen los conceptos generales. Por ejemplo, soltar fuego de la mano, o sostener fuego en la mano, supone una gran diferencia. Porque en el segundo caso, se puede crear fuego de cualquier tipo y forma. Entonces pensó que si la propiedad de Kim no era física, sino atípica. Tal vez habría que devolver el cuerpo y la máscara. Kim dejó de destrozarlo todo por un momento porque oyó una carcajada muy fuerte. Noggle apareció en el espacio y dijo que se dio cuenta de cuál era la fuerza de Kim. Dijo que los conceptos de por qué y espacio están muy relacionados. Que lo simple es una cierta materia que impregna el tiempo en todas partes. Kim se quedó estupefacto. No se daba cuenta de lo que decía el loco. Noggle dijo que se disculpaba porque hasta ese momento pensaba que la fuerza de Kim era bastante simple. Acaba de resultar que Kim puede controlar el tiempo. Y en un instante se produjeron cientos de fuertes explosiones. Todas dirigidas al mismo punto. Inmediatamente después de las explosiones, se utilizaron rayos láser para cortar la carne como si fuera mantequilla. El loco Noggle dijo que tenía muchas preguntas. Como por ejemplo cómo su superpoder estaba relacionado con el tiempo. Estaba preguntando si había un cierto punto de inflexión en el tiempo. ¿Puede Kim retroceder en el tiempo? Dijo Noggle. Que era perfecto para el papel del sujeto de prueba. En un instante, encerró a Kim en ese cubo y lo aplastó allí. El doctor le gritaba a Kim que le mostrara algo más que podía hacer. Entonces Noggle hizo otro de esos cubos. Era un cubo dentro de otro cubo. Y luego redujo esos cubos a un tamaño pequeño. Le preguntó a Kim qué iba a hacer ahora que estaba encerrado en medio de varios espacios. De repente, un puño muy poderoso golpeó la cabeza de Noggle. El golpe fue de una fuerza extraordinaria. Y solo le quedaron las piernas. Kim dijo que acababa de sacarlo. Pero a sus espaldas, Noggle, que se había hecho pedazos, se recomponía poco a poco. 256-151. Volvió a preguntarle a Kim si acababa de retroceder en el tiempo por un momento. También dijo que el tiempo que Kim había estado fuera, había sido bastante largo, pero que seguía asombrándole. De repente, el doctor dijo que estaba cansado y que llevaban una semana peleándose. Así que se iba. Kim estaba muy confundida. Noggle dijo que no tenía sentido seguir luchando contra Kim allí. Porque se dio cuenta de que no podía matarlo. Dijo que sería más fácil dejar a Kim allí hasta el final de sus días. Y a veces Noggle venía a hacer experimentos. Kim saltó de su asiento en un segundo para atrapar a Noggle, y evitar que hiciera lo que había dicho. Pero en cuanto Kim se acercó, Noggle cambió el espacio de su propia presencia. En ese momento, Kim se dio cuenta por un segundo de en qué lío se había metido. Estaba muy confuso. Gritaba que el tal Noggle no bromeaba con él. Mientras tanto, sus hijos hablaban sobre si el profesor estaría bien, y él oyó sus voces en ese momento. Los niños decían que la ciudad era tan ruidosa que les dolían los oídos. Era como si Kim se manifestara en la realidad. A través de su conexión con los niños. Uno de ellos dijo que todo iría bien. Porque todos habían visto lo grande que era el maestro. Y estaba seguro de que esos ladrones lloraban ahora. De repente, todos los niños desviaron su atención hacia un lado. Porque alguien apareció allí. Dijo que lo sentía mucho. Pero que no llorara. Era Noggle. Salió del portal y dijo que no era él quien lloraría, sino su maestro. Todos los niños estaban alerta y muy asustados. Y Noggle dijo que hacía tiempo que pensaba que sería lo peor para Kim. Dijo, como si fuera un demente, que lo peor para Kim sería su muerte. Noggle empezó a hacer esa esfera y dijo que creía que Kim lloraría mucho si les arrancaba todas las cabezas y las arrojaba al espacio donde Kim estaba sentada. Kim lo oyó todo. Solo temblaba porque no sabía cómo ayudarles. La loca de Noggle empezó a reírse a carcajadas y asustó aún más a los niños. Lo que la aterrorizó. Kim empezó a gritarle que parara. Esperaba que le oyera. El chico zorro activó su poder y cubrió a todos con su gran mano. Pero no habría servido de nada. Kim seguía gritándole a Noggle que se detuviera. En el momento decisivo, Kim gritó aún más fuerte para que se detuviera y se golpeara contra el suelo, esperando que cayera al otro mundo. De repente, todo se trasladó a otro lugar. Allí había un hombre muy extraño. Dijo tranquilamente que era Kim quien tenía que parar. También le dijo a Kim que si realmente quería destruir el programa de televisión destruyendo el televisor. Kim aún no se había dado cuenta de lo que había pasado. Seguía furioso. Durante la aduana, miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en una habitación. Y frente a él, había un hombre muy extraño. Entonces Kim le preguntó quién era y le dijo que dijera lo que quisiera porque no tenía tiempo. El hombre le dijo que el as estaba parado ahora mismo. Entonces Kim se calmó y decidió preguntarle si era un dios. Sonrió y dijo que no lo sabía, porque nunca había visto a dios en persona, y que era un demonio. Decía que era un demonio de contratos y oportunidades. Decía que daba superpoderes a quienes los necesitaban. El demonio empezó a decir que el amigo de Kim, Panda y su familiar Hajin, y Raya de Ramaon, y Bandido y Sur, todos los que tienen superpoderes estaban en ese lugar. Kim se quedó pasmado y atónito. Dijo que ninguno de ellos le había hablado de ese lugar. Dijo que no tenían motivos para decírselo, porque también pensaban que Kim tenía superpoderes, pero que eran propiedades de la máscara, no suyas. Entonces Kim le preguntó por qué se le había aparecido. El demonio dijo que pensaba que Kim necesitaba ayuda. Entonces el demonio dijo que él, como empresario profesional, debería poder vender sus propios bienes y servicios en el momento más idóneo y al precio más favorable. Entonces decidió ofrecerle un contrato a Kim. El demonio dijo que la ropa del yogui estaba en peligro, y que estaba atrapado en otra dimensión, y que no tenía forma de hacer nada. El demonio dijo que mejoraría su máscara. Kim le miró atentamente y le preguntó qué tendría que hacer. El demonio dijo que, en cuanto terminara la batalla, le quitaría la máscara, porque las propiedades de esa máscara no estaban pensadas para usarse así desde el principio. El demonio continuó diciendo que la máscara era su único error, y que no le había prestado atención durante un tiempo. Pero en cuanto Kim empezó a usarla, se produjo una situación en la que se rompió el equilibrio de poder. Kim respondió inmediatamente que estaba de acuerdo, y Demon se dio cuenta de que era una respuesta muy rápida. Kim dijo que si ayudaba a salvar a sus hijos, el demonio podría tomar su alma. El demonio se echó a reír y dijo que no necesitaba su alma. En un momento, el contrato se cerró, y Kim se convirtió en el eje del tiempo. Noggle siguió divirtiéndose, como a él le gustaba. Pero el globo era cada vez más grande, quería hacerlo despacio. Pero en un instante, una línea roja se trazó sobre su esfera, e incluso más allá. Estaba confuso y no entendía qué era ese hilo rojo ni de dónde venía. En un momento dado, ese hilo se abrió, y había un vacío en medio de él. Como resultado, todo se fue por un agujero en el espacio Noggle, ni siquiera pensó nada, simplemente estaba conmocionado. De repente, apareció una mano grande y terrible, y se oyó una voz que decía, el espacio es cierta sustancia. Cuando Noggle vio lo que salió de ese portal, casi se muere del susto. Fue Kim quien dijo que ahora, nada le impide penetrar en el tiempo. En un instante, ese hilo rojo atravesó a Noggle, y ni siquiera cambió de opinión. Noggle estaba aturdido, pensando que el hilo le había atravesado, pero qué podía hacerle. En ese momento, Kim gritó muy fuerte, estaba en medio del agujero que se había abierto. E inmediatamente Noggle empezó a volar hacia adelante, pero el hilo rojo empezó a tirar de él hacia aquel agujero oscuro. Como resultado, Kim consiguió arrastrarlo a ese espacio. Se quedó allí en tremendo shock por lo que había pasado, y ese hilo le soltó. Entonces se dio cuenta de todo, le preguntó a Kim cómo podía volver atrás el reloj. Kim había cambiado mucho, tenía cuernos. Dijo con una sonrisa que cuando mató a las cabezas de la luna azul, no sintió nada. Pero la cara de confusión del doctor definitivamente le daría mucho placer. Kim empezó a acercarse, y dijo que le arrancaría esa cosa de la cabeza, con su bebé en medio. Aquel espacio cambió, se volvió más oscuro y había relámpagos rojos por todas partes. Noggle seguía preguntándose. No podía darse cuenta de lo que estaba pasando, porque sabía que era el más poderoso de aquel mundo. Miró el enorme poder de Kim y le preguntó quién demonios era. Pero de nuevo se manifestó la esencia del doctor Nog, que empezó a gritar que él no era el alcalde ni siquiera un ciudadano de la ciudad, y ni siquiera alguien que saliera de las calles y se hiciera un nombre en la ciudad. Gritaba que Kim no era superior a él en nada, así que le ganaría. Mientras hablaba, Kim ya estaba volando a una velocidad vertiginosa para asestar el primer golpe. Noggle se dio cuenta a tiempo y también activó toda su fuerza para poner un bloqueo. Hubo una explosión de energía completamente diferente. Como resultado, Noggle era un espectáculo lamentable. Sus manos estaban arrancadas del bloque que había insertado. Kim se le acercó y le dijo que por fin se había vengado. Kim alargó la mano y empezó a arrancarle la piedra de la cabeza. Cuanto más me alejaba de ella, más cambiaba el espacio a mi alrededor. Porque ese espacio estaba controlado por el poder de la joya. Cuando Kim se estaba quitando esa cosa de la cabeza, Noggle gritaba de dolor como un loco. Y el espacio a su alrededor cambiaba muy rápidamente. De repente aparecieron en el desierto, porque esa cosa seguía bajo el control de Noggle. Y él los trasladó mentalmente allí, esperando poder escapar. El siguiente teletransporte los puso en órbita. Y fue en ese momento cuando Kim consiguió quitarle la joya de la cabeza a Noggle. Gritó como si no fuera normal, aunque no lo era, y su vida se había acabado. Kim se alegró enseguida de haberlo conseguido, que ahora tenía que volver. Pero sintió que su poder había desaparecido, que no podía volver atrás en el tiempo. Entonces recordó las palabras del demonio. En cuanto acabara la batalla, cogería la máscara. Todo sucedió. Y el demonio incluso se echó a reír porque no sabía que Kim acabaría en el espacio. Dijo que su contrato había concluido con éxito, y que tenía la máscara en sus manos. También dijo que eso es lo que significa un pacto con el diablo. Y espera que Kim no se arrepienta, porque ha conseguido lo que quería. Kim empezó a caer rápidamente al suelo a gran velocidad. Mientras caía, intentó hacer algo con las joyas, pero fracasó. Luego se resignó y se limitó a cerrar los ojos. Y un fuego ya empezaba a arder a su alrededor mientras entraba en la atmósfera. Caía como un meteorito y el rastro era rojo. Una niña que se quedó sola en el colegio miró al cielo. Las chicas de Raya y Ramahón también se dieron cuenta, y se pararon a mirar. El romántico Rajul se tumbó en el tejado de la casa, y disfrutó de las estrellas y de aquel meteorito. El ayudante del alcalde también pudo verlo y empezó a seguir el meteorito con la mirada. Mientras tanto, el panda volvió en sí, porque la cosa estaba apagada y podía moverse. Y ayudó y sacó a Fordon de aquel edificio. Ambos notaron que algo caía en el negocio, como meteoritos. Y ella se dio cuenta de que era Kim. Era el meteorito más bello jamás caído en la tierra. Como resultado, se formó un gran embudo, en cuyo centro había un pequeño punto negro. Era un niño, un chico de unos 10 años, no llevaba ropa y yacía inconsciente. Pasaron tres años, la ciudad prosperó y se desarrolló. Y todo mejoró. En uno de los programas de televisión, se hablaba de los principios fundamentales de la nueva ciudad. Y el más importante, era que todos debían tener las mismas oportunidades. Hubo un funcionario del boom que se indignó. Preguntó por qué seguían siendo monopolistas en el campo de la entrega de alimentos a través de tuberías. Chamín también estaba allí. Era opositor. Era un debate. Dijo que la persona de la que hablaba utilizaba la entrega del bingo. El hombre golpeó la mesa con la mano, y dijo que de eso se trataba. Que la entrega del bingo estaba controlada por el congelador. Curán era el anfitrión, y pidió a los invitados que fueran un poco más reservados entre ellos, porque la gente estaba viendo el programa en directo. La niña dijo que había mucho caos en la televisión. Y su abuelo le dijo que necesitaba a alguien muy digno que le pasara la tubería. También dijo que si se lo daban a la persona equivocada, podía volver a nacer sangre azul. Porque la codicia humana siempre puede hacer resurgir malas prácticas que han quedado en el pasado. Así que siempre hay que tener cuidado. Mientras tanto, en el desierto más allá de las calles. Iba en moto, y un hombre le dijo que la gasolina costaba 11.000 yubel por litro. Ella se indignó, y dijo que sabía que era mucho más barata. El hombre estaba sentado en una mecedora, y tenía latas de combustible a su lado. Y dijo que, a juzgar por su ropa, ella no era de aquí. Así que, ¿cómo podía conocer sus precios? Rajul estaba con ella, y le dijo que era mejor que no se dejara engañar por ese hombre. Se acercó y le agarró la mano. Dijo, a menos que por supuesto, el hombre quisiera convertirse en su esclavo. Enseguida se dio cuenta de que el hombre tenía un brazo mecánico, y dijo que parecía haber venido al lugar adecuado. Mientras tanto, en el barrio de moda, un grupo de bandidos se apoderó de ella, y dijo que a partir de entonces, era suya. Gritaron que matarían a todo el que se interpusiera en su camino. También era agente de la organización Castillo Alcione, y estaba conmocionado porque esos bandidos mataron a su mujer. Raya dijo que el hombre volvía a perder el bate y le preguntó si debía pedir ayuda. Me dijo que no llamara a nadie, porque ella podía encargarse. En poco tiempo, todos los ladrones estaban atados, y alguien dijo que la recompensa cayó en manos de Raya. Era el mismo policía, y la elogió por hacer un buen trabajo para ser guardia de puerta. Raya se enfadó y le dijo que ella no era una portera, y que no volviera a llamarla así. Entonces Raya le preguntó si tendría tiempo libre esa noche. Se alarmó y preguntó si había planes para un ataque de bandidos esa noche. Raya se sintió un poco avergonzada, y dijo que no lo decía con esa intención, sino que habían abierto un nuevo restaurante en su barrio, y que podían ir allí juntos a cenar. Sambe se quedó estupefacto, nunca esperó recibir una oferta así. Le contestó que trabajaba de noche, pero Raya le abofeteó inmediatamente. Entonces no le preguntó por segunda vez, sino que simplemente le dijo que iban a un restaurante. Después, los actos se trasladaron a una escuela renovada en un barrio de moda. Ese chico corrió al aula y pensó que era el primero en llegar a clase. Pero en realidad no tuvo tiempo, porque todo el mundo estaba ya allí, eran todos los mismos chicos. Pero la chica se rió como de costumbre, y dijo que ella también llegaba tarde, por culpa de las clases extra. Pero la niña fue muy considerada y preguntó qué día hacía, porque por qué estaban todos reunidos después del colegio. Esos chicos dijeron que habían oído que tendrían alguna tarea adicional, pero todos eran de diferentes cursos de primaria. De repente, un panda entró en su clase y los saludó a todos. Otro chico le preguntó por qué había venido. ¿Por qué da clases en el instituto? Dijo que estaba acompañando a un nuevo profesor que llegó a un barrio de moda. Hajin empezó inmediatamente a preguntarle a Panda si era una chica, y pensó que estaría bien que reaccionara así ante ella. Panda dijo que no era una chica, sino un hombre. Entonces Hajin dijo que no le interesaba. Y la chica Yura le hizo un comentario diciendo que no estaba bien hacerle eso a un profesor nuevo. Entonces Panda dijo que Kim debía ir a esa clase porque Hajin había dicho que él no le interesaba. En ese momento, los niños se quedaron helados, sorprendidos. Todos corrieron hacia la puerta y empezaron a llorar y a alegrarse. En el pasado, el director se acercó al demonio y le preguntó si le estaba buscando. El demonio le preguntó si quería hablar de ese acuerdo. El director contestó inmediatamente con claridad que quería que el demonio le quitara sus superpoderes. El demonio saltó y le preguntó si entendía lo que estaba a punto de hacer, porque moriría con una sola bala, porque sería un simple anciano. El director preguntó al demonio si recordaba el día en que se conocieron. El demonio dijo que se acordaba y que escuchó su deseo de proteger a su familia. Y por eso le dio el poder al director. El demonio dijo que pensaba que el hombre era un gracioso con una máscara. Y el demonio no podía ni pensar que se convertiría en un rebelde. El director dijo que desde el principio no era su fuerte. Dijo que ahora tiene una nueva familia, pero que es demasiado viejo para proteger a nadie con esas fuerzas. Dijo que él, como el diablo, no tenía piedad. Pero como sería su primer contrato con una persona en el poder, haría concesiones. El diablo preguntó qué quería el director. Dijo que si moría y su familia estaba en peligro, para que el demonio les diera una oportunidad. Parecía que Kim había vuelto y todos los niños estaban con él. Después de recibir la máscara, el demonio se quedó pensativo, y dijo que la esencia del contrato del antiguo director era muy vaga. El demonio se pregunta si el marido de Red es feliz. Voy a terminar aquí. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis la segunda parte, consigamos mil likes para este vídeo. Además, suscríbete al canal, haz clic en la campana y deja un comentario. Hasta el próximo vídeo.